La naturaleza es el curandero del hombre porque la naturaleza es el hombre. Cuando el Ayurveda dice que el sol es nuestro ojo derecho y la luna nuestro ojo izquierdo, no son palabras pronunciadas al azar. Bañándonos en la luz del sol, de la luna y el agua, la naturaleza diseñó los cuerpos que habitamos. Estos eran los ingredientes que nos proporcionaron cada pedazo de nuestra naturaleza, un cobijo, un sistema sustentador de vida, un compañero íntimo y un hogar para siete décadas o más. El descubrimiento del reino cuántico abrió un camino para seguir la influencia del sol, de la luna y el mar hasta los niveles más hondos de nuestro ser. Si escribo esto es con la esperanza de que haya en estos elementos una capacidad de curación aún mayor de lo que pensamos. Sabemos que un embrión humano se desarrolla recordando e imitando las formas del pez, de los anfibios y de los primeros mamíferos. Los descubrimientos cuánticos nos permitieron ahondar en el átomo y recordar el universo primigenio. Unos cuantos miles de millones de años atrás, la luz y el calor nacieron en el universo con la intención de durar 20.000 millones de años. Sin embargo, cada ser humano vuelve a encender esa chispa primigenia, dando vida al fuego que da la vida. En la india védica, el fuego sagrado del hogar compartía el nombre de Agni con el fuego digestivo del vientre y el fuego solar del cielo. Sir Arthur Eddington afirmó que existen dos realidades que debíamos reconocer según una terminología propia a cada una, siendo una de ellas trivial y la otra fundamental. La trivial es la realidad mecanística investigada por la ciencia, pero la más importante es la realidad humana de la experiencia. Según la realidad científica, decía Eddington, la Tierra es un granito de materia dando vueltas alrededor de una estrella corriente, siendo ambos lanzados a la deriva en un universo con otros miles de millones de objetos estelares de dimensiones mayores. Pero según la realidad humana, la Tierra sigue siendo el centro del universo, ya que la vida que alberga es lo único que sí tiene importancia, al menos para nosotros. La expresión más emocionante de esta idea la viví al conocer a una de mis pacientes. Era una chica que vino a verme con problemas de salud notorios, entre ellos un cáncer. Para mantener la calma, escribía algunas de las experiencias más importantes de su pasado. Una de ellas tuvo lugar cuando… Tenía 16 años. La tituló ¿Pero cómo es posible que yo sea la luna? Edad 16. Estoy tumbada en un campo, sumida en una oscuridad irradiada de luna llena y magnética. A mi alrededor, una poderosa sensación de serenidad. Mi ser es parte de la Tierra y parte de la luz pura y blanca de la luna, del todo a la vez. No existe nada más significativo en este momento. De repente pienso, ¿estaré muerta? ¿Qué más da? Estoy pasando una hora en manos de Dios y Él se convertirá en parte de mí. Un número asombroso de personas han experimentado vivencias parecidas, fenómenos que Eddington llamaba el contacto místico con la Tierra. Más tarde, mi paciente perdió el contacto con estas experiencias, acostumbrándose gradualmente a la vida laboral y las preocupaciones familiares que nos desconectaban a todos de la naturaleza. En su caso, el estrés acumulado desembocó en una enfermedad crónica. Irónicamente, le puso este título al período ulterior de su vida. ¿Vivir en contra de la naturaleza? ¿Será eso la edad adulta? Lo más curioso es que, al renunciar a una vida en contra de la naturaleza, la sensación antigua de contacto volvió con una frescura intacta. Con veintitantos años, dio una vuelta por la costa del Pacífico y escribió estas líneas. Durante casi dos horas, paseando a solas por la playa, he estado con Dios. Yo era la espuma, las olas que rompían, su sonido y su fuerza. Era la arena cálida, vibrante, viva. También era la brisa, suave y libre. Fui el cielo, sin límites y puro. Sólo sentía amor. Era algo más que mi cuerpo. Y en ese momento lo sabía. Aquel momento fue purificador y bello. Este párrafo plasma una hipótesis en la que yo creo como médico. El mecanismo curativo del interior del ser coincide perfectamente con el mecanismo exterior. El cuerpo humano no parece una pradera verde, pero sus brisas, sus alegres aguas, la luz del sol y la tierra se han transformado en nuestro interior. De hecho, jamás se sumirán en el olvido. Las medicinas antiguas tenían buenas razones para decir que el hombre está formado por la tierra, el aire, el fuego y el agua. Porque el cuerpo es inteligente, él entiende esta realidad, y cuando regresa hacia su hogar, la naturaleza vuelve a sentirse libre. Con una alegría desbordante, reconoce a su madre. Esa sensación de alegría es vital. Permite el enlace de las naturalezas de dentro y de fuera. Esta realidad también es válida en el marco de la mecánica cuántica del cuerpo. Es sencillamente el camino de vuelta hacia la naturaleza. No es necesario darle una explicación, pero sí conviene. Recordar un hecho tal vez algo triste. A veces el intelecto, al enfrentarse con la naturaleza, lo hace tan limpiamente que acaba cerrándose la puerta del camino de vuelta. Quedan muchas cosas por decir acerca de la mecánica cuántica del cuerpo. Si pretendemos investigar en lo esencial, creo que no hay tema que compita con éste. Hoy, la medicina está deseando dar un salto y salvar los dilemas presentes, pero el deseo se ha convertido en espera. Un compañero mío, de cuando era estudiante en Nueva Delhi, ha tenido una brillantísima carrera como físico en Estados Unidos. Ha sido nombrado profesor en la Facultad de Medicina de Harvard antes de cumplir los 45 años. Hace poco, nos sentamos los dos a charlar después de cenar en un restaurante de Boston. Estuvimos hablando de perspectivas futuras. Todos los investigadores se dan cita en Washington. Dijo con un deje de tristeza en la voz. Y todos hemos coincidido en que, para el año 2010, no sabremos curar ningún cáncer y no habremos dado con ninguna solución para comprender el SIDA. Este tipo de pronóstico aterrador debe evitarse a toda costa. Puede que sea propio de una ciencia impecable, pero no tiene sentido desde la perspectiva cuántica. Todos somos navegadores expertos en el reino de la zona, donde la ciencia busca a tientas con una lucecita tenue. ¿No sugiere esto una solución? Los fallos misteriosos de la inteligencia del cuerpo en casos como el cáncer y el SIDA pueden resumirse todos a una sencilla distorsión, una desviación equivocada hacia las regiones ocultas de la inteligencia del ADN. Para entender cómo resolver los problemas del mente-cuerpo, hemos de descubrir y conocer estas desviaciones y sus orígenes ocultos. En todas partes y en ninguna, nadie verá jamás la mecánica cuántica del cuerpo. Para muchas personas ese es el mayor problema, y de ahí el escepticismo, no sólo para los científicos, sino para todos aquellos que no acaban de creerse lo que no pueden ver o tocar. La historia de la medicina moderna consiste en buena medida en rastrear objetos sólidos que puedan causar la enfermedad. Aunque casi todos permanezcan en el reino de lo invisible, más allá de lo que perciben los ojos del ser humano. Un observador genial del siglo XIV hubiera podido conjeturar que las ratas en una casa anunciaban peligro de peste bubónica. En aquel entonces, las ratas eran tan comunes que nadie hubiera relacionado una cosa con la otra. Si observamos la evolución de una pulga sobre la piel de una rata, pronto descubriremos el origen de la plaga, pero sólo cuando se analiza la sangre de la rata bajo un microscopio y se descubre la bacteria. Pasteureia pestis puede resolverse el enigma de la muerte negra, uno de los castigos más antiguos de la humanidad del que se ha dicho que acabó con el ejército persa cuando marchaba contra Grecia en el siglo XIV, sin un microscopio que sería la bacteria. Algo tan invisible para la vista y a la vez tan grande como el mundo, ya que alcanza cualquier paraje de la tierra llegando hasta los polos. Va y viene como el humo, penetrando por puertas y ventanas cerradas herméticamente. Si sólo diéramos crédito a nuestros sentidos, la capacidad de un organismo de este tipo para estar en todas partes y en ninguna a la vez sería fantástica. En esencia, el mundo cuántico es un paso en la escala de lo invisible, a la inversa de lo que sucede con las bacterias o los virus más pequeños. Un fotón, un electrón o cualquier objeto del mundo cuántico jamás empleará una dimensión al alcance de la vista o el tacto humano. Están verdaderamente en todas partes y en ninguna. Este fenómeno apenas afectó a la medicina hasta muy recientemente, ya que el virus más pequeño sigue siendo varios millones de veces mayor que una partícula elemental. Además, los gérmenes son muy estables en el tiempo y el espacio. En cambio, los objetos cuánticos aparecen y desaparecen en el escenario de la existencia de modo imprevisible. Si la pasteurella pestis ronda en tu sangre, allí está absoluta y definitiva. No es como sucede en el caso de los mesones fantasmales que dejan rastros remotos en una placa fotográfica durante unas millonésimas de segundo, para luego desvanecerse y abandonar la existencia material, ni como el neutrino que pasa inadvertido por la Tierra entera, como si jamás se topara con nada en el camino. La gran diferencia de escala entre la medicina y la física cuántica mantuvo ambas ciencias separadas hasta 1987, cuando un inmunólogo francés, Jacques Benveniste, llevó a cabo un experimento ultrajante para las visiones no cuánticas del mundo. En apariencia, el experimento parecía irrelevante. El doctor Benveniste tomó un anticuerpo común llamado IgE, inmunoglobina de tipo E, y lo expuso ante la presencia de determinadas células blancas de la sangre llamadas vasófilos. Es sabido que cuando estos dos elementos interactúan, el anticuerpo IgE se agarra firmemente a sus receptores y aguanta. Luego se queda esperando la invasión de una molécula flotante en la sangre que él habrá de repeler. En este caso, el invasor no es un germen, sino un antigen, una sustancia que provoca alergia. Si uno es alérgico a la picadura de abeja, las moléculas del veneno no permanecerán en el cuerpo más de unos segundos antes de provocar la aparición del anticuerpo IgE. A su vez, éste desencadenará una reacción compleja de la célula que permite activar una respuesta dinámica del cuerpo. El vasófilo liberará una sustancia química llamada histamina, la cual provoca hinchazón, calor, comezón y dificultades respiratorias, es decir, trastornos típicos de un ataque alérgico. El misterio de las alergias es que los antígenos, las sustancias ofensivas que penetran en el cuerpo suelen ser inofensivas, lana, polen, polvo y, sin embargo, el sistema inmunológico los trata como si fueran enemigos mortales. Para descubrir su origen, se han estudiado detenidamente las diversas alergias en el plano molecular, y uno de los resultados de estas observaciones ha sido la firme intervención del anticuerpo IgE. Estos fenómenos son los que ponen en escena el extraordinario experimento del Dr. Benveniste. Tomó un suero de sangre humana lleno de células blancas y de anticuerpos IgE, y lo mezcló con una solución preparada a base de sangre de cabra, partiendo de la idea que ésta liberaría histamina. Esta segunda solución contenía un anticuerpo antiige, lo cual viene a ser veneno de abeja, polen o cualquier antigen. Cuando el IgE y el antiige colisionaron, la reacción en el tubo de ensayo se desarrolló exactamente como en el cuerpo de una persona con una alergia grave, y en ese instante se generaron grandes cantidades de histamina. A continuación, Benveniste diluyó el antiige diez veces y lo volvió a inyectar, provocando esa misma reacción. Siguió diluyéndolo una y otra vez, y como ya pasó anteriormente, la mitad del IgE, entre el 40 y el 60%, siguió reaccionando. Era muy curioso, ya que había sobrepasado notablemente el límite en que la solución había de ser activa químicamente. Decidió proseguir con la dilución del anti-Ig, volviéndolo un centenar de veces más débil a cada intento, hasta convencerse de que ya no quedaba nada del anti-Ig. Esta última dilución contenía una parte de anticuerpo para 10 elevado a la potencia 120 partes de agua. Si tuviéramos que transcribirla, esta cifra se expresaría con un 10 seguido de 120 ceros. Valiéndose de una constante llamada el número de Avogadro, confirmó matemáticamente que era imposible que el agua pudiera contener una sola molécula de anticuerpo. Cuando añadió esta solución, que se había convertido en agua destilada sin más, la reacción de histamina tuvo lugar con la misma potencia que anteriormente. En la película clásica de Humphrey Bogart-Tenner, y no tener recuerdo esta réplica, te ha picado alguna vez una abeja muerta. En este caso, la abeja también es invisible. Aunque este resultado fuera absurdo, Benveniste lo duplicó 70 veces y pidió a otros equipos de investigación que repitieran estos experimentos en Israel, Canadá e Italia, y todos obtuvieron los mismos resultados. Todos descubrieron que podemos activar el sistema inmunológico con un anticuerpo que no se encuentra en él. Según mi terminología, Benveniste había sacado a la luz a un fantasma de la memoria. El propio Benveniste llegó a especular que el agua contenía el fantasma impreso de la molécula que en su día estuvo flotando en ella. Pese a las dificultades, su trabajo se publicó en junio de 1988 en la prestigiosa revista inglesa Nature. Sus editores insistieron en su desconcierto ante los resultados, afirmando con razón que no hay fundamento físico para explicarlo. Las células blancas del ser humano habían sido activadas como si un anti-Ig estuviera atacando las procedentes de todas partes cuando en realidad no había ni uno. La medicina no está dispuesta a abrir la puerta cuántica, aunque este experimento la deje claramente entreabierta. 1. Se pensó en aquel momento que Benveniste estaba defendiendo con su experimento los métodos homeopáticos, un sistema médico inventado unos 200 años antes por un físico alemán, Samuel Hahnemann, cuyo método tuvo muchísimo éxito en toda Europa. El término homeopatía viene del griego y significa una misma dolencia. La etimología de la palabra recuerda los principios homeopáticos fundamentales y, por ejemplo, aquel famoso de vencer a la enfermedad por la enfermedad. La homeopatía enfoca cada enfermedad empleando el método de Benveniste. Unas reducidas cantidades de sustancias antagonistas son suministradas al paciente para que éste construya su propia inmunología o se deshaga de la enfermedad si ya está presente. Cuando la medicina convencional administra una vacuna contra la viruela, resulta que la lógica homeopática está manos a la obra. El virus muerto de la vacuna estimula los anticuerpos antiviruela del cuerpo. Este método para luchar contra la viruela se remonta a la antigua China, donde los médicos extraían postillas de las llagas de las víctimas y las aplicaban luego sobre heriditas realizadas en los brazos para proteger contra la enfermedad. Sin embargo, a la inversa de lo que ocurre con la vacuna, la homeopatía se basa en los síntomas y no en los organismos que, de hecho, están provocando la enfermedad. Empleando un sistema elaborado de venenos y hierbas tóxicas que imitan los síntomas de la enfermedad real, el hombre homeópata proporciona al cuerpo un avance de lo que desea curar. Por ejemplo, las semilas ya arraigadas de nuxvómica que contienen estricnina se administran para contrarrestar el cansancio crónico y la irritabilidad, ya que precisamente producen estos mismos síntomas. El experimento de Benveniste, en realidad, no implicaba una lógica homeopática en su conjunto, sino un aspecto de la homeopatía, ya que demostraba que el cuerpo puede reaccionar a una microdosis de sustancia extraña. Los demás efectos de la homeopatía permanecen ambiguos. El ayurveda no niega el principio homeopático, pues incluso atribuye a cada parte del cuerpo determinadas hierbas, minerales e incluso colores y sonidos, y todos pueden ser utilizados para curar el cuerpo. Sin embargo, el ayurveda no coincide con la lógica homeopática en la medida en que, según ella, el cuerpo debería enfermar para luego sanar. La aportación fundamental del experimento de Benveniste queda plasmada en uno de los diagramas cuánticos del capítulo anterior. Un proceso del cuerpo, como vimos anteriormente, es como una brigada de bomberos, es decir, una cadena de acontecimientos que transcurren pasando de una etapa a otra, salvando la excepción del primer bombero, B. Este bombero parece surgido de ninguna parte, aunque podemos ver con claridad que nace de algún impulso inicial, A. Lo que Benveniste logró realizar magníficamente era definir la esencia de este modelo. Pasamos continuamente de un estado de no molécula a un estado en que sí hay molécula. Las sustancias químicas del cerebro presentes, cuando por primera vez condujimos un coche, ya han desaparecido. La mayoría desaparecieron antes de que uno aparcase el coche por primera vez. Cuando volvemos a recrear aquella vivencia en la memoria, viendo el coche y sintiendo el volante entre las manos, estamos desencadenando reacciones moleculares que no tienen inicio en ninguna parte, ya que las células del cerebro contienen ya aquellas sustancias antiguas, como sucedía con el agua de Benveniste. Si logramos explicar de qué manera el cuerpo-mente parte desde la no célula hacia la célula, habremos resuelto entonces uno de los mayores enigmas del cerebro. Tras ese primer trozo de materia, el resto de la secuencia obedece a leyes de la naturaleza harto conocidas. Además de la homeopatía, veo un ejemplo aún más claro en los casos psiquiátricos curiosos conocidos como personalidades múltiples. Nada en el campo del cuerpo-mente parece tan sumamente inexplicable, ya que cuando una persona con personalidades múltiples pasa de una a otra, su cuerpo también da el cambio. Una personalidad puede tener diabetes, por ejemplo, y la persona sufrirá insuficiencia de insulina mientras perdure la personalidad en cuestión. Sin embargo, las demás personalidades pueden estar libres de la diabetes, registrando los mismos niveles de azúcar en la sangre que una persona normal. Daniel Goldman, un psicólogo y escritor sobre temas relacionados con el cuerpo-mente, relata la historia de un niño llamado Timmy, capaz de adoptar unas 12 personalidades distintas. Una de ellas sufre urticaria si bebe zumo de naranja. La urticaria aparecerá, escribe Goldman, en cuanto sale a relucir esa personalidad. Si Timmy tiene zumo de naranja en el estómago, aunque lo haya ingerido asumiendo otra personalidad. Además, si Timmy recobra su verdadera personalidad mientras sufre una crisis de alergia, la comezón provocada por la urticaria desaparece al instante y las ampollas llenas de agua empezarán a remitir. ¡Qué contento me puse cuando leí este relato! Los textos médicos no dicen que las reacciones alérgicas puedan aparecer y desaparecer a voluntad. ¿Cómo podrían? Las células blancas del sistema inmunológico, envueltas en anticuerpos como el IgE, apenas esperan el contacto de un antigen. Cuando tiene lugar ese contacto, son estimuladas de inmediato para la reacción. Sin embargo, en el cuerpo de Timmy, hemos de comprender que primero se acercan las moléculas de naranja a la célula blanca y luego el cuerpo toma la decisión de reaccionar o no. Esto supone que la célula de por sí es inteligente, cosa que trato de demostrar. Además, su inteligencia afecta a cada molécula y no se limita a moléculas especiales como el ADN, ya que el anticuerpo y el zumo de naranja se topan con átomos muy comunes de carbono, hidrógeno y oxígeno. Decir que las moléculas toman decisiones desafía la ciencia física tradicional. Es como decir que la sal puede sentirse a veces salada y otras no, pero pasar de un acontecimiento en el cuerpo-mente a otro consiste siempre en una proyección de inteligencia. Lo más sorprendente en el caso de Timmy es su nivel de alteración y de intensidad. Cuando comprendemos que él mismo opta por volverse alérgico, ya que de otro modo no podría activar y desactivar su urticaria, nos enfrentamos a la posibilidad de que nosotros igualmente seamos capaces de optar por nuestras enfermedades. No estamos al tanto de esta elección porque tiene lugar por debajo del nivel de nuestros pensamientos conscientes. Pero, si de hecho existe esa elección, deberíamos ser capaces de modificarla. Todos nosotros podemos alterar la biología de nuestros cuerpos de un extremo a otro. Cuando nos sentimos muy felices, no somos la misma persona fisiológica que cuando nos sentimos deprimidos. Las personalidades múltiples demuestran que esa posibilidad de alterarse desde el interior está bajo control. Hablaré a continuación de algunas de las historias de la familia Chopra que tienen que ver con el tema y, de paso, curiosamente, con el antigen IgE. Mi padre era cardiólogo en India. Durante años fue médico del ejército, lo cual exigía de la familia que nos trasladáramos a menudo de un cuartel a otro, de un lado a otro de India. Tenía yo muy pocos años cuando nos mandaron a Yammu, en el estado de Cachemira, al norte de India. No recuerdo nada de nuestra estancia en aquel lugar, pero durante años oí hablar de las terribles alergias que sufrió mi madre en Yammu. Su torturador era el polen de una flor nativa que cubría el suelo cuando llegaba la primavera. Provocaba en ella unos ataques de asma muy dolorosos. Su cuerpo se hinchaba y le brotaban hinchazones aparatosas y rojas como ampollas. Su problema era conocido como edema angioneurótico. Mi padre siente un gran amor por mi madre y su compasión le animaba cada primavera a llevarla a Srinigar, la capital de Cachemira. El aire en Srinigar está libre de polen y además le encantaba a mi madre pasearse por aquel valle, entre montañas, posiblemente uno de los lugares más hermosos de la tierra. Pero una primavera, debido a unas lluvias torrenciales, la carretera tuvo que ser cortada y mi padre decidió que tomarían el avión para regresar a casa. Subieron al avión y al cabo de una hora aterrizaban. Puso su mano sobre el brazo de mi madre para tranquilizarla, pero vio aparecer en ese momento unas manchas rojas sobre su piel y se asustó un poco, pues vio tan bien que le costaba respirar. La alergia de mi madre era tan grave y aparatosa que la azafata vino corriendo para preguntar si podía hacer algo. —No creo que pueda ayudarnos —dijo mi padre. —Es cosa del polen de yamu. —¡Jamu! La azafata parecía estar desconcertada. —Todavía no hemos aterrizado en yamu. Esto es Udhampur, nuestra primera etapa. ¿No lo sabían? Mi padre no entendía lo que estaba pasando. Cuando miró a mi madre, vio que sus jadeos amainaban y sus dolores desaparecieron sin dejar rastro. Mi padre solía comentar. —Basta con pronunciar la palabra yamu y le sale la alergia a tu madre. Cuando le conté el experimento IG, le quité un peso de encima. Ahora tenía al fin una respuesta científica o algo por el estilo para entender el gran misterio de la familia. Mi madre solo tiene una personalidad, pero su alteración física, a la vez, extrema y muy rápida. Muchos casos de personalidades múltiples han sido estudiados y comprobados, especialmente por el Dr. Bennett Brown, un investigador en psiquiatría. Cuando la personalidad del paciente se altera, aparecen y desaparecen verrugas, cicatrices y erupciones cutáneas, además de hipertensión y epilepsia. Una personalidad específica puede ir acompañada de problemas de la visión, y mientras esa personalidad no vuelve a la normalidad, la vista seguirá siendo deficiente. Como regla general, tales pacientes tienen al menos una personalidad infantil, y cuando ésta emerge, sus cuerpos responden a dosis inferiores de droga. En uno de los casos, 5 MW de calmante eran suficientes para relajar al paciente adormeciéndolo como si fuera un niño, cuando curiosamente una dosis, 20 veces mayor, no tenía efecto alguno sobre la personalidad adulta. Los investigadores no salen de su asombro y tratan de dar con el mecanismo que explique estos fenómenos en apariencia imposibles. Creo que solo descubrirán algo cuando comprueben que en algún momento se produjo una alteración cuántica. Una personalidad no lleva moléculas, ya que se compone tan solo de memorias y de tendencias psicológicas. Sin embargo, éstas permanecen por más tiempo que las células afectadas. No se trata en este caso de un misterio insondable, pues todas las moléculas de nuestro cuerpo vienen envueltas, como ya vimos, con algo de inteligencia que invisible. La memoria no es el término que emplean los físicos y, sin embargo, parece fácil deducir que en el mundo cuántico sí existe. Las partículas separadas por inmensas distancias de espacio-tiempo saben qué están haciendo unas y otras. Cuando un electrón salta hacia una nueva órbita en el exterior del átomo, el antielectrón o positrón asociado a él debe reaccionar esté donde esté. En realidad, el universo entero está conformado en base a estas redes de la memoria. Para un físico, el único asombro en el experimento de Benveniste es que nadie se ha creído jamás que los acontecimientos cuánticos tuvieran lugar en el plano de las moléculas. Un fotón se establece en el umbral cuántico, donde las vibraciones aleatorias y remotas son el elemento dominante. Algunas de estas vibraciones se sumen en la nada. Otras se despiertan y penetran la realidad material en forma de materia o energía. Considerando que el fotón no es lo bastante importante, puede entrar y salir de la existencia. Una molécula como la AIG, sin embargo, es muchísimo más sustancial que estas vibraciones fluctuantes. Si no lo fuera, las moléculas podrían nacer y morir sin avisar, al igual que todo lo compuesto por moléculas, por ejemplo, las ballenas azules y los rascacielos. Y pues no es así, no se ha considerado necesario investigar en el campo de las moléculas con memoria. Para comprender cómo funciona esta memoria, hemos de adquirir más datos acerca de la naturaleza del plano cuántico. Su peculiaridad, muy diferente de otros estados de la materia y energía, es su vacío. Ya vimos anteriormente que, en su corazón, los átomos están casi completamente vacíos, siendo proporcionalmente tan carentes de materia como el espacio intergaláctico. Este fenómeno debe poder aplicarse igualmente al ser humano, ya que, obviamente, estamos formados por átomos. Esto significa que estamos formados de vacío. Más que cualquier otro elemento, esa es nuestra materia prima. En lugar de considerar el espacio entre las estrellas como algo sin vida, tétrico y frío, deberíamos verlo con los ojos de un físico y observar que viene empaquetado con energía invisible, aguardando la fusión con átomos. Cada centímetro cúbico de espacio rebosa de energía en cantidades prácticamente infinitas, aunque buena parte de esta energía tenga sólo una forma virtual, lo cual supone que está encerrada y no desempeña una labor activa en la realidad material. Según un verso de las antiguas Upanishad indias, el poder que penetra el universo es mucho mayor que cuanto pueda brillar a través de él. Volviendo a la terminología de los objetos cuánticos, de los cuales casi todos quedan encerrados en una forma virtual, este verso viene a ser literalmente objetivo. Nuestros sentidos no están preparados para ver el vacío como posibles entrañas de la realidad, ya que se han formado para captar niveles más aparatosos de la naturaleza, poblados de flores, piedras, árboles y familias. Se suele comentar que el ojo humano puede distinguir hasta dos millones de colores y que cada uno ocupa una estrecha banda de energía luminosa. Pero sin embargo, nuestro mecanismo óptico no registra estas vibraciones de energía como tales vibraciones. Tampoco registramos como vibración una lápida de mármol, aunque, al fin y al cabo, esa es su esencia, al igual que un color. Cuando la luz cambia de un color a otro, cada gradación por pequeña que sea ejerce una poderosa influencia. La luz visible, por ejemplo, proporciona al mundo la forma y la definición que percibimos con la vista. Si pasamos, incluso tenuemente, hacia la banda infrarroja, el ojo humano sentirá calor, pero la luz la cegará. Si pasamos a la banda de rayos X, el ojo será destruido. Cada gradación cuántica es poca cosa, pero implica una realidad nueva en el nivel más grosero y elemental de moléculas y seres vivos. El espectro de luz es como una cuerda que vibra más lentamente en un punto y con mayor rapidez en otro. Nuestro hogar reside en una parte ínfima del espectro, pero requiere la longitud total del mismo para que existamos. Iniciándose en la vibración cero, los temblores de la cuerda son responsables de la luz, el calor, el magnetismo y otras muchas formas de energías discretas que llenan el universo. Son tan solo unos pocos escalones de la escalera de la creación los que han de subirse desde el espacio vacío hacia el polvo intergaláctico, de allí al sol, hasta desembocar en un planeta vivo, la Tierra. Esta gradación demuestra que el vacío, el punto de vibración cero, no ha sido llenado por nada, salvo por el punto de partida necesario para que todo exista. Y ese punto de partida está siempre en contacto con cualquier otro punto. No hay interrupciones en la continuidad. El vacío subatómico es un tema que nos atañe directamente, ya que experimentamos ese mismo vacío cuando pensamos. Al igual que todo el universo en su conjunto, un objeto material, el neuropéptido, surge de ninguna parte. En este caso, no son los átomos del neuropéptido los que son generados, ya que los elementos necesarios como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y demás componentes ya están presentes en la glucosa, es decir, en el combustible del cerebro. Lo que viene a generarse espontáneamente de ninguna parte es la configuración del neuropéptido, aunque suene a magia. En el preciso instante en que uno piensa soy feliz, un mensajero químico, traduce esa emoción, la cual no tiene existencia sólida. Sea cual sea el mundo material en que podamos pensar, es un pedazo de materia tan perfectamente sincronizado con el deseo correspondiente que cada célula del cuerpo aprende, literalmente, de esa felicidad y se una a ella. El hecho que uno pueda instantáneamente hablar con 50 billones de células en su propio idioma es tan inexplicable como ese momento en que la naturaleza creó el primer fotón partiendo del espacio vacío. Estas sustancias químicas del cerebro son tan diminutas que la ciencia ha tardado varios siglos en identificarlas. Sin embargo, si consideramos las moléculas mensajeras como las expresiones materiales más sutiles de la inteligencia que puedan generarse en el cerebro, hemos de admitir que tampoco son lo bastante sutiles como para levantar un puente seguro entre la mente y el cuerpo. En realidad, nada puede ser lo bastante sutil, ya que una de las riberas de donde parte el puente, la mente, no es pequeña bajo ningún concepto físico. Sería absurdo pensar que el pensamiento pueda tener una dimensión. La mente no está colgada en el espacio ocupando cierto volumen, aunque fuera el espacio infinitesimal ocupado por un electrón. Era tan obviamente absurdo colocar la mente en una caja que la ciencia optó por separar la mente y la materia al iniciar sus investigaciones, ya que la materia sí puede caber en una caja. Por fortuna, la física cuántica presta su ayuda al constructor del puente. Nació para explorar esas regiones aparentemente sin sentido de las periferias del espacio-tiempo. La física cuántica ha asumido la responsabilidad de medir las cosas más diminutas del universo. El átomo, por muy pequeño que sea, resultó llevar en su interior un núcleo, y cuando éste pudo rescatarse, su unidad más pequeña pareció ser el protón. Hasta que la investigación nuclear lograra partir la materia otro poco, acercándose más y más al origen de la existencia. Así fue como pudieron descubrirse más adelante las partículas llamadas quarks. Más allá del quark, sin embargo, parece ser que no existe nada más diminuto. Podríamos pensar que ha de haber allá afuera algo material capaz de construir el quark. Curiosamente, no parece que sea así. En la Grecia antigua, el filósofo Demócrito propuso por primera vez que el mundo material estaba compuesto de partículas diminutas invisibles que él mismo llamó átomos, de la palabra griega para designar lo no divisible. Cuando Platón oyó esa teoría, la cual por supuesto no pudo en su día demostrarse. Experimentalmente, planteó una objeción que anunciaba la física cuántica. Si el átomo es un objeto, decía Platón, entonces debe ocupar algún espacio. Por tanto, puede ser a su vez cortado en dos partes para ocupar un espacio menor. Cualquier elemento que puede dividirse en dos no es el constituyente más diminuto del mundo material. A través de este razonamiento impecable, Platón acababa con la noción de partículas sólidas que puedan contener el elemento básico constructor de la naturaleza. No sólo el átomo, sino también el electrón, el protón y el quark. Todos ellos pueden dividirse, aunque hoy no seamos capaces de ello, es un cuento de no acabar. Sea lo que sea lo que construye el mundo, ha de ser tan diminuto que no ocupa espacio. Platón propuso que el mundo nacía de lo invisible, de formas perfectas parecidas a las formas geométricas. A su vez, la física moderna ha propuesto alternativas algo más tangibles, como la materia invisible llamada partículas virtuales, igual que la noción de campos de la energía. La famosa ecuación de Einstein-Emich II dejó claro que la energía podía transformarse en materia, y esto permitió a la física traspasar el límite de lo que es más pequeño que lo pequeño. Nadie puede decir con toda seguridad qué es lo que construye el quark, pero sí sabemos que no se trata de un elemento de materia de forma sólida. El quark ya está fuera del límite de lo que podemos ver o tocar, incluso valiéndonos de los métodos más avanzados de expansión de nuestros sentidos. El elemento constructor puede ser sencillamente una vibración con el potencial suficiente para transformarlo en materia. Por tanto, es más pequeño que lo pequeño. Para un físico, cualquier dimensión se detiene en un número específico, 10 to 33 cubic centimeters, una dimensión inconcebible que puede escribirse con una fracción one-tenth, seguido de treinta y dos ceros. Este es el llamado límite de Planck, como un cero absoluto del espacio, al igual que hay un cero absoluto para la temperatura. Pero ¿qué sucede más allá de ese límite? Al llegar a este punto, la ciencia física se queda sin voz. Me fascina comprobar que todos los fundadores de la física cuántica eran básicamente platónicos. Esto significa que creían que el mundo de las cosas es una proyección borrosa de una realidad mucho mayor e invisible, una realidad no material. Algunos, como Einstein, quedaron maravillados ante el perfecto ordenamiento de la naturaleza sin atreverse a otorgarle inteligencia. Otros, como Eddington, declararon atrevidamente que la materia prima de todo el universo es materia mental. Eddington defiende esta postura con un argumento lógico tan genial como el de Platón. Nuestra visión del mundo, según él, es básicamente una formación de impulsos cerebrales. Esta formación se genera por la intervención de impulsos que viajan por los nervios camino arriba y camino abajo. Estos, a su vez, proceden de vibraciones de energía en los extremos de los nervios. Como base de la energía está el vacío, el vacío cuántico. ¿Cuál de las dos partes es real? No lo es ninguna, pues cada etapa en el camino, desde las vibraciones de energía hasta los impulsos nerviosos que parten rumbo a la formación cerebral, es únicamente un código. Poco importa desde dónde lo miremos. El universo visible es, en esencia, una serie de señales. Sin embargo, estas señales van todas unidas unas a otras, transformándose las vibraciones sin sentido en experiencias completas con un significado para el ser humano. El amor entre el hombre y la mujer puede definirse con datos básicos físicos, pero proceder de este modo significa perder la realidad de los hechos. Consecuentemente, según Eddington, todos estos códigos han de ser algo más real, que exista en alguna zona más allá de nuestros sentidos. A la vez, ese algo nos es muy íntimo, ya que todos sabemos descifrar ese código, volviendo las vibraciones aleatorias cuánticas en una realidad ordenada. Un buen ejemplo es el de un pianista que toca un estudio de Chopin. ¿Dónde está la música? Está en varios planos, en las cuerdas que vibran, en las vibraciones, en los dedos que teclean las llaves, en las marcas negras de la partitura o en los impulsos nerviosos por el cerebro del intérprete, pero todos son códigos. La realidad de la música es una forma brillante, bella e invisible que invade la memoria sin estar presente en ninguna parte del mundo. Para ser como el quantum, el cuerpo no necesita repudiar sus moléculas mandándolas hacia otra dimensión. Sólo necesita aprender a reconstruirlas según esquemas químicos nuevos. Estos esquemas son los que dan el salto hacia y desde la existencia, recordándonos lo que sucedía en los tubos de ensayo del experimento de Benveniste. Si me imagino que caigo por un barranco y el corazón me empieza a latir fuertemente, habré estimulado la adrenalina empleando un estímulo tan invisible como el antiige del experimento. Asimismo, una de las personalidades de Timmy recuerda cómo ser alérgico al zumo de naranja, aunque esa personalidad pueda ocultarse en algún reino invisible durante días y días. En cuanto retorna, el cuerpo ha de obedecer sus mandatos. He tratado de hacer que este experimento pareciera razonable a la inversa de uno de los editores de la revista Nature, que escribía que el experimento IGE de ser verdad tira por la borda 200 años de pensamiento racional en el campo de la biología. Pero la biología habrá de cambiar hoy, y la medicina tendrá que seguir el movimiento. A la inversa de lo que los médicos suelen pensar, el páncreas anormal de un diabético no es tan real como la memoria desvirtuada que se ha agarrado a él en el interior de las células pancreáticas. Esta comprensión abre la puerta de la curación cuántica. Las técnicas mentales empleadas en el Ayurveda dependen de la capacidad de control de esos esquemas invisibles que ordenan el cuerpo. Hace poco he tratado a un paciente, una mujer mayor que padecía fuertes dolores en el pecho. Le habían diagnosticado angina pectoris, uno de los síntomas más comunes de una enfermedad del corazón. Entre enero y mayo había registrado seis ataques de angina, los cuales remitían al tomar una tableta de nitroglicerina. Le instruí en la técnica del sonido primordial, adaptándola a un trastorno de corazón, y salió de mi despacho dispuesta a aplicar estas enseñanzas. El concepto de terapia mediante sonido primordial fue tratado brevemente en la introducción. Pienso detallarlo algo más en la segunda parte de este libro. En julio, unos dos meses más tarde, mi paciente me escribió una carta afirmando que sus ataques habían desaparecido al aplicar esas instrucciones y jamás habían vuelto. Se siente a gusto trabajando. La mayor parte de los pacientes de angina suelen sentirse en extremo ansiosos a la hora de hacer cualquier esfuerzo, por pequeño que sea. De motu propio, había dejado de tomar los medicamentos prescritos y últimamente se ha inscrito en una universidad del estado. Creo que se sentía muy orgullosa al darme estas noticias. Es una mujer de 88 años. A mi entender, estos resultados tienen su origen en el control de la conexión cuerpo-mente. También diría que la técnica ayurvédica no es mágica. Sencillamente imita a la naturaleza. ¿Acaso existe una diferencia entre un paciente que logra acabar con su angina y un paciente de personalidades múltiples que logra lo mismo? Un médico escéptico objetaría que la angina suele tener dos causas. Una es el espasmo de las arterias coronarias, los vasos sanguíneos que nutren de oxígeno el corazón. Si éstas padecen algún espasmo y se cierran, entonces el músculo del corazón, carente de oxígeno, dará a conocer su angustioso dolor. Mi paciente probablemente haya sufrido ese tipo de angina, diría un escéptico. El otro tipo de angina es provocado por bloqueos grasos en las arterias coronarias y no puede curarse por medio de una técnica mental. Arguiré entonces que ambos ejemplos involucran a la memoria. Los bloqueos grasos no son tan sustanciales como parecen. Si llevamos a cabo un injerto en el tubo del corazón y sustituimos las arterias obstruidas por arterias abiertas, los nuevos injertos se obstruirán frecuentemente al cabo de pocos meses. Los vasos habrán cambiado, pero los fantasmas de la memoria no se habrán inmutado. Seguirán deseando cargar las arterias con placas grasas. A la inversa, muchos pacientes con injertos no sufren una reincidencia de sus angustiosos dolores, aunque tengan arterias obstruidas, ya que están convencidos de que la cirugía les ha curado. Los cirujanos han experimentado con operaciones placebo abriendo sencillamente el pecho del paciente y volviendo a cerrarlo. Un porcentaje muy considerable de estos pacientes ha sentido un gran alivio respecto de la angina. En realidad, mi paciente no tenía arterias obstruidas, pero el mecanismo oculto tras su angina era real físicamente. Su cerebro no radiografiaba sus vasos sanguíneos antes de que reaccionaran con dolor. Si tengo a un paciente asustado, puedo cogerle la mano y tranquilizarle, y pronto se sentirá mejor. Este fenómeno también es posible bajo anestesia. Podemos cogerle la mano a un paciente en un momento difícil durante la operación y comprobar en los monitores que la presión sanguínea y el latido del corazón registran un efecto calmante. El corazón y el cerebro, parece ser, están conectados en un plano mucho más hondo que el de la conexión entre moléculas, y así lo comprobamos cuando un niño está mecido en los brazos de su madre. Al cabo de unos minutos, los dos respiran acompasadamente, aunque el bebé esté dormido, y los latidos de su corazón pronto estarán sincronizados. No coincidirán latido por latido, ya que el ritmo cardíaco del bebé es mucho mayor que el de la madre. Esta conexión mente-cuerpo es invisible, pero ¿quién se atrevería a decir que no es real? La conexión ha sido transmitida silenciosamente de una generación a otra. Tal vez siga estando dominada por lazos de simpatía. Salvando las distancias que separan los seres unos de otros, atrapados todos en sus propias preocupaciones, ayuda a generar y moldear una especie humana. Cuando la ciencia se haya recuperado de su shock tras el I.G., habrá de ser explorado un nuevo campo, el del vacío. La física cuántica ha descubierto algo misteriosamente rico acerca del espacio vacío. Hoy estamos a punto de expander esa riqueza hacia la dimensión humana. El universo en su primordial ha sido comparado con una sopa de energía capaz de transformarse en partículas de materia. Siguiendo este modelo, nosotros también podemos compararnos con una sopa de inteligencia, añadiendo que no somos la sopa, sino la inteligencia que ha aprendido a cristalizarse en partículas orgánicas hermosas, precisas y poderosas llamadas pensamientos. Esto hace que el vacío de nuestro interior sea mucho más fascinante que el vacío de donde surgió el universo. Testigo silencioso. La necesidad apremiante de una medicina cuántica puede ilustrarse con el caso de estudio que describiré a continuación. Un joven israelí llamado Aarón, de 24 años, me llamó al despacho diciéndome, me siento perfectamente bien. Pero mi doctor me ha dado 90 días de vida. Me han examinado y las pruebas dan a entender que tengo un trastorno de la sangre incurable. Esto sucedía hace 23 días. Procurando controlar sus emociones, me contó una historia que había pasado por episodios muy extraños. Su diagnóstico apareció de forma accidental. Debido a una antigua lesión que se hizo jugando al fútbol, tenía el septo desviado y, por tanto, respiraba con dificultad. Estuvo viendo a un cirujano de Chicago que logró reparar su nariz. Aarón se había trasladado a Estados Unidos unos años antes para seguir un curso en una escuela de ciencias empresariales. El cirujano le pidió que se sometiera a un examen rutinario de sangre. Cuando tuvieron los resultados del laboratorio, el doctor parecía estar muy preocupado. Los análisis demostraban que Aarón estaba seriamente anémico. Sus índices de hemoglobina habían caído de 14 a 6. Una cifra de 12 es considerada anemia límite. La hemoglobina es el componente químico de la sangre que transporta el oxígeno a través del cuerpo. Su hematocrito había caído en picado hasta 16. Esto significa que cuando su sangre daba vueltas en una centrifugadora para separar las células rojas del plasma, éstas ocupaban solo el 16 por 100 del volumen total. En una sangre normal, este índice debe alcanzar el 40 por 100. Aarón fue directamente a un especialista de la sangre, un hematólogo, quien le hizo una serie de preguntas tipo, ¿se ha sentido falto de respiración? No, contestó Aarón. ¿Tal vez se levanta durante la noche sintiéndose algo sofocado? No. ¿Ha tenido alguna inflamación en los tobillos? No. El hematólogo le miró poniendo cara de preocupación. Mire, dijo, supongo que debe sentirse continuamente cansado, ¿verdad? Aarón dijo que no con la cabeza. ¡Qué curioso! exclamó el doctor. Con el índice de hemoglobina que ha mostrado el análisis, a estas alturas debería estar sufriendo un colapso congestivo. Aarón no comprendía lo que estaba pasando. Echando un vistazo a los análisis de sangre, su médico tenía buenas razones para extrañarse. En una anemia severa, el corazón ha de trabajar mucho más de lo normal para abastecer de oxígeno al resto del cuerpo. Esto, combinado con su propia carencia de oxígeno, provoca una inflamación del músculo del corazón, lo cual conduce a un ataque congestivo del corazón. Habitualmente, el paciente empieza a despertarse por las noches sofocado y creyendo que se va a morir. Y, finalmente, es lo que acaba pasando. Desconcertado, el hematólogo tomó una muestra de la médula ósea de Aarón. El cuerpo contiene normalmente unos 250 gramos de médula ósea, pero esta pequeña cantidad es suficiente para asegurar el abastecimiento total de corpúsculos rojos de la sangre, según un ritmo de 200.000 millones de células nuevas al día. Tras los exámenes, la médula de Aarón no mostraba señal alguna de precursores de célula roja que, a priori, debían estar presentes. El hematólogo sabía ahora que el origen del problema de Aarón debía de ser un trastorno de la médula ósea, llamado anemia aplástica. Pero no podía determinar cuál era la causa. No había síntomas, pero Aarón estaba muy enfermo. Nadie sabe con seguridad cuánto tiempo vive una célula roja de la sangre, explicó el doctor. Se supone que unos 120 días, pero tal vez sea menos de un mes, puesto que usted no está sustituyendo sus células rojas, mucho me temo que no pueda vivir más de 90 días. Aarón seguía escuchando al médico sin atreverse a decir nada, y éste comentó que la medicina ya había intentado cuanto estaba en su poder. El tratamiento que él sugería era un trasplante de médula ósea, una operación difícil a la que podría no sobrevivir y que, probablemente, no le salvaría. Otra posibilidad sería hacerle una transfusión de sangre para elevar su índice de glóbulos rojos, pero la intrusión súbita de sangre ajena alteraría otro poco más el funcionamiento de la médula ósea. Además, cuando la médula detectara que el índice de sangre había vuelto a subir, podía interpretarlo como una señal para disminuir de nuevo su actividad. No sintiendo síntoma alguno, Aarón optó por rechazar la idea de un trasplante. El hematólogo le dio dos semanas para decidirse. También le dijo que era su obligación legal avisarle que arreglara sus asuntos lo antes posible. Aarón no fue tratado nunca con mucha compasión. En cierto momento, le contó al médico que su hermana mayor había muerto repentina y trágicamente en la escuela. La causa de la muerte, aunque remota, había de ser un trastorno peculiar de la sangre, tal vez congénito. Al oírlo, el hematólogo le pidió entusiasmado a Aarón que tratara de averiguar cuál era la enfermedad de su hermana, ya que su caso y el de su hermana constituirían un excelente artículo para las revistas. Cuando a Aarón, más tarde, me contaba este episodio, recuerdo haberme sentido auténticamente mal. El misterio del intervalo vacío. He tratado últimamente a una paciente diagnosticada en 1983 con un tumor maligno en la mama derecha. Por razones personales, se negó a recibir cualquier tratamiento convencional, incluyendo la quimioterapia y la administración de hormonas. Me dijo que el tumor era bastante amplio, pero que no se había expandido hacia los nodos linfáticos debajo de su brazo. Creo que tendré que examinarlo, dije yo, y ella se quedó un rato dudando. Hay algo que debo decirle, dijo, y es que muchos médicos se han asustado bastante al ver el tumor, por culpa de su tamaño. Por lo general, no dejo que ningún médico me toque, ya que el recelo que veo en sus ojos me asusta muchísimo. Si me dejan en paz, no tengo miedo. Puede que no me crea, pero no siento que mi vida esté amenazada. En cambio, los médicos sí me dan un susto de muerte cuando veo su espanto. Incluso han llegado a decirme cosas como, ¿cómo puede usted ser tan cruel con su marido? No se da cuenta que debería operarse. Pensé que tal vez un médico mujer podría comprenderme mejor, pero estuve con una, y se horrorizó aún más que los hombres. Me preguntó, no entiendo que venga a verme si no se va a dejar operar y extirpar esa cosa. Y entonces le dije, sencillamente, porque querría que usted me lo controlara. Ha crecido ligeramente en estos cinco últimos años. Quiero que alguien lo supervise un poco. Sentí que estaba bastante nerviosa. Se levantó y me dijo, no vuelva a verme, mientras no quiera quitarse esa cosa de dentro. No puedo soportar esa visión. No tenía idea entonces de lo que iba a ser mi propia reacción. Prácticamente la mitad de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama tienen tumores localizados en el pecho. El tratamiento convencional consiste en extirpar la mama o en extraer la protuberancia y aplicar. Radiaciones en la zona afectada. En ambos casos, cuando no existen más tratamientos posibles para seguir luchando contra el cáncer, el 70%. De los pacientes no tienen recaídas en los tres años que siguen al tratamiento. Con alguna clase de quimioterapia, ya sea suave o drástica, la proporción de supervivientes a largo plazo puede elevarse hasta el 90%. Esta mujer, sin embargo, había decidido desafiar las estadísticas que en su caso estaban a su favor. Y de hecho, no obstante, no iba a ser la primera en ignorar la opinión de los médicos y en sobrevivir a pesar de todo. Cuando se tumbó sobre la mesa de examen y vi el tumor, entendí entonces por qué sus médicos anteriores se habían sentido molestos. El tumor se había apoderado de una amplia porción del pecho. Controlé mi primera reacción, esperando que mis ojos no revelaran temor alguno. Me senté y le cogí la mano. Me quedé pensando. Al rato le dije, mire, no creo que no haya peligro aquí. Además, usted misma me ha dicho que no siente el peligro y eso a mí me basta. Pero este tumor es un fastidio. Usted se está negando a una vida más bonita teniendo que estar pendiente de este asunto. ¿Por qué no se dirige a un cirujano y se lo quitan por las buenas? Aparentemente, acababa de decir algo nuevo para ella. Estuvo de acuerdo conmigo en que no sacaba nada en limpio manteniendo el tumor y así pude darle la dirección de un cirujano. Antes de irse, me dijo algo que siempre recordaré. No me identifico con este tumor, me dijo serenamente. Sé que soy mucho más que él. Él va y viene como el resto de mi persona, pero, en el interior, no creo que me afecte para nada. Al salir de mi despacho parecía una mujer feliz. Sentí que esta mujer tenía parte de razón. El miedo que uno ve en la mirada de un médico es una terrible condena y yo en su lugar no hubiera tenido mucha fe en mis posibilidades de recuperación. Los impulsos de mi cerebro no me hubieran estado diciendo, estoy convencido de que me recuperaré, sino que me están diciendo que probablemente me recupere, lo cual viene a ser algo muy distinto. Cuando un doctor mira a su paciente y dice, usted tiene un cáncer de mama, pero se va a poner bien. ¿Qué es lo que está diciendo realmente? No es fácil entender cómo se interpretan estas palabras. Por una parte, son tranquilizadoras. Si uno se las cree, pueden ser suficientes para darle confianza al paciente. Pero, por otro lado, si el médico no lo dice convencido, algo en su voz le delatará, sumiendo al paciente en una confusión destructiva. Últimamente, el término de O ha dado una nueva palabra, nocebo, para describir los efectos negativos de la opinión del médico. Con el placebo, estamos proporcionando una droga ficticia y el paciente responde porque el doctor le ha revelado que el medicamento no iba a funcionar. Desde un punto de vista meramente materialista, no parece que haya diferencia alguna entre la cirugía denegada previamente por esta mujer y la que acabó aceptando. Sin embargo, ahora identifica a la cirugía con la curación. Antes, la cirugía era violencia. Si un paciente considera que un tratamiento es violento, entonces su cuerpo sufrirá emociones negativas, generando además las sustancias químicas asociadas. Se ha demostrado en más de una ocasión que si el clima es de negatividad, la capacidad para curarse se reduce notablemente. Las personas deprimidas solo tienen una débil respuesta inmunológica y son capaces incluso de menoscabar la capacidad del ADN para repararse a sí mismo. Por tanto, mi paciente tenía razones evidentes, creo yo, para aguardar hasta que sus emociones le indicaran que sí podía seguir adelante. Este caso me recuerda que siempre existen dos centros de acción dentro del ser humano, la cabeza y el corazón. Las estadísticas médicas apelan a la cabeza, pero el corazón sigue guardando sus secretos y dirigiendo la parte que le corresponde. En estos últimos años, la medicina alternativa ha logrado alcanzar su fama, devolviéndole su importancia al corazón, valiéndose del amor y del cariño para curar. Sin estos ingredientes, el efecto nocebo puede llegar a ser excesivo, ya que en los hospitales modernos se suele inyectar una dosis muy fuerte de nocebos. Los episodios psicóticos que a veces estallan en las unidades de cuidados intensivos demuestran la insalubridad en la que se ven sumidos los pacientes en espacios estériles y confinados. Cuando era un niño pequeño, mi hijo demostraba una misma fascinación por los hospitales y las cárceles, ambos lugares le atemorizaban. Cuando veía a cualquiera de las dos instituciones desde el coche, solía preguntar, ¿papá, hay gente muriéndose ahí dentro? El mayor defecto de esta teoría, según la cual necesitamos el corazón en la práctica de la medicina, es que penaliza las debilidades emocionales del ser humano. El corazón puede ser muy frágil, puede endurecerse tras el sufrimiento o con la vida misma. Los libros que tratan de curación integral suelen afirmar que las personas enfermas fadu de su enfermedad, las mayores corrientes de la psiquiatría defienden esa misma idea, alegando que las enfermedades crónicas son la expresión simbólica de un autocastigo, de una venganza o de un menosprecio de sí mismo. No se trata aquí de criticar convicciones, pero sí quisiera sugerir que pueden resultar nocivas para el proceso de curación en lugar de participar en él. Es bastante difícil para todos nosotros enfrentarnos a nuestra fragilidad emocional, incluso cuando todo va bien. Por tanto, ¿cómo podríamos lograr algo más o algo mejor cuando estamos enfermos? Lo más importante es que cualquier cosa puede suponer tanto un efecto nocebo como un efecto placebo. Lo beneficioso o nocivo en un hospital no es ni la sustancia inactiva, ni el comportamiento del médico respecto de su paciente, ni el olor antiséptico del hospital, sino la interpretación de todo ello por parte del enfermo. Consecuentemente, la verdadera guerra no tiene lugar entre el corazón y la cabeza. Hay algo más profundo en el reino del silencio que genera nuestra visión de la realidad. La comprensión que la mayor parte de los seres humanos tiene de sí mismos se fundamenta en el pensamiento y el sentimiento. Parece bastante natural, pero sabemos muy poquito acerca del silencio y sobre su modo de actuar e influir. La cabeza y el corazón, parece ser, no representan el ser en su conjunto. El fluir de la conciencia, aquello que siempre se llena de pensamientos, actúa como una pantalla tras la cual quedaría oculto el silencio. El cuerpo funciona también como una pantalla, ya que no podemos seguir los desplazamientos constantes de las moléculas en el interior de nosotros mismos, su esquema director. Ese, precisamente, que desearíamos modificar. El esquema director de la realidad es un concepto importante. Cada impulso de inteligencia da a luz a un pensamiento o a una molécula, y estos permanecen durante algún tiempo en un mundo relativo, el mundo de los sentidos, antes de que aparezca un nuevo impulso. De este modo, cada pensamiento pertenece al futuro en el momento de su creación, al presente en el momento de su expresión, y al pasado tras su aparición. Cuando el impulso es sano, el futuro no es desconocido. Es el resultado natural del presente, instante tras instante. Este fenómeno nos da la explicación de por qué las personas con vida activa y emocionante mantienen sus facultados mentales a pesar de la edad. El fluir de la inteligencia no se agota. Este diagrama ilustra la idea. Por encima de la línea se encuentra el flujo de los pensamientos que nunca se agota, al menos cuando estamos despiertos. Los pensamientos van ligados unos a otros hasta el infinito. Nuestra experiencia normal se encuentra en su totalidad dentro de estos acontecimientos sucesivos, los cuales pueden expandirse hasta el infinito en un eje horizontal, pero estos jamás descienden muy allá sobre el eje vertical. Podemos pasar una vida entera dejando que ese flujo siga su camino desde la mente, sin que jamás vuelva a tomar la senda de su fuente. Sin embargo, volver hacia la fuente siempre supone que sepamos de qué manera la mente genera estas estructuras de inteligencia. En un principio, estas estructuras solo son esquemas directores, pero lo que contienen todo ello jamás desaparece. Forjan las ideas y las convicciones que nos inspiran la realidad. Sin embargo, el mundo de la inteligencia es en extremo sensible al cambio, para lo mejor como para lo peor. Hace dos años estuve tratando a una mujer de unos 30 años que acudió a Lancaster para curarse un cáncer de mama. Su estado era muy grave, ya que presentaba metástasis en toda la médula ósea. Antes de acudir al centro, había seguido los tratamientos habituales, por cierto, muy agotadores, es decir, radioterapia y quimioterapia. Luego se trasladó a Boston para seguir el tratamiento ayurvédico. El tratamiento resultó eficaz. Tras una semana de distancia, el dolor en los huesos había desaparecido. En ningún momento llegamos a prometerle una evolución favorable de su cáncer, pero volvió a casa con una renovada esperanza y un claro optimismo. Por desgracia, cuando habló de ello con su médico, éste afirmó que su mejoría solo existía en su cabeza, ya que no había recibido un tratamiento como Dios manda, capaz de acabar con sus síntomas. Al día siguiente, volvieron los dolores. Me llamó por teléfono, desamparada, y le pedí que regresara inmediatamente a Boston. Lo hizo y, afortunadamente, al cabo de una semana, el dolor había vuelto a desaparecer. Sin que tuviera intención de perjudicar a su paciente, estoy convencido de que sólo pretendía mostrarse realista, este médico se equivocó gravemente. Supuso que lo que estaba sucediendo en su cabeza no era real, o al menos, menos real que el cáncer. Educado según métodos científicos, conocía la evolución previsible de las diversas formas del cáncer y, frente a un resultado imprevisible, había tratado de encarrilarlo de nuevo en el campo de lo previsible. Los médicos suelen preparar a sus pacientes de cara a resultados previsibles, ya que su formación médica les hace considerar únicamente el eje horizontal de nuestro esquema. Atar cabos en la relación causa-efecto es hoy la única meta de la investigación médica. Nuestros tatarabuelos conocían vagamente la existencia de los gérmenes. Hoy podemos disecar miles de virus y bacterias hasta los grupos más diminutos de aminoácidos, e incluso más allá. Desgraciadamente, no podemos explorar el eje vertical, el cual podría, sin embargo, hacernos descubrir una realidad mucho más honda. Un paciente anotó en un cuestionario médico. Un día tuve un tumor cerebral. Le pregunté qué era lo que pretendía decir con esa frase y me contó su historia. Cinco años antes, cuando vivía en Michigan, empezó a tener vértigos. Su estado rápidamente empeoró y, al cabo de unas semanas, vomitaba con frecuencia. Veía doble y sufría una pérdida de coordinación motriz, así como pérdida de equilibrio. Fue al hospital y le hicieron una exploración del cerebro con un escáner TAC. Los médicos le anunciaron que el examen había revelado la presencia de una masa oscura del tamaño de un limón en la cara anterior del cerebro. Una biopsia demostró que se trataba de un cáncer sin curación, de evolución muy rápida. El grosor y el emplazamiento del tumor no permitían una intervención quirúrgica. Los médicos, por tanto, recetaron radiaciones y quimioterapia, ya que sin estas intervenciones, su esperanza de vida no sobrepasaría seis meses. Le anunciaron que el tratamiento tendría efectos secundarios muy graves, casi tan graves como los síntomas actuales. Algunos de estos síntomas, como las náuseas, las jaquecas y las irritaciones cutáneas, solo serían molestos. Otros síntomas, como el debilitamiento de su sistema inmunológico, podrían ser fatales en la medida en que su cuerpo se convertiría en un terreno favorable para otras formas de cáncer. Se arriesgaba a sí mismo a sentir angustias y depresiones, incluso sometiéndose al tratamiento más intensivo, la probabilidad de una curación total era muy remota, aunque no fuese nula. El paciente no podía aceptar este razonamiento, aunque estadísticamente fuera legítimo. Fue a California, donde empezó a practicar la meditación. Siguió una serie de regímenes, iniciándose en técnicas mentales, instruyéndose a sí mismo en ejercicios de visualización. Practicó la autosugestión para adquirir una actitud positiva frente a la enfermedad. Ya son miles los enfermos de cáncer, especialmente en clases sociales acomodadas, que dirigen sus pasos hacia estos métodos. Desde el punto de vista de la medicina tradicional, estas técnicas solo dan falsas esperanzas. En este caso preciso, no obstante, el enfermo empezó a sentirse mejor, y al cabo de seis meses, sus síntomas habían prácticamente desaparecido. Esperanzado, pero algo ansioso, regresó de Michigan, donde volvieron a explorarle el cerebro con un escáner TAC. No apareció marca de cáncer ni rastro de su presencia pasada. Los médicos declararon entonces que no se había curado de un cáncer, ya que jamás habían oído hablar de semejante posibilidad. Afirmaron que el primer escáner no era el suyo, sino el de otro paciente. Lamentaban su error, pero desde aquel día negaron haber tratado jamás a ese paciente. Este hombre se sentía aliviado como nunca, habiendo logrado deshacerse de los síntomas. Seguía estando convencido de que el primer escáner sí era el suyo, ya que el informe llevaba su nombre y su número de la seguridad social. Cuando llamé al hospital para obtener aquel informe, me contestaron que ese hombre jamás había sido tratado en su hospital y que debía haberlo confundido con otro paciente. De todo ello, solo deduzco que, a pesar de las radiografías y la biopsia, estos médicos no podían aceptar el hecho de una curación espontánea, por la sencilla razón que su experiencia médica confirmaba que no era posible. El poder del adoctrinamiento es grande. La enseñanza médica es altamente técnica, especializada y rigurosa, pero es fruto de experiencias como cualquier otra actividad humana. Y estas experiencias sirven para forjar explicaciones y estructuras. Estas estructuras, a su vez, sirven para adoctrinar a los fundadores de estructuras y, consiguientemente, el adoctrinamiento es ley. Elmer y Alice Green, ambos de la clínica de Menninger, llevaron a cabo un estudio apasionante, realizado sobre 400 curaciones espontáneas del cáncer. Este estudio demostraba que el único punto en común de los pacientes afectados era que todos habían modificado su comportamiento antes de vivir una curación espontánea. Se habían mostrado valientes, positivos, esperanzados. Con otras palabras, habían sido capaces de superar su adoctrinamiento, aunque los médicos no hubieran hecho lo mismo. El resultado es clarísimo, pero sigue habiendo una incógnita. ¿Existe o no una relación de causa-efecto entre las nuevas actitudes y la curación, o éstas intervienen a la vez? En el caso preciso del estudio, la casualidad es probablemente demasiado difícil de definir. Nos encontramos en presencia de un proceso holístico, o sea, integral, que desemboca, a la vez, en curación de la mente y el cuerpo. El sistema mente-cuerpo, cuando está a punto de acabar con el cáncer, debe reconocer que el proceso ya se ha iniciado y que debe, desde entonces en adelante, dejar libres los pensamientos más positivos. Sea cual sea la explicación, la clave parece ser la espontaneidad. No basta con canalizar las energías positivas a base de voluntad. No se consigue nada válido si se procede de esta forma. Las energías positivas no parecen dirigirse hacia lo más hondo. La conciencia es más sutil de lo que cree la medicina. Incluso cuando lo ignoramos, el campo silencioso de la inteligencia sabe lo que está ocurriendo. Al fin y al cabo, es inteligente. Su saber salva todas las fronteras. Daré un ejemplo. Durante décadas, los cirujanos han estado convencidos de que los pacientes anestesiados estaban inconscientes y, por tanto, no sentían lo que estaba pasando en el quirófano. Luego hemos descubierto, hipnotizando a pacientes que acaban de ser operados, que en realidad su mente inconsciente había grabado cada una de las palabras pronunciadas durante la intervención. Cuando los cirujanos declaraban que el caso era más grave de lo previsto o que la curación era muy improbable, los pacientes tenían una tendencia a confirmar estas previsiones pesimistas dejando de curarse. Tras estos descubrimientos que confirmaban la noción del nocebo, tomamos la resolución de no formular frases negativas durante una operación. En realidad, cuanto más positivo se muestra el cirujano, mayores son las posibilidades de curación del enfermo. Lo ideal sería aprender a manejar esa inteligencia sumamente sensible y poderosa para la curación del paciente. Penetrar el cuerpo cuántico permite entrar en el esquema director en sí, en lugar de aguardar la aparición de síntomas y una posible intervención de la medicina. El caso de esta mujer que sufría de los huesos nos recuerda que fabricamos continuamente sistemas de protección que nos mantienen serenamente por encima de la línea, alejados de nuestro ser más profundo. Por ello hemos de reconsiderarlos una y otra vez. Siempre estamos elaborando esquemas de inteligencia y mirando a través de ellos para captar la realidad. Sentimos el dolor cuando nos parece real. Si no, el dolor no existe. La naturaleza no nos ha alejado de nuestro ser más hondo. Los enfermos anestesiados siempre han oído lo que se decía a su alrededor, probablemente desde los inicios de la cirugía moderna en los años 50. El campo silencioso de la inteligencia se encuentra fuera de nuestro alcance porque así lo hemos deseado, presionados por nuestra propia cultura. A veces se nos impone una nueva realidad y ésta puede cambiar el curso de los acontecimientos. Aparecen nuevas formas de inteligencia. Puede entonces tener lugar una transformación profunda, pero ésta no será en esencia distinta de las modificaciones del cuerpo-mente que ya comentamos anteriormente. La vida real y cotidiana es como un encantamiento. No nos queda más remedio que vivir de acuerdo con unos hábitos, una rutina y unos códigos que nos parecen todos muy naturales. El problema surge cuando no podemos liberarnos del encantamiento. Si pudiéramos despedirnos a voluntad, de modo mágico, de esa personalidad y alcanzar la fuente, experimentaríamos probablemente un fenómeno extraordinario. El psicólogo Abraham Maslow, un pionero en el estudio de los aspectos positivos de la personalidad, dio una descripción clara de la vivencia del ser profundo. Aquellos momentos eran instantes de pura felicidad, momentos en que las dudas, los miedos, las inhibiciones, las tensiones y las debilidades se sumían en el olvido. La conciencia de sí mismo dejaba de existir. Cuanto nos separaba de ella y nos alejaba del universo, se había desvanecido. Aunque estas experiencias sean escasas, por eso Maslow las llamó experiencias extremas. Y muy breves, solo duran unos días o unas horas, poseen un poder de curación duradero. Maslow nos cuenta que dos de sus pacientes, un depresivo crónico que no había dejado en su vida de pensar en el suicidio, y una persona que sufría graves crisis de angustia, se curaron inmediatamente y de manera duradera tras haber vivido una experiencia como la que él mismo describe. En ambos casos, solo vivieron esa experiencia una vez. Maslow explica también de qué manera esas personas se reconciliaron con la vida al experimentar esos instantes de felicidad. Sintieron que solo formaban un ser único con el universo, que se fundían en él, que le pertenecían enteramente en lugar de ser meros espectadores. Por ejemplo, uno de los pacientes dijo, sentí que formaba parte de una gran familia y que ya no era huérfano. Cualquier revelación repentina de una realidad más honda libera una gran cantidad de energía. Una sola experiencia de esta índole hace que la vida sea innegablemente más interesante. Los pacientes de Maslow sintieron que esta energía se salía de la experiencia ordinaria. Pero en realidad, no se trata ni de energía, ni de fuerza, ni de ingenio, ni de conocimiento. Va mucho más allá. Se trata del poder de la vida en su forma más pura. La visión vanguardista de Maslow no prosperó en el momento oportuno. Jamás logró activar esa experiencia en sus pacientes. Pero Maslow estaba fascinado por aquellos acontecimientos capaces de trascender la vida normal. En 1960 y 1, tras haber reflexionado y escrito sobre el tema durante decenios, llegó a la conclusión de que lo que había observado no vinculaba ninguna idea mística. Lo poco que he leído sobre las experiencias místicas siempre iba ligado a la religión y a visiones de lo sobrenatural. Y al igual que otros muchos científicos, solo sentía indiferencia por este tipo de experiencias considerando que eran absurdas y el resultado probable de fenómenos alucinógenos, tal vez histéricos y en todo caso patológicos. Pero las personas que me han contado estas experiencias no eran enfermos, sino personas muy sanas, tal vez las más sanas. Ya que solo había observado estas experiencias en menos de un 1% de sus pacientes, Maslow creía que se trataba de accidentes o momentos de gracia. Creo, en cambio, que estas experiencias eran breves incursiones en un mundo que, a pesar de estar presente en todos nosotros, nos es ajeno. Esto supone que nos es necesario sumirnos en lo más hondo si pretendemos trascender la realidad habitual. Se trata de ponerse en busca de una experiencia capaz de reestructurar el universo. Incluso si consiguiéramos tomar conciencia del intervalo de silencio que surge entre pensamiento y pensamiento, su fugacidad nos impide permanecer en él. El cuerpo cuántico no está separado de nosotros, es nosotros. Pero sencillamente no somos conscientes de ello, al menos de momento. Y aquí estamos todos pensando, leyendo, hablando, respirando, digiriendo, realizando acciones de todo tipo situadas todas por encima de la línea. A continuación describiré un experimento que pone de relieve la mecánica cuántica del cuerpo. Basta con coger un imán y cubrirlo con una hoja de papel en la que hayamos dejado esparcidas algunas láminas finas de hierro. Cuando movemos la hoja, vemos dibujarse un conjunto de líneas curvas, concéntricas, que van del polo norte al polo sur. El dibujo en su conjunto representa un mapa de fuerzas magnéticas, y éstas permanecerían invisibles si las partículas de hierro no se alinearan automáticamente para conformar el dibujo. En este ejemplo vemos toda la actividad del cuerpo mente por encima del papel y el campo oculto por debajo. Las láminas de hierro en movimiento representan la actividad del cuerpo mente, alineándose automáticamente con el campo magnético, es decir, con la inteligencia. El campo es invisible e insospechable hasta que no se manifiesta desplazando algunos elementos materiales. ¿Pero qué importancia tiene el papel en todo el fenómeno? Sencillamente es la mecánica cuántica del cuerpo, una pantalla fina que muestra exactamente cuáles son las estructuras de inteligencia que se manifiestan en ese momento preciso. Esta comparación es mucho más importante de lo que parece, sin la hoja que separa ambos elementos, el hierro y el imán, no podrían reaccionar de manera ordenada, movidos por la presencia del otro. Si dispusiéramos las láminas de hierro directamente sobre el imán, las láminas se apiñarían sencillamente en su superficie, en lugar de formar líneas espaciadas ordenadamente. Gracias a la presencia del papel, no sólo obtenemos una imagen del campo magnético, sino que, al hacer pivotar el imán, vemos que las láminas se desplazan, reflejando el nuevo campo que acaba de generarse. Si ignoráramos la presencia del imán, nos parecería que el hierro está vivo, ya que parece moverse de manera autónoma. En realidad, el movimiento es engendrado por el campo oculto, y éste, de hecho, provoca la sensación de vida. Esta es la descripción precisa de la manera en que el cuerpo-mente está vinculado al campo de inteligencia. Están separados, pero la línea de separación es invisible y no tiene espesor. Es un vacío. La única manera de darse cuenta de la existencia del plano cuántico consiste en comprobar que algunas imágenes y estructuras surgen permanentemente en el organismo humano. Unos surcos misteriosos recorren la superficie del cerebro. En las moléculas de ADN aparecen magníficas volutas como las que vemos en el centro de un girasol. El interior del fémur contiene redes fabulosas de tejidos óseos, los cuales pueden compararse con las complejas estructuras tensionales de un puente colgante. No hay caos. El experimento demuestra que existe siempre una organización oculta. La inteligencia transforma el caos en estructuras muy definidas. Podríamos suponer que el tratamiento incesante de miles y miles de mensajes químicos genera un caos indescriptible. En realidad, la complejidad del sistema mente-cuerpo es engañosa. Son imágenes coherentes las que surgen de nuestro cerebro, al igual que en un periódico lo que aparece es una imagen coherente, formada por miles y miles de puntos diseminados en una hoja. La materia que compone nuestro organismo jamás se desintegra en una masa sin forma y sin inteligencia, hasta llegar a la muerte. Si formulamos esta pregunta, ¿dónde se encuentra la mecánica cuántica del cuerpo? Podemos contestar que en un intervalo vacío, el cual, por desgracia no puede describirse puesto que es silencioso, no tiene espesor y existe en todas partes a la vez. Para penetrar el campo de la inteligencia, basta con IR más allá del espacio vacío. Pero aunque este intervalo no presente grosor, sí constituye un obstáculo difícil de superar. Podemos simplificar nuestro diagrama tratando de hacer hincapié en la dificultad que supone este viaje. Lo importante es la diferencia entre la inteligencia activa y la inteligencia silenciosa. Creo que confirmamos de esta forma que la diferencia es real. El ADN puede ser activo o silencioso. Nuestros pensamientos pueden expresarse o almacenarse en compartimentos de silencio. Podemos estar dormidos o en estado de vigilia. Todos estos cambios requieren un viaje más allá del vacío, pero no es un viaje consciente. Para estudiar el sueño deberíamos permanecer despiertos y esto no es factible. Si deseáramos ver la diferencia entre el ADN activo y el ADN inactivo, no hallaríamos enlaces químicos, ya que ambos ADN son físicamente idénticos. Y así es como funcionan todas las transformaciones del cuerpo y la mente. Este problema recuerda la dificultad planteada por la física. Un fotón es una forma de luz, pero también es una onda luminosa y, sin embargo, ambos surgen de un campo oculto. En la superficie de la realidad no vemos ni los fotones ni las ondas luminosas. Ambos fenómenos existen en el marco de una misma realidad, ya que preexisten bajo la forma de posibilidades sencillas en el campo cuántico. ¿Acaso hemos sabido en algún momento de la historia fotografiar una posibilidad? Sin embargo, eso es precisamente de lo que se compone el universo cuántico. Si decimos una palabra o si fabricamos una molécula, optamos por la acción. Una pequeña onda se transforma en la superficie del océano. Se trata de un incidente en el espacio-tiempo. El océano en su conjunto permanece fuera de la acción, como un depósito ingente y silencioso de posibilidades, de ondas aún sin nacer. Bailando sobre la superficie del papel, las láminas de hierro podrían mirarse unas a otras y decir, pues bien, así es la vida, vamos a tratar de comprender sus misterios. Al tomar esta decisión, se lanzarían a una aventura del pensamiento, lo que venimos llamando ciencia. Por muy atrevidos que sean, los pensamientos jamás podrán superar el vacío. El pensamiento sólo puede atravesar el intervalo vacío en un solo sentido, y ese es el verdadero misterio. En cierto modo, la idea de representarse al ser humano como una aspereza surgida de un campo infinito e invisible parece ridícula. El cuerpo es una masa de carne y huesos que ocupan algunos metros cúbicos en el espacio. La mente es un mecanismo finito, y aunque sea increíblemente complejo, se compone de un número de conceptos claramente definidos. La sociedad humana es una organización notablemente imperfecta, ligada a un pasado hecho de ignorancia y de conflictos. No obstante, es curioso comprobar que estas evidencias jamás han resuelto un problema. Confiamos en nuestras experiencias cotidianas limitadas, las cuales nos bastan de sobra para conducir un coche, ganarnos la vida o dar una vuelta por la playa. En cambio, no son para nada convincentes de cara a la experiencia prodigiosa del infinito. Esta experiencia repetida a lo largo de los siglos ha hecho pensar a algunos investigadores que la realidad es muy diferente y mucho más amplia de lo que imaginan la mente, el cuerpo y la sociedad. El propio Einstein vivió esa realidad. Describió aquellos momentos en que uno se siente liberado de los límites inherentes de la humanidad. En esos momentos, uno se imagina en alguna parte de algún pequeño planeta contemplando estupefacto la belleza fría y, sin embargo, profundamente conmovedora de lo atemporal, de lo ingente. La vida y la muerte se funden y no existe ni evolución ni destino. Solo existe el ser. Aunque esto tenga las apariencias de una visión espiritual, y Einstein decía de sí mismo que era un ser profundamente espiritual, se trata en realidad de una incursión en una región de nuestra propia conciencia que podemos reconocer y explorar. Sin que podamos controlar para nada esta toma de conciencia ni proporcionar una explicación convincente del fenómeno, algunos tienen el presentimiento de que el silencio insondable no está formado únicamente por vacío. Los grandes principios filosóficos han sido inventados casi siempre por uno o varios individuos capaces de comprender el universo por medio de su propia conciencia. Para resolver el misterio del vacío cuántico, hemos de consultar con aquellos que lo han superado. Si han dado con un mundo real, serán entonces los nuevos maestros del pensamiento. En cierto modo, los Einstein de la conciencia. Segunda parte. Un cuerpo feliz. En todos los átomos existen mundos dentro de otros mundos. Yoga Vasishta. En el mundo de los Rishis. En India, los niños no piensan en pedir una máquina para viajar en el tiempo. Cuando tenía yo siete años, tardaba dos minutos escasos en caminar desde el hospital militar, donde trabajaba mi padre, hasta el bazar de Puna. Aquel lugar estaba colmado de efluvios del pasado, azafrán, polvo, sándalo y baharadas de cocina, aunque en aquel entonces no estuviera yo muy atento. Me fijaba mucho más en los encantadores de serpientes. Del hospital, solo recuerdo el olor de detol, un producto de limpieza que servía para todo e invadía el olfato como el formaldehído. Los físicos comparan el tiempo con una flecha. En India, la flecha se dobla hasta apuntar hacia sí misma, y nos ajustábamos a esta norma. Si acudía al hospital un soldado con una fea herida en el pie, mi padre le administraba una inyección contra el tétanos. Pero si prefería salir cojeando y hacer una ofrenda a Shiva, mi padre no se lo negaba. Cuando vuelvo a casa, miro por la ventanilla del avión y veo bueyes arando al lado de la pista de aterrizaje. En las ciudades he visto a hombres de negocios luciendo impecables trajes de lana, como en Inglaterra, acercarse a los sadhus, hombres sagrados, sentados y quietos en medio de la acera, luciendo un taparrabos o una toga naranja. Estas escenas cotidianas son como excavaciones arqueológicas cuyos estratos se han mezclado y confundido, o mejor aún, como si los estratos más hondos hubieran ascendido hacia la superficie, cobrando una vida nueva. Pero de hecho, cada excavación posee una capa primigenia. En este caso, la de los sadhus. La estirpe de los seres sagrados de India apareció unos 3.000 años antes del nacimiento de Cristo. Sus palabras fueron guardadas y plasmadas en el sánscrito original, posiblemente el primer idioma del ser humano. Los Himalayas siguen siendo su tierra y ahí regresan para permanecer sentados en samadhi o meditación profunda, durante días o semanas, sin inmutarse. Muy de vez en cuando les da por peregrinar. Llevando con ellos su cuenco de mendigo parten hacia el sur, confiando en la naturaleza para su cobijo y sustento. Incluso hoy pueden montarse en cualquier tren o autobús sin llevar billete. Cuando era niño, lo único que sabía acerca de los sadhus era lo que me había contado uno de mis tíos, el hermano primogénito de mi padre, un viajante que recorría toda India promocionando equipos de deporte. Le llamábamos tío vara, o sea tío grande, un apodo que le confería la relevancia que se había ganado en nuestra familia. Cuando venía a casa, siempre nos traía unos palos de jockey sobre hierba, tal vez el único deporte en que India suele vencer a sus rivales, y también balones de fútbol o raquetas de badminton. Y, como no, estábamos deseando que pasara por casa. Tío vara era un hombre afable y ameno. Nos contaba historias fabulosas sobre las maravillas que había visto en el camino. Recuerdo mejor que ningún otro el relato de sus aventuras en Calcuta. Un buen día, abriéndose paso entre la muchedumbre, tío vara tropezó, y por poco se cae de bruces sobre un viejo sadhu, sentado al borde de la calzada. Tío vara estaría pensando en sus cosas, pero en un movimiento reflejo metió la mano en el bolsillo y encontró dos sannas, unos dos centavos. Los dejó en el cuenco del sadhu. El hombre sagrado miró hacia él y le dijo, «Formula un deseo, el que sea». Desconcertado, mi tío dejó escapar. Querría un poco de burfi. El burfi es una golosina india, como dulce de azúcar, y es de almendras o de coco. Como si cualquier cosa, el sadhu alzó la mano derecha hacia el cielo, materializó dos trocitos de burfi y se los entregó a tío vara. Mi tío se quedó sin habla unos segundos, pero al sadhu le dio tiempo a levantarse y perderse entre la gente. Mi tío no lo volvió a ver. De todos modos, estaban en paz, ya que dos armas era más o menos el precio de dos pedacitos de burfi. Sin embargo, cuando mi tío contaba este episodio de su vida, siempre acababa lamentándose, «Hoy aún sigo dándole vueltas e imaginando las cosas que debí pedirle». Cuando era niño, me creía a pies juntillas las historias de tío vara, pero en la India contemporánea, cuando se ve a un sadhu por la calle, la gente se pregunta escéptica si existe de verdad. En los años 20 viajaron hasta la lejana India algunos científicos de Europa y Estados Unidos con objeto de observar a los diversos suamis, yoguis y sadhus. Los más dotados habían alcanzado grados fenomenales de control de sus cuerpos. Podían, por ejemplo, dejar de respirar durante varios minutos o reducir sus pulsaciones cardíacas hasta muy cerca de cero. El procedimiento más tópico consistía en introducir en una caja y enterrar bajo dos metros de tierra a uno de estos hombres sadvasya, o sagrados, como se dice en India. Se suponía que eran experimentos científicos, aunque sin duda fueran algo salvajes. Cuando transcurrían unos días, se desenterraba la caja y se observaban los resultados. El efecto anhelado era la supervivencia del hombre santo. A todas luces, estos primeros estudios fisiológicos eran algo limitados en su enfoque y muchos reflejaban una curiosa combinación de ciencia y tradición. Pero el control de un sadhu sobre su cuerpo es un fenómeno físico y poco tiene que ver con la verdadera meta de su existencia. Estos seres aparecen en la escena del mundo para romper la máscara de las apariencias físicas. De acuerdo con mi terminología, desean abandonar el mundo situado por encima de la línea horizontal, para hallar lo que se encuentra por debajo de la misma. El estilo de vida que se lleva en India favorece este tipo de búsqueda. Cuando un hombre ha recibido una buena educación y ha logrado a su vez crear un hogar, disfrutando así de las recompensas de la existencia material, se espera de él que tome la senda del Sanyasa, lo cual supone renunciar a su vida hogareña y cómoda, llevarse consigo un cuenco de mendigo y salir en busca de algo distinto. Podríamos pensar que ha partido tras las huellas de Dios, de la verdad, de la realidad o para buscarse a sí mismo, y siempre tendríamos razón, pues la esencia de su búsqueda es que la meta es la incógnita. Ha tomado el camino que te llevará hacia un mundo que no hay forma de imaginarse desde éste. Volviendo a la terminología propia de este libro, diría que está cruzando el espacio vacío. Siempre he llevado ropa occidental y he pasado al lado de los sadhus sentados en las aceras sin detenerme, pero, al investigar la medicina mente-cuerpo, he sentido la necesidad de interesarme por las tradiciones de la India antigua. La segunda parte de este libro se centra en lo que he encontrado, el mundo conocido y razonado de nuestros sentidos, el mundo de átomos y moléculas, no es descartable, pero se funde imperceptiblemente, sumiéndose en una realidad diferente. De alguna manera, no obstante, una realidad se transforma en la otra. El tiempo y el espacio cobran un significado distinto, y las divisiones nítidas entre la realidad interior y la exterior se desvanecen. Nos encontramos entonces en un mundo que no ha llegado a explorarse en otros lugares de la Tierra como lo ha sido en India. En su forma más pura, el sadhu es un investigador de la realidad trascendental de más allá del espacio vacío. Esa es su tradición y su costumbre, una de las más antiguas y sabias de nuestro planeta. Comprender sus descubrimientos nos llevará por un camino nuevo, apartado de la física, aunque sí mantenga la misma orientación, es decir, la comprensión de lo que somos. En Occidente, cuando aún no se había formulado la teoría de la relatividad, no había manera de separar el tiempo, el espacio, la materia y la energía en compartimentos distintos de la realidad. Nuestros sentidos perciben un árbol como algo muy diferente de un rayo de luz o un destello de electricidad. Puede que el tiempo nos parezca un ente algo más misterioso, capaz de frenarse, acelerarse o permanecer, pero jamás diremos. Me gusta Nueva York más que un lunes. Todo apunta a que el tiempo y el espacio, la materia y la energía sean pares opuestos por la sencilla razón de que nadie podría transformar el uno en el otro. El mundo natural de los sentidos podría resumirse en este sencillo diagrama. Con la formulación de la ecuación de Einstein, Equalsine Mach 2, esta visión simple y de sentido común tuvo que cambiar, ya que era posible. Como pudo observarse con la bomba atómica, que la materia se transformaba en cantidades ingentes de energía. La teoría general de la relatividad tuvo la misma repercusión sobre la separación entre tiempo y espacio. Ahora la física se mueve en un ámbito de fusión llamado el espacio-tiempo, capaz de curvarse para cuadrar con las circunstancias. Por ejemplo, cuando un objeto se mueve a la velocidad de la luz. Al demostrar que la naturaleza estaba mucho menos compartimentada de lo que se había llegado a creer, la relatividad dio paso a una posibilidad aún más sorprendente. Einstein sugirió la existencia de un campo donde tal vez se estuvieran cimentando las transformaciones del espacio-tiempo y de la masa-energía. Esta noción implica un plano de la naturaleza plenamente unificado. Dicho de otro modo, existe una región de espacio-tiempo-materia-energía. Einstein estaba intuitivamente convencido de que la teoría era cierta, aunque supusiera acabar con el mundo de los sentidos, en una época en que nadie estaba dispuesto a plantearse seriamente semejante hipótesis. A partir de los años 20 y durante los últimos 30 años de su vida, aislado del resto de los físicos de su generación, casi desde el olvido, trató de comprobar matemáticamente la teoría del campo unificado. Su teoría reuniría a todas las fuerzas básicas de la creación, proporcionando de este modo una explicación del universo en su totalidad. En lugar de cuatro compartimentos, sólo habría uno. Unir en el sentido en que lo emplean los físicos significa demostrar que dos cosas, aparentemente diferentes, pueden transformarse la una en la otra en un plano más profundo de la naturaleza. El fotón y la onda de luz son ejemplos clásicos de esta posibilidad. Parece que no tienen nada que ver el uno con el otro y, sin embargo, en un nivel infinitesimal de la naturaleza, llamado la escala de Planck, un nivel 10 billones de veces más reducido que el átomo más diminuto, el fotón y la onda de luz pueden unirse. Nadie ha logrado resolver matemáticamente la teoría del campo unificado. ¿Resultaría tan difícil como desentrañar todos los misterios de la región que hemos denominado zona? No obstante, tal vez una hipótesis reciente llamada teoría de las supercuerdas logre resolver el problema definitivamente 30 años después de la muerte de Einstein. Frente a un problema que supera el entendimiento racional, la ciencia no sirve y han de buscarse otros caminos. Hace miles de años, los antiguos rishis, o videntes, de India también contemplaron la posibilidad de una naturaleza íntegramente unificada. El rishi es como un sadhu en la medida en que entrega su vida al silencio y la vida interior, pero los rishis vivieron en tiempos remotos. Ellos redactaron los textos védicos más antiguos, o verdad revelada, como el Rig Veda, algún millar de años antes de que se levantaran las pirámides de Egipto. Si preguntáramos a un indio qué es el Veda, nos hablaría de los textos que recogen las palabras de los rishis, pero en realidad el Veda es el contenido de la conciencia de los rishis, y ella sigue viva. Un rishi ha indagado tan hondamente en la naturaleza de las cosas que incluso Dios viene a su encuentro para aprender de él. Así sucede en el yoga basista cuando el joven Rama, una encarnación de la divinidad, pide al sabio basista que le instruya. No creo que esté exagerando el valor espiritual de los rishis ni la magnitud de su saber. Hasta épocas recientes de la historia humana, todas las culturas fundían libremente la religión, la psicología, la filosofía y el arte en un todo homogéneo. Pero cada enfoque podía tratarse con independencia de los demás. En este caso, estoy interesado por lo que comunicaron los rishis acerca de la naturaleza fundamental de la realidad. En el yoga basista, el propio Dios muestra mucho interés por esta perspectiva. Los rishis sabían cómo nosotros dividir la naturaleza en espacio, tiempo, materia y energía, pero descartaron esta forma de considerar la vida, el enfoque de la realidad que ha dominado nuestra visión del mundo y nuestro pensamiento. Optaron por resolver el problema basándose en el método más práctico posible. Decidieron cruzar el espacio vacío, penetrando de este modo en la zona donde el pensamiento no tiene vigencia. Sencillamente le dieron la vuelta a su entendimiento, pero este movimiento había de tener profundas consecuencias. Era como darle la vuelta al mundo objetivo para que estuviera enfocado de fuera hacia adentro. Para ello, los rishis tuvieron que examinar la naturaleza ateniéndose a una metodología inesperada que puede representarse de esta manera. El diagrama anterior es tan válido como el de la página 209, pero enfoca el mundo desde una perspectiva meramente subjetiva. En lugar de ver el tiempo, el espacio, la materia y la energía allá afuera, los rishis dieron con esa misma realidad, aquí dentro, por medio de la comprensión consciente. Pensaron que, en cualquier momento dado, el ser humano había de encontrarse en uno de los tres estados de conciencia subjetiva, despierto, durmiendo o soñando. Lo que percibe en cada uno de ellos constituye su realidad. Los antiguos pensaron, por tanto, que la realidad era variable según el estado de conciencia. Un tigre en el mundo de los sueños no es el mismo tigre que el que percibimos estando despiertos. Obedece a leyes distintas y, asimismo, las leyes del sueño profundo, aunque sean desconocidas para la mente consciente, han de ser diferentes de las que se imponen cuando uno está despierto o soñando. Ahondando en sus exploraciones, detectaron que entre cada uno de estos estados existe un espacio vacío que actúa como un pivote cuando se pasa de un estado a otro. Por ejemplo, en el momento de dormirse, la mente abandona paulatinamente la vida consciente, renunciando a los sentidos, dando por finalizado el período de vigilia, pero, al llegar al punto de enlace en que la mente de hecho entra en el sueño, un breve espacio queda abierto, idéntico al que aparece y desaparece entre un pensamiento y otro. Es como una ventanita que diera al campo de acción situado más allá de la vigilia y el dormir. Esta comprensión ofrecía la posibilidad de traspasar las fronteras normales de los cinco sentidos, si se optaba por penetrar en el espacio abierto entre un estado de conciencia y otro. Si consideramos que Occidente es a priori pragmático y el Oriente místico, resulta fascinante que los rishis se sintieran atraídos por la experimentación directa cuando un físico cuántico no lo está. Su enfoque subjetivo fue llamado yoga, palabra sánscrita para unión. Los ejercicios que se enseñan en una clase de yoga corresponden a uno de los posibles yogas, el llamado Hatha Yoga. Nos interesaremos en este libro por la vertiente más poderosa del yoga, su perspectiva mental. Considerando que ambas visiones rastrean en una capa subterránea de unidad de la naturaleza, el parecido es obvio entre el yoga y el Einstein en su búsqueda de un campo unificado. Pero hay una clara diferencia entre ambos enfoques. Los rishis, menos teóricos, pudieron afirmar la existencia de un campo unificado en el mundo real. Para ellos, se trata de una experiencia y no sólo de una construcción de la mente. Desde el punto de vista subjetivo de los rishis, el campo unificado sólo puede ser un estado de conciencia más. Lo llamaron, sencillamente, turilla, o sea el cuarto, para distinguirlo claramente de los otros tres estados de conciencia. También se hace referencia a para, o más allá, lo cual indica que el cuarto estado trasciende la experiencia habitual de la vida. ¿Pero cómo era posible que existiese un cuarto estado de conciencia? La respuesta era doble. En primer lugar, los clarividentes rishis establecieron que el cuarto estado existe en todas partes, pero es ocultado por los otros tres como si estos fueran una pantalla. Algunos textos antiguos afirman que el cuarto estado se ha fundido con los otros tres, como leche vertida en un recipiente de agua, y por tanto, encontrar el cuarto estado resulta tan difícil como separar la leche del agua. En segundo lugar, dejaron escrito que el cuarto estado sólo puede vivirse directamente cuando la mente ha logrado trascender su actividad normal, lo cual requiere la asimilación de una técnica especial de meditación. La palabra ISI define a una persona que ha aprendido a penetrar en el cuarto estado a voluntad y observa lo que contiene. Esta capacidad no pertenece al ámbito del edif shiva. El fenómeno en cuestión es experiencia directa e inmediata, como el sentir la fragancia de las lilas u oír la voz de un amigo. Es inmediato, no verbal y de relevancia muy superior al gozo experimentado con el olor de una flor, ya que la vivencia del cuarto estado de conciencia es transformadora. Sentándose a meditar, absortos en su conocimiento subjetivo, los rishis investigaron el mundo del turilla como exploradores en tierras incógnitas. Como individuos, estos videntes tienen nombres propios, pero al adentrarse en una zona que trasciende a la persona, desdibujaron las fronteras de lo que venimos llamando identidad personal. Vasishta, por ejemplo, no sólo es el nombre de uno de los antiguos rishis, también es parte íntegra del veda o conocimiento trascendental, captado por vez primera por el hombre llamado Vasishta. Para comprender bien esa parte del veda, hay que adentrarse en la conciencia de Vasishta. En definitiva, estos sabios de otra época contemplaron la vida en su forma más pura. Por más que lo intentara, la ciencia occidental no pudo probar la existencia de un cuarto estado, y ya que no se disponía de la técnica adecuada para demostrar su veracidad, la comunidad científica optó por ignorar el turilla. De hecho, muchos científicos lo consideran irrelevante o amenazador. El mero concepto de unión proyecta en la mente imágenes indeseables, disolverse en la nada o perder su propia identidad como una gota de agua que cae en el océano. Pese a las muestras repentinas de entusiasmo por las ideas importadas de Oriente, el progreso del conocimiento en Occidente se ha cimentado casi exclusivamente en la observación del mundo exterior, olvidándose del otro mundo. Pero, si existe un estado que trasciende los estados habituales, parece probable que llegue a manifestarse de vez en cuando, aunque solo sea por casualidad. Por ejemplo, Charles Lindbergh dejó por escrito una de sus experiencias de 1927, el momento más crítico de su existencia. Nos cuenta que, en el segundo día de su travesía aérea y en solitario del océano Atlántico, llegó un momento en que se sintió más allá de los límites del agotamiento físico. Temió que pudiese perder el control del avión, pero consiguió evitar el desastre, echando alguna cabezada y confiando en que mantendría el rumbo. Al cabo de unas horas, según nos cuenta en su autobiografía, experimentó una formidable alteración de su estado de conciencia. Una y otra vez, durante el segundo día de vuelo, volvía a recuperar el estado mental alerta necesario para comprender que estaba volando, sin estar del todo despierto ni del todo dormido. Tenía los ojos abiertos, seguía las instrucciones de los instrumentos de abordo, manteniendo el rumbo de mi brújula, aunque como si hubiera perdido la noción del tiempo y de las circunstancias. Durante largos períodos de tiempo, creía haberme expandido más allá de mi cuerpo y mi avión, libre de las consideraciones mundanas, receptivo a bellezas, formas y colores que no dependían de mi vista. De niño, le encantaba quedarse tumbado en los maizales de su padre sintiendo esa misma sensación de estar más allá de la muerte, mirando hacia el cielo. Pero el episodio en el Atlántico Norte fue otro poco más allá. El propio Lindbergh llegó a esta conclusión. Era una experiencia en que tanto el intelecto como los sentidos eran sustituidos por algo que podríamos definir como conocimiento desprovisto de contacto con la materia. Comprendía entonces que la visión y la realidad se intercambiaban el puesto, como la energía y la materia. Venía a ser el equivalente subjetivo de las transformaciones en el espacio-tiempo descubiertas por Einstein en el campo objetivo. Sin embargo, la experiencia subjetiva es sumamente difícil de calibrar, especialmente si se registra en un mundo que no es el de la percepción normal. Hasta los 60, ningún fisiólogo se atrevió a dar por válida la vivencia de los Rishis o a admitir que añadían así una nueva dimensión a la mente humana. Este reconocimiento fue posible en aquellos años por el éxito creciente de la meditación, especialmente la meditación trascendental, exportada de India a Estados Unidos en 1959 por su fundador, Maharishi Mahesh Yoki. A partir de los años 60, la MT vivió un momento de gran éxito popular. En su momento álgido, en 1975, casi medio millón de norteamericanos se iniciaron en la técnica en menos de un año. La MT tuvo mucho éxito en otras democracias occidentales y con mayor discreción detrás del telón de acero. Aunque otros maestros indios hayan viajado por occidente, Maharishi fue el primero en salvar barreras culturales a gran escala. Cuando empezó a impartir sus enseñanzas, la mayor parte de los occidentales no habían oído hablar prácticamente de la palabra meditación. Muchos desconfiaban de ella. En cierta medida, la confusión nace de la mismísima terminología. Se suele decir, voy a meditarlo para dar a entender que se va a reflexionar sobre un tema determinado. Para algunos, la meditación es sinónimo de contemplación, incluso de oración. No es difícil comprender que para un Rishi, la meditación es sencillamente Tian en sánscrito, llevar la mente hasta su reposo en silencio del cuarto estado. Tian es el origen de otras palabras parecidas en todo el continente asiático, como el Zen japonés. Para que esta distinción quedara clara, Maharishi añadió el adjetivo trascendental, insistiendo así en que la mente puede ir más allá de sus límites habituales, es decir, trascenderlos para alcanzar el turilla. Es admirable que Maharishi, abandonando los Himalayas donde permaneció durante 14 años, viaje así por la América moderna. Los ashrams situados a lo largo del Ganges, en la región más aislada de Lutarkashi, el Valle de los Santos, ocupan la parte menos civilizada de India. Una región en que incluso los parajes más civilizados no poseen líneas telefónicas de fiar. Viendo una fotografía tomada en 1964, puedo imaginar qué sensación tan curiosa debió de provocar entonces. La foto fue tomada en el lago del Granoso, en lo alto de las montañas que dominan Los Ángeles. Amparados por unos pinos altos, los participantes habían organizado un picnic, sin tener en cuenta que el suelo está a 60 cm debajo de la nieve. La luz alpina era extraordinaria. 12 personas aparecen en la foto. Las once primeras, todas occidentales, llevan abrigos y trencas. La última, Maharishi, queda algo destacado del grupo. Está sentado, sonriente, sobre una manta extendida sobre la nieve, vestido tan solo con la ropa tradicional de los monjes. Es decir, una toga de seda blanca, sandalias y un chal. Parece pequeño pero fuerte. Su larga cabellera y su barba no están cortadas ni cuidadas, conforme a la tradición de los monjes. En aquella época, Maharishi ya había sentido el choque de las dos culturas. En una primera visita a Estados Unidos, en 1959, un periódico de San Francisco había calificado la meditación trascendental de calmante no médico, alabando sus propiedades contra el insomnio. Ya que el artículo era el primero en hablar de la llegada de Maharishi, sus huéspedes norteamericanos fueron a contárselo inmediatamente. Le leyeron el artículo en voz alta esperando su reacción. Maharishi permaneció silencioso y solo murmuró. Cruel. Sus huéspedes no entendían. Estoy por volverme a casa corriendo, dijo Maharishi con un deje de tristeza en la voz. Este país me resulta extraño. Los valores son distintos. Tardó algún tiempo en tomarse con filosofía el hecho de que los estadounidenses quisieran dormir cuando él pretendía despertarlos. Hoy seguimos interrogándonos sobre la reacción inicial de Maharishi, ya que la palabra meditación evoca la relajación y sus efectos benéficos. Entre ellos, un sueño más apacible. Los médicos con quienes he tratado de meditación me suelen asegurar, tanto si creen como si no creen en sus virtudes, que la meditación sirve para la relajación. Tan solo si miramos esta cuestión a la luz del Veda, entenderemos hasta qué punto esta apreciación es poco acertada. El Veda es una expansión de la mente humana. Para describirlo con acierto puede compararse con lo que podríamos llamar contenido total del ordenador cósmico. Todos los datos cósmicos han sido introducidos en él, y de él nacen a la vida los fenómenos de la naturaleza. El control de este ordenador tiene su sede en el cerebro humano, cuyos miles de millones de conexiones neuronales le proporcionan una complejidad suficiente como para reflejar la ordenación del universo entero. El cerebro no es importante como objeto, según los rishis. Es importante porque nuestra subjetividad se refleja en él. Cuando nuestro cerebro nos enseña el mundo, en realidad nos está mostrando a nosotros mismos. Por analogía, cuando una imagen se refleja en un espejo, se produce una fusión. El espejo es el reflejo. El reflejo es el espejo. Asimismo, la única realidad que podemos conocer es la que viene reflejada por el cerebro. Todo cuanto existe se encuentra, por tanto, encerrado en nuestra subjetividad. Un físico rechazaría probablemente esta afirmación, ya que prefiere el método objetivo y considera la subjetividad como un verdadero enemigo. Un físico diría, he aquí un protón, y no, esta es la sensación que yo tengo de lo que es un protón. En realidad, el veda no está desprovisto de saber objetivo. Ha dado conocimiento a ciencias como la botánica, la fisiología, la astronomía, la medicina, etc. Pero los rishis pensaban que la objetividad no era el mejor camino para conocer las cosas, especialmente cuando tratamos de buscar más allá de la superficie de naturaleza. En verdad, según ellos, la subjetividad puede ser tan estrecha como extensa. La naturaleza es como una frecuencia de radio. Cuando ponemos nuestra atención en un solo objeto, una roca, una estrella o una galaxia, estamos seleccionando una emisora de la cinta. Evidentemente, el resto de la cinta debe excluirse, pero únicamente para ese nivel de conciencia. Tal vez, otros niveles de conciencia reciban otras cintas o varias cintas a la vez. Hoy, los físicos consideran que nuestros sentidos seleccionan menos de one-one, cero, 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 cero de las ondas y partículas de energía que nos rodean. Vivimos en un magma de energía increíblemente más extenso que el mundo visible. El universo visible se interpreta como una ínfima parte de la creación original. Es lo que queda de una realidad mucho más amplia, desaparecida en algún lugar, antes de iniciarse el transcurrir del tiempo, reduciendo las diez dimensiones que existían en el punto de partida hasta llegar a las cuatro dimensiones actuales. Pido perdón por emplear la expresión «antes de iniciarse el transcurrir del tiempo», ya que constituye una paradoja flagrante. Pero no se me ocurre otra manera de describir los acontecimientos que precedieron al Big Bang. Asimismo, parece ser que, en el momento de la creación, nuestro universo estaba lleno de energía, un millar de millones de veces superior a lo que nuestros radiotelescopios pueden observar en la actualidad. La energía restante ha sido absorbida en un campo oculto que contiene también las seis dimensiones que faltan. Los Rishis afirmaban que, desde una conciencia expandida, incluso esta realidad perdida e inconcebible está a nuestro alcance. La física teórica admite que las dimensiones perdidas y los campos de energía invisibles no se han volatilizado. Sencillamente han regresado a su estado de sueño en el campo primigenio. Asimismo, el nivel trascendental de la conciencia está presente en todas partes. Es inútil tomar un camino determinado para ir en su busca. Debe despertarse de una manera u otra. William James se expresó con esta idea en una parrafada célebre. Nuestro estado de conciencia habitual, lo que llamamos conciencia racional, sólo es una forma más de conciencia. A su alrededor, separadas únicamente por una pantalla frágil, existen otras formas potenciales de conciencia muy diferentes. Podemos atravesar la vida sin sospechar de su existencia, pero basta con saber estimularlas, y en un instante se presentan ante nosotros en toda su plenitud. Si de hecho nos rodea una realidad tan amplia, ¿por qué no podemos tocarla? Los investigadores han aportado una respuesta bastante singular, realizando experimentos en gatos recién nacidos. Los gatos nacen con los ojos cerrados y sus nervios ópticos no están desarrollados. Cuando abren los ojos, el sistema óptico alcanza entonces su madurez. Los dos acontecimientos se producen siempre simultáneamente. Sin embargo, se ha descubierto, a mediados de los años 70, que si vendamos los ojos de un gato durante los dos primeros días después de haberlos abierto por primera vez, será ciego toda su vida. Durante ese período breve y crucial es la experiencia de la visión la que establece las conexiones interneuronales responsables de la visión. Este descubrimiento fue capital, ya que los biólogos siguen polemizando acerca del papel que desempeña lo innato y lo adquirido a través del comportamiento. ¿Cómo aprende el petirrojo a cantar? ¿Gracias a su madre o aprendería aunque estuviera solo? La experiencia realizada en Gatos Ciegos ha demostrado que tanto la naturaleza como la educación son esenciales. La vista está programada en el cerebro del gato, pero tiene que estar viendo para que el proceso se desarrolle con normalidad. Este proceso tiene una consecuencia profunda. Tal vez nuestros cerebros estén limitados exactamente de la misma manera. Muchos elementos exteriores no existen para nosotros, no porque sean irreales, sino porque en el interior no hemos preparado el cerebro para percibirlos. Somos como receptores de radio dotados de todos los canales necesarios, pero solo utilizamos tres. Es decir, el estado de vigilia, el sueño y el estado durmiente. Ya que el cerebro es el único aparato de radio de que disponemos, no tenemos otro medio a nuestro alcance para saber si existe un cuarto estado, salvo si nuestro sistema nervioso se ha preparado para ello. Es muy posible que estemos literalmente bañados y rodeados por todo lo trascendente, pero que aún no hayamos sintonizado con su... Mephatsua. Si es así, podemos comparar el Veda con un conjunto de bandas radioeléctricas. Con el tiempo, su significado se ha diluido a medida que perdíamos el contacto con la conciencia pura. En lugar de transmitirse la conciencia védica, en India solo han conservado los libros correspondientes. Los libros declaran que el Veda es supremo y universal, pero basta con observar en qué estado se encuentra el país para comprobar que el verdadero poder del Veda se ha esfumado, dejando únicamente su forma. Es como si supiéramos que el ordenador cósmico existe, como si tuviéramos a mano el manual del usuario y no supiéramos cómo enchufarlo. Para llevar a las personas a un estado de pura conciencia, Maharishi había de desviarlos de la superficie de la vida. Los maestros orientales anteriores pensaron que, al darse la vuelta para mirar hacia el interior, debíamos sacrificar los valores materiales y la realidad objetiva. Maharishi tomó la actitud inversa, declarando que la meta de la trascendencia consistía en expander la mente. Si la subjetividad se expande, su reflejo, es decir, el mundo visible, debe expandirse con ella. El declive lento de la sabiduría india ha llevado a una interpretación equivocada, según la cual no hay camino hacia el turilla sin la renuncia y el desprendimiento. La vida es la base del desprendimiento. Pero esa es una distorsión total de la filosofía india. Esta idea ha obstaculizado el caminar hacia la conciencia y, asimismo, ha confundido a las personas en busca de la verdad. En realidad, les ha robado cualquier posibilidad de alcanzar esa meta. Maharishi pronunció estas palabras en 1967, en el momento de la publicación de su célebre comentario sobre la Bhagavad Gita. Sus palabras sacudían el letargo de las doctrinas orientales. En todas las tradiciones del mundo, no sólo en India, la creencia en el poder del desprendimiento y la renuncia han tenido un efecto destructor. La opinión que prevalece es que la mente ha de rechazar cualquier actividad si desea alcanzar el silencio. Una imagen muy evocadora en el Veda dice que la meditación es como la doma de un elefante salvaje. El animal está atado a un palo y hay que dejarle luchar por liberarse y soportar sus bramidos hasta que se agote. Entonces, la doma puede iniciarse. Maharishi sigue pensando que todo ha sido un lamentable error. La verdad es que la mente desea encontrar un cuarto estado y, si la dejamos ir hacia su inclinación natural, lo buscará. La meditación, por tanto, sólo es un soporte, Maharishi la llama un esfuerzo sin esfuerzo, que permite a la mente tomar el camino correcto. Prueba de ello es el intervalo de silencio que separa naturalmente cada pensamiento. Encontramos en el Veda una noción análoga. Los pensamientos son como olas en el océano. Sólo ven su propio movimiento de flujo y reflujo. Y piensan, soy una ola, pero la verdad fundamental, y esa no la perciben, es, soy el océano. La ola y el océano son lo mismo, sea cual sea el pensamiento de la ola. Cuando cae la ola, se da cuenta instantáneamente de que su fuente es el océano, infinito, silencioso e inmutable. Siempre estuvo allí. Y así es para la mente. Cuando piensa, está activada. Cuando deja de pensar, regresa hacia su fuente, el silencio. Tan sólo habremos localizado la verdadera fuente del Veda cuando la mente haya alcanzado la conciencia plena. Y así es como la experiencia del Veda no es antigua ni India. Es universal, y el mundo entero puede vivirla en cualquier momento. Basta con abandonar el eje horizontal que representa el desarrollo normal de la conciencia y dejarse bajar verticalmente. Esta caída vertical es la trascendencia, la meditación, el Tian, el más allá. Es decir, todas las manifestaciones de una mente que deja de identificarse con las olas para identificarse con el océano. Si este razonamiento es acertado, debemos reconsiderar la naturaleza de la mente y de la relación mente-cuerpo. El punto que anhelaba Arquímedes, aquel lugar donde podría plantarse para desplazar el universo, existe realmente. Está en nuestro interior, disimulado por el espectáculo apasionante del engañoso estado de vigilia. Tal vez sea esta la explicación de por qué la medicina mente-cuerpo se ha vuelto tan contradictoria. Creemos que una persona que sobrevive a un cáncer o puede curarse sola de una enfermedad mortal, emplea los mismos procesos mentales que cualquier otra. Pero no es así. Los procesos mentales pueden ser profundos o superficiales. Dirigirse hacia las profundidades significa tocar el esquema director oculto de la inteligencia para modificarlo. Esa es la única forma de que la visualización de la lucha contra el cáncer, por ejemplo, la mayor parte de los seres humanos no saben hacerlo. La potencia de nuestro pensamiento es demasiado débil para desencadenar los mecanismos apropiados. El lado práctico consiste en saber si la meditación es lo bastante poderosa para incrementar nuestra capacidad mental. Se han realizado diversos estudios científicos en colaboración con Maharishi. Han demostrado que la meditación puede, efectivamente, provocar un cambio profundo, mucho más hondo que el de la simple relajación anhelada en Occidente. O los tratamientos médicos que pretenden reducir el estrés, la hipertensión y otros trastornos. El primer científico occidental en realizar un descubrimiento decisivo y fehaciente sobre el cuarto estado del ser fue un fisiólogo norteamericano, Robert Keith Wallace, demostrando su existencia. En 1967, Wallace era estudiante en UCLA y, en el marco de su doctorado, estudió los cambios fisiológicos que intervienen en una sesión de meditación trascendental. Empleó métodos modernos de investigación bioquímica sobre adeptos de la MT durante varios años. Conectó estas personas con aparatos, evitándoles cualquier molestia, tratando de medir sus ondas cerebrales, su tensión arterial, su ritmo cardíaco, así como otros parámetros fisiológicos. El experimento duraba 20 minutos y todos los sujetos empleaban la misma técnica de meditación trascendental. Wallace no tardó mucho en recoger una verdadera mina de información. En un principio, descubrió que, de hecho, algo se estaba produciendo en el organismo en estado de meditación. Al cabo de unos minutos, los sujetos alcanzaban un estado de relajación profunda, señalado por una respiración y una frecuencia cardíaca ralentizadas, la aparición de ondas alfa en el electroencefalograma y un consumo reducido de oxígeno. Esta última medición era especialmente importante, ya que demostraba que el ritmo del metabolismo ligado al consumo de combustible había decaído. Los fisiólogos llaman a esta regresión del metabolismo estado hipometabólico. Los sujetos alcanzaban con rapidez el estado de relajación profunda. Normalmente, una persona dormida tarda entre cuatro y seis horas en tener su consumo mínimo de oxígeno. En cambio, los sujetos de este estudio alcanzaban ese momento en pocos minutos. Además, durante el sueño, la reducción era por lo general inferior a un 16%. Wallace, en cambio, observó unas reducciones que alcanzaban el 50%. Quedó impresionado por estos resultados, ya que hasta entonces no se había observado un estado de relajación tan profundo. Este experimento demostraba que los sentimientos subjetivos experimentados durante la meditación, el silencio interior, la serenidad y la relajación, tenían una base física real. También era importante comprobar que los sujetos no se habían dormido, ni habían entrado en estado de trance. Estaban completamente despiertos en el interior de su ser, viviendo incluso una sensación de conciencia acrecentada. Wallace llegó a la conclusión de que la meditación era un estado de vigilia hipometabólica. Dado que sus mediciones variaban de las observadas en estado de vigilia, de sueño o durmiente, concluyó que acababa de demostrar la existencia de un estado de conciencia totalmente nuevo, el estado número 4. Algunos sujetos habían vivido estados físicos cuyos índices superaban la media. Como en yoguis observados en India y en el Himalaya, su respiración parecía interrumpirse durante largos lapsos de tiempo. En el plano subjetivo, estos estados más profundos se traducían en un silencio interior total, un sentimiento de amplia expansión y de conocimiento profundo. La mente se vaciaba de cualquier pensamiento, pero mantenía una conciencia clara que decía, lo sé todo. Nadie podía explicarse estas vivencias, ya que los instrumentos científicos son demasiado elaborados e incapaces de detectarlos y menos aún de analizarlos. Sin embargo, para cualquier persona ducha en literatura védica, es evidente que estos sujetos estaban experimentando en un plano sutil una toma de conciencia trascendental. El yoga basista, una de las mejores referencias sobre la experiencia directa de lo trascendente, recogía esta noción acerca del cuarto estado. Cuando la interrupción de la respiración se obtiene sin esfuerzo, el estado supremo ha sido alcanzado. Es el yo. Es la conciencia pura e infinita. El que alcanza ese estado no vuelve a conocer la desgracia. Sería difícil encontrar una definición más acertada de lo que los fisiólogos estaban observando. Wallace comparó los resultados obtenidos con experiencias similares realizadas en adeptos del Zen, en Japón, y pudo comprobar un parecido evidente. Sin embargo, era curioso observar que sus sujetos, los norteamericanos, casi todos jóvenes, pertenecían a la generación post-hippie y se iniciaban en la meditación en ese momento, consiguiendo un estado parecido al de adeptos del Zen que llevaban más de diez años de práctica de la meditación. Si se enfoca de otra manera, la experiencia de Wallace legitima la relación mente-cuerpo. Hoy hemos reconocido que el organismo de una persona reacciona de modo espontáneo a su estado de conciencia, como pretendían los rishis. La paradoja es que hemos de aprender a sumirnos en el interior de nosotros mismos. La meditación nos enseña a controlar un proceso que nos influye a diario, tanto si somos o no, somos conscientes de ello. He estado tratando últimamente a una señora de Boston, de unos 60 años, que llevaba años sufriendo cardiomiopatía, una degeneración lenta del músculo cardíaco. Existen varias formas de cardiomiopatía, la suya era idiopática, es decir, que no había causas que pudieran explicar su aparición. En el momento del diagnóstico, su síntoma principal era una dificultad respiratoria tras el menor esfuerzo. Sufría insuficiencia cardíaca debido a la hipertrofia del corazón. La medicina no puede hacer prácticamente nada contra esta enfermedad, y eso la atormentaba. Durante su última visita a un cardiólogo, dos meses antes, éste le había sugerido que ingresara en el hospital para que le realizaran una angiografía. Lo que pretende la angiografía es determinar si las arterias coronarias que envían el oxígeno hacia el corazón están obstruidas. El cardiólogo pensaba que, si algo estaba obstruido, parte de su problema debía originarse en una enfermedad arterial, y para ésta sí existen tratamientos. Con gran aprensión se sometió al examen. El especialista fue a visitarla a su habitación tras el examen. Traigo buenas noticias, le dijo. Sus vasos están limpios. Usted no tiene enfermedad coronaria. En lo que a mí se refiere, no veo necesidad de realizar una operación quirúrgica. Y añadió. Si su enfermedad no remite, lo único que podríamos intentar es un trasplante de corazón. Jamás se le había comentado nada por el estilo y, en pocos días, empezó a perder el aliento, no sólo al hacer un esfuerzo, sino también al tumbarse. Incapaz de dormirse y viendo crecer su ansiedad, acudió de nuevo a su cardiólogo, y éste no pudo explicarse el empeoramiento de sus síntomas. Pero le hizo algunas preguntas y ella le confesó que sentía pánico ante la idea de un trasplante de corazón. Le garantizó que sus temores no tenían fundamento. Su estado no era lo suficientemente grave como para requerir una operación. A partir de ese momento, sus nuevos síntomas desaparecieron. Una vez más, comprobamos que la realidad subjetiva y la realidad objetiva están estrechamente vinculadas. Cuando la mente se modifica, el cuerpo se modifica a su vez, no sabe hacer otra cosa. La realidad objetiva parece evidentemente más estable que nuestros humores subjetivos, nuestros deseos fugaces y nuestras variaciones emocionales. Sin embargo, puede que no lo sea. Podría compararse con una cuerda de violín que toca una nota determinada y es capaz, sin embargo, de cambiar de nota cuando el dedo se desliza a lo largo de la cuerda. Esta imagen me ha sido inspirada por el caso de Chitra relatado al inicio de este libro, pero es válida para todos nosotros. La nota en la cuerda representa nuestro nivel de conciencia. Es un atributo interno fundamental, un hogar hacia el cual convergen nuestros deseos, pensamientos y emociones, un par de gafas de cierto color que nos hacen ver la vida con ese mismo color. La mayor parte de los seres humanos no se percatan de la gran estabilidad de su nivel de conciencia. Otros lo saben perfectamente. Una persona depresiva irradia su depresión, aunque trate de actuar de manera positiva. Una persona hostil puede hacer subir la tensión en una asamblea entera, aunque pronuncie palabras muy normales. El nivel de conciencia de alguien no puede circunscribirse en unos límites precisos. Nadie es plenamente hostil o alegre, inteligente o torpe, satisfecho o insatisfecho. Existen decenas degradaciones sutiles en cada personalidad. Lo importante es que todas nuestras acciones y todos nuestros pensamientos están determinados por un nivel de conciencia. No podemos imaginarnos a nosotros mismos en un plano más elevado o más bajo. Esto explica en parte por qué la meditación no es sencillamente una forma de pensamiento o de introspección, equivocación muy común en Occidente. Es en realidad un medio de deslizarse hacia una nueva Abbal. El proceso de trascendencia que consiste en IR más allá libera la mente y le permite existir en libertad. Sencillamente penetra en el silencio, en el cual no existen pensamientos, emociones, tensiones, deseos ni temores. Más adelante, cuando la mente vuelve hacia sí misma, hacia su nivel de conciencia, adquiere cierta libertad de movimiento. Desde el punto de vista médico, una enfermedad puede representar una cuerda de violín mal regulada. Por algún motivo, el cuerpo-mente no logra sintonizar su instrumento dejándose llevar. En un caso como este, la meditación puede ser un instrumento terapéutico poderoso, ya que permite al cuerpo liberarse de su enfermedad. Los investigadores se percataron de este potencial a finales de los años 60, cuando descubrieron que muchos estudiantes en escuelas renunciaban al alcohol, los cigarrillos y las drogas ligeras tras unos pocos meses de meditación. Podemos describir este fenómeno como una liberación respecto de un nivel de conciencia que depende de la droga. En el plano de los neuropéptidos, puede que la meditación haya liberado ciertos parajes receptores, uniendo moléculas más gratificantes que el alcohol, la nicotina o la marihuana. En 1978, tras observar durante 10 años los efectos del cuerpo-mente en adeptos de la meditación trascendental, Robert Keith Wallace decidió seguir una nueva pista. Empezó estudiando un campo holístico más complejo, el envejecimiento. Tradicionalmente, consideramos el proceso de envejecimiento como consecuencia inevitable de la vida y de variaciones ampliamente individuales. Ciertas personas viven más que otras debido a un patrimonio genético favorable, a un sistema inmunológico potente o a la suerte, pero no existe factor alguno antienvejecedor que pueda aplicarse a todo el mundo. Si fuera así, las personas mayores tendrían todas un inmejorable estado de salud, como la mayor parte de los jóvenes de 20 años. Sin embargo, no existe prueba científica de que el envejecimiento sea un fenómeno normal. Sencillamente, es algo que nos sucede a todos. Son tantos los factores de estrés que influyen en la vida cotidiana que acabamos admitiendo que el organismo esté siempre sometido a presiones anormales como el ruido, la contaminación, las emociones negativas, los regímenes inapropiados, el tabaco, el alcohol, etc. La enfermedad de IR con prisas acelera a ella sola el envejecimiento de muchos seres humanos. Si la meditación consigue compensar estos efectos, tal vez descubramos algo totalmente nuevo en el proceso de envejecimiento. Wallace decidió evaluar la edad biológica de un grupo de adultos adeptos de la meditación. La edad biológica permite determinar cómo funciona el organismo de una persona en relación con las normas observadas en la población. Proporciona, acerca del proceso de envejecimiento, una imagen que respeta la realidad mucho más que la edad cronológica o el calendario. Dos personas de 55 años, según el calendario, presentan generalmente unos organismos muy diferentes. Al principio, Wallace deseaba sencillamente verificar tres parámetros. La tensión arterial, la acuidad auditiva y la capacidad para ver objetos cercanos. Estas tres variables se deterioran con el paso del tiempo a medida que el cuerpo envejece y son, de hecho, unas marcas interesantes. Wallace descubrió que los adeptos de la meditación, en general, tenían una edad biológica inferior a su edad cronológica. La diferencia era notable. La mujer que obtuvo los mejores resultados tenía 20 años menos que su edad cronológica. Curiosamente, la juventud biológica de una persona estaba estrechamente vinculada a la duración de la práctica meditativa. Wallace pudo establecer una distinción muy nítida entre quienes meditaban desde hacía menos de cinco años y quienes hubieran empezado a meditar en los últimos cinco años. El primer grupo ganaba cinco años biológicos. El segundo, doce. Un estudio realizado más tarde en el Reino Unido, confirmó estos datos demostrando que cada año de meditación regular equivale a un año menos. Otro descubrimiento impresionante para el equipo de Wallace demostraba que los sujetos de mayor edad también registraban unos resultados tan buenos como los sujetos más jóvenes. Una persona de 60 años que llevara más de cinco años meditando ostentaba la fisiología de una persona de 48 años. Otro punto destacable en este estudio es que los sujetos no ponían su empeño en envejecer más despacio. Sencillamente, habían salvado una barrera invisible, lo cual permitía el desarrollo natural de unos cambios físicos deseables. La eterna juventud de los adeptos de la meditación parece ser general, un estudio realizado en 1986 por una compañía de seguros. Sobre dos mil sujetos demostró que los adeptos de la MT estaban en una posición favorable respecto de la población norteamericana en su conjunto frente a las 17 categorías principales de enfermedades graves, tanto mentales como físicas. La diferencia era muy significativa. Por ejemplo, el grupo de sujetos que practicaba la meditación no ingresaba tan a menudo en hospitales con una proporción del 80 y 7 por 100 para trastornos cardíacos y de un 50 por 100 para todo tipo de tumores. También se notaba una disminución impresionante de trastornos del sistema respiratorio y del tubo digestivo, de la depresión y otras dolencias más. Aunque el estudio se hubiera limitado a un solo grupo, eran resultados muy esperanzadores para quienes desearan seguir un programa holístico preventivo. Puede que el cuarto estado desempeñe una función más importante en el futuro. En la fuente de la conciencia se encuentra un plano de conciencia supranormal, sin embargo, se vuelve normal en cuanto nos hemos acostumbrado a explorarlo. Si el Turilla es la cuna de la mente, no hay motivo para que la mente no decida establecer en él su residencia. Es una zona virgen donde hay campo por explorar, preguntándonos si la naturaleza está unificada o no. No sólo en el modelo hipotético de Einstein, sino en nuestro interior. Nacimiento. Los Rishis mantuvieron una postura muy sencilla en la temática mente-cuerpo. Según ellos, todo surge de la mente. Esta proyecta el mundo como un proyector de cine. Nuestro organismo forma parte de la película, al igual que todo lo que se encamina hacia él. Lo más asombroso para los Rishis no era que fuéramos capaces de enfermar o mantener un cuerpo saludable, sino que no fuésemos capaces de ver cómo lo hacemos. Si pudiéramos observarnos en silencio, veríamos eso y mucho más. El cielo, el océano, las montañas y las estrellas penetrarían en nuestro cerebro. Todo ello formaría parte de la película. Si el razonamiento de los Rishis es correcto, estamos muy equivocados cuando confiamos ciegamente en la realidad objetiva. Y sin embargo, nuestro marco de referencia no parece equivocado. En esencia nos conviene. El cielo y las estrellas parecen existir allá afuera, plenamente independientes de nosotros. Tal vez nos esté engañando nuestra propia proyección. Para comprender a los Rishis, conviene adoptar su perspectiva, es decir, renunciar a la realidad del estado ordinario de vigilia, al menos levemente. Si lo hacemos, empezamos a entender que la mente es la verdadera fuerza creadora. Yo mismo he experimentado esta realidad de manera breve, pero reveladora. Me encontraba en un avión abarrotado que acababa de despegar de Bombay. Todo iba bien, hasta que el indicador No Smoking Fasten Seat Belts volvió a encenderse en el momento preciso en que una azafata cruzó corriendo el pasillo hacia la parte delantera de la cabina. El piloto anunció entonces, «Señoras y caballeros, por favor, permanezcan sentados. Volvemos hacia Bombay y trataremos de realizar un aterrizaje de emergencia». Su voz transmitía sensación de pánico. Permanecimos sentados en un ambiente de silencio y tensión. Una de las azafatas lloraba acongojada. Unos minutos más tarde, el avión logró aterrizar dando tumbos en la pista. Tres camiones antiincendios se arrimaron al avión. Oímos entonces unas sirenas estruendosas y no pasó nada más. No nos dieron explicación alguna. La mitad de los pasajeros decidió quedarse en tierra. Los demás fuimos trasladados rápidamente hacia otro avión. No me sentía entonces excesivamente perturbado y volví a tomar un aparato. Unos diez días más tarde, tuve que tomar otro vuelo y no se me ocurrió recordar la semicatástrofe de unos días atrás. Sin embargo, cuando el indicador «No Smoking Fasten Seatbelts» se encendió, acompañado del ruidillo habitual, mi corazón empezó a latir con rapidez. Al principio, no establecí la conexión con aquel acontecimiento. Luego, comprendí que había sido un reflejo condicionado. Al igual que el perro de Pavlov salivaba al oír la campana, los latidos de mi corazón se habían acelerado. Comprobé más adelante que, al dar con esta explicación, mi corazón volvió a latir con toda normalidad. Durante unos segundos, había asistido al nacimiento de un impulso que había forjado mi realidad. Es muy posible que yo haya creado mi ser inconscientemente, acumulando millones de impulsos por el estilo. Pero son demasiado rápidos y desordenados para el análisis. Sería como pedir a una cascada que analizara todas sus gotas de agua. Los impulsos de este tipo son demasiado abstractos. Para los Rishis, el universo entero se ha formado paso a paso partiendo de una pura abstracción. Si un western de John Wayne nos parece real, es porque nos sumimos voluntariamente en el mundo del sueño, aunque sepamos que solo son haces luminosos que rebotan sobre una superficie blanca y plana. Un sueño solo son impulsos neuronales que surgen en el cerebro, pero mientras uno permanezca en el reino del sueño, estamos convencidos de que todo es real. Todos hemos vivido en algún momento esa pequeña desilusión al comprobar que el sueño deja de ser convincente. Tras una breve lucha, reingresamos al mundo del estado de vigilia. Asimismo, la realidad que aceptamos en el estado de la vigilia solo nos es conocida por medio de los impulsos que surgen en nuestro cerebro. Cuando tocamos una flor, este contacto reúne los campos de fuerza y materia de la mano con los de la flor. Todos estos campos son abstractos, y no obstante, el tacto resulta concreto. No ponemos en duda que exista esa sensación. Los rishis concedían una gran importancia al poder de la convicción sobre nosotros mismos. Shankara, el mayor filósofo según la tradición védica, formuló una parábola para ilustrar el fenómeno. Un hombre camina por un sendero y se encuentra con una gran serpiente envuelta en el polvo. Aterrorizado, huye y reúne al pueblo entero gritando, ¡una serpiente, una serpiente! La población está atemorizada. Las mujeres y los niños se niegan a salir de casa, y la vida cotidiana del pueblo se nubla, envuelta en el miedo a la serpiente. Entonces, un hombre valeroso decide ir en busca del animal. Le pide al hombre que la vio que le lleve al lugar exacto, y cuando llegan, se dan cuenta que no hay serpiente, sino una cuerda en medio del camino. Todos nuestros miedos, dice Shankara, se forman a partir de una ilusión similar. En realidad, no distinguimos lo real de lo que nosotros creemos ser real. Este tipo de razonamiento no es típicamente indio, pero puede adaptarse fácilmente a un marco de referencia moderna. Basta con recordar lo que sucede cuando se acercan los polos norte de dos imanes. El campo magnético provoca un rechazo mutuo. Si se tratara de imanes dotados de pensamiento, sentirían algo muy sólido entre ellos. Crearían un contacto por abstracción, al igual que nosotros. La razón por la cual un objeto parece suave, duro, rugoso, liso, etc. No es sino una interpretación realizada por el cerebro. En realidad, los cinco sentidos sólo son instrumentos. El tacto sólo es el cerebro, pero se proyecta en el mundo, utilizando las células nerviosas especializadas para grabar una información determinada. Esta, recordémoslo, es una banda muy estrecha diferente de lo que una serpiente. Sessos, cuando su lengua silba en el aire. Asimismo, las terminaciones nerviosas que cubren la retina son extensiones del cerebro. Estructuralmente, la retina es un depósito de terminaciones nerviosas que se ramifican como el extremo de una cuerda. En ella, en este caso, en el nervio óptico, quedan reunidas un millón de fibras nerviosas en una misma cuerda. Aunque estén situadas más allá de las terminaciones nerviosas bajo la piel, las células sensoriales del ojo pueden también palpar el mundo exterior. No existe diferencia intrínseca entre el campo de la luz captada por el ojo y el campo de energía que tocamos con los dedos. La verdadera diferencia entre la vista y el tacto se realiza en el cerebro, y así es para cualquiera de los sentidos del cuerpo. El oído, el olfato y el gusto hacen intervenir células especializadas que envían impulsos al cerebro para que éste los interprete. Sin esta interpretación no existiría nada. En esta vida, todo está ligado a los sentidos y nuestros sentidos ligados al cerebro. La noción esta silla es dura es engañosa salvo si se añade. Esta silla es dura porque mi cerebro la percibe dura. La silla no es muy sólida para un rayo cósmico, pues la atravesaría de parte a parte. Un neutrino atraviesa el globo terráqueo con esa misma facilidad. Los rishis llevaron este razonamiento hasta sus límites. Se dieron cuenta que no era útil tocar físicamente un objeto para conocer su textura. Si nos planteamos esta pregunta, ¿qué es más suave, una tela almidonada o un pétalo de rosa? Podemos responder fácilmente empleando una imagen mental del tacto sin tener que recurrir a los objetos reales, la tela y la rosa. Damos por descontado que sabemos hacerlo porque hemos alcanzado un nivel muy sutil de sensación en el tacto. Asimismo, existen sonidos, escenas, olores y gustos más sutiles. No obstante, este nivel de la mente no es el último. Meditando, podemos remontar otro poco más allá de los cinco sentidos sutiles, llamados, según el Ayurveda Tanmatras, hasta alcanzar la conciencia en su estado unificado. Los textos védicos comparan este estado al trayecto a lo largo de los cinco dedos hasta el punto donde coinciden con la palma de la mano. Subjetivamente, la imagen visual de una rosa se vuelve más y más débil en la pantalla de la mente hasta que sólo queda la pantalla. Nos encontramos entonces con el origen verdadero de los sentidos, el campo de la inteligencia. Y es así, según razonaban los rishis, como el universo entero de la realidad física viene al mundo. Puede parecer pura filosofía, pero, en realidad, cada nivel del tacto, de la vista, del oído, del olfato y del gusto influye en nuestra vida cotidiana. Si te gustan las ostras y yo las aborrezco, la diferencia no se encuentra en las ostras ni en las papilas gustativas. El contacto entre las moléculas de la ostra y los receptores gustativos de la boca es el mismo para todos. Sin embargo, a ti te invade una sensación de placer. Y a mí solo me da asco. Todos los datos brutos de la experiencia deben pasar por el filtro de la inteligencia. No existen dos personas que estimen exactamente a la ostra de una misma manera. Cuando algo parece cambiar en el universo, decían los rishis, en realidad somos nosotros quienes cambiamos. Uno de mis amigos indios, un cirujano, se ha ganado una fama de gourmet. Las tortillas son su especialidad. Y cuanto más exóticas, más las aprecia. Sin embargo, la última vez que nos vimos para un brunch dominical, no pidió tortilla. Extrañado, le pregunté, ¿y él me? Contestó entonces, ya no soporto el sabor de la tortilla. Su inclinación había desaparecido unos días antes de manera súbita. Estaba en su casa, batiendo un huevo, y su hijo de seis años le miraba. Cuando mi amigo rompía un huevo, apartaba las cáscaras a un lado, algunas cayeron en una bolsita marrón que contenía granos para los gorriones. Oh, por favor, no hagas eso, dijo Arjun muy serio. Los pájaros creerán que sus bebés han muerto y no querrán comerse los granos. Mi amigo suele estar muy orgulloso de las salidas precoces de su hijo, pero de pronto el sabor de la tortilla que estaba preparando, o de cualquier otra tortilla le fue insoportable. La ciencia sería incapaz de cuantificar un cambio semejante. El fenómeno es demasiado fantasmagórico y personal. Pensar que una tortilla tiene buen sabor no tiene más valor que opinar que sabe a rayos. Y así es para cualquier otra sensación. ¿Puede decirse que una almohada de pluma de oca es suave? No lo es para una persona que sufre jaqueca y se lamenta cuando su cabeza toca la almohada. ¿Va deprisa un avión de reacción? No lo es si lo miramos desde la luna. En resumidas cuentas, no existen límites en los modos de interpretar una sensación, y al igual, no existen límites en las maneras de reaccionar ante la sensación. Los rishis decían que la vida se construye por medio de nosotros. Nada es bueno o malo, duro o suave, doloroso o agradable. Todo está en la manera en que nosotros lo vivimos. Y esto es aplicable a la patología. Una enfermedad no es el contacto molecular entre un organismo extraño y las moléculas de nuestro cuerpo. Como ya vimos anteriormente, incluso si inyectamos el virus del catarro en la nariz de una persona, la probabilidad de que pille un catarro no es superior a una contra ocho. Ni es el flujo de toxinas en nuestra sangre, ni la acción de células fugitivas. Según los rishis, una enfermedad es una sucesión de momentos por los que pasamos durante los cuales apreciamos todos los ingentes datos que fluyen desde todos los rincones del universo, incluido nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un universo en sí. Cuando me interesé por el Ayurveda, quedé profundamente impresionado al leer este extracto de textos antiguos. Parecido al cuerpo humano es el cuerpo cósmico. Parecida a la mente humana es la mente cósmica. Parecido al microcosmos es el macrocosmos. Estas palabras tienen, por supuesto, múltiples interpretaciones posibles. Lo que significan para mí es que, al enfrentarme con mi existencia cotidiana, asumo la responsabilidad de dos mundos, el pequeño que llevo dentro y ese mayor que me rodea. Mi apreciación del más mínimo detalle exterior, por ejemplo, el sol, el cielo, la probabilidad de que llueva, las palabras pronunciadas por otras personas, las sombras proyectadas por los edificios, es asociada a algún acontecimiento interior. Se nos ofrece, constantemente, una elección infinita de posibilidades de modificar el mundo, ya que no existe otra forma que la que yo le doy. El eminente neurólogo Sir John Eccles lo describió muy bien. Quisiera que entendierais que no existen colores ni sonidos en el mundo natural. No existe nada por el estilo, ni texturas, ni estructuras, ni belleza, ni perfumes. En definitiva, nada es más importante en el universo que la parte en la que estamos involucrados. El enfoque subjetivo de los rishis encontró una aplicación extremadamente útil en el Ayurveda. El Ayurveda suele considerarse como un campo médico, pero podría asimismo verse como algo destinado a curar las ilusiones, a quitarle a la enfermedad su capacidad de convicción para dejar en su lugar una realidad más sana. El nombre Ayurveda sugiere una medicina en el sentido más amplio del término. Procede de dos raíces sánscritas, ayus, vida y veda, conocimiento o ciencia. El sentido literal es, por tanto, ciencia de la vida. A veces, los pacientes querrían saber cuáles son los tratamientos específicamente ayurvédicos, si existen nuevas píldoras que puedan probar, ejercicios, regímenes o terapias orientales aún más misteriosas. Suelo contestar que sí a todo ello, pero debo añadir, un poco molesto, que dedico una gran parte del tiempo a hablar, para tratar sencillamente de obtener del paciente que pierda la convicción en la realidad de su enfermedad. En el Ayurveda, este es el primer paso, el más importante del proceso de curación. Mientras el paciente está convencido de la existencia de sus síntomas, está preso de una realidad en que estar enfermo es el dato esencial. La razón por la cual la meditación es tan importante en el Ayurveda, es porque ésta lleva la mente hacia una zona libre no tocada por la enfermedad. Mientras no entendamos que existe un lugar como ese, la enfermedad dará a la sensación de ser más poderosa que uno mismo. Esa es la principal ilusión que debemos vencer. Creamos todos unos guiones que acaban convenciéndonos hasta el nivel más hondo de nuestras células. Una chica de Boston, estudiante en Vermont, llegó a mi despacho acompañada por sus padres. Estaban muy asustados porque volvió a casa a mediados del segundo trimestre escolar, sufriendo unos dolores agudos en el pecho. Esta dolencia le vino cuando se recuperaba de un catarro, y al cabo de una semana, los dolores se habían agudizado de modo alarmante. Una noche, la joven tuvo una crisis violenta, jadeaba y sufría palpitaciones y vértigos, mostrándose tan asustada que sus padres la llevaron a la unidad de cuidados intensivos del hospital más cercano. Llevarla al hospital fue angustioso para todos. El médico de guardia detectó un leve soplo cardíaco y decidió efectuar un electrocardiograma. Este mostró que los latidos adicionales se producían fuera del ritmo cardíaco. Luego, se le hizo una cardiografía que permitió al médico distinguir una insuficiencia cardíaca real. Tiene un prolapso en la válvula mitral, les dijo. Esto significa que cuando una de las válvulas del corazón se cierra, se hincha hacia el interior en dirección del alvéolo. Prefiero que pase la noche aquí, en la unidad de cuidados intensivos, añadió. Al cabo de una hora, la joven fue sometida a un gota a gota de morfina para calmar el dolor y alimentada de oxígeno por medio de tubitos metidos en la nariz. A su alrededor estaban otras víctimas de accidentes cardiovasculares, algunas en estado muy grave. La joven se sintió en extremo angustiada y empezó entonces a tener alucinaciones causadas por la morfina, mientras, afortunadamente, se fue sumiendo en un sueño profundo. Al día siguiente, los médicos llegaron a la conclusión que su dolor se debía probablemente no solo al prolapso de la válvula mitral, sino también a una pericarditis, inflamación del pericardio, la membrana que rodea el corazón. La dieron de baja y tuvo que seguir un tratamiento antiinflamatorio potente. Además, le recetaron unos beta-bloqueantes destinados a ralentizar su ritmo cardíaco. El dolor en el pecho remitió, sin embargo, jamás llegó a soportar los beta-bloqueantes. Además de su acción sobre el corazón, estos medicamentos se unen a receptores del cerebro, provocando un estado soñoliento y desorientación mental. Cambiaron su tratamiento, pero solo lograron aumentar el número de síntomas, provocando nuevos efectos secundarios. El nuevo tratamiento estaba pensado para dilatar sus vasos sanguíneos, pero provocaba hipertensión, la cual desembocaba en molestias y náuseas. A veces, perdía el conocimiento. Logró superar estos efectos secundarios, ya que ponía todo su empeño en permanecer en la universidad. Cada vez que trataba de disminuir las dosis, incluso levemente, el dolor en el pecho volvía tan fuerte como antaño, acompañado de otros síntomas. Regresó a su casa durante las vacaciones de verano y una noche espantó sobremanera a sus padres, cogiéndose el pecho y gimiendo. Estaba sufriendo una hiperventilación tan grave que su madre buscó alocadamente una bolsa de papel en la que pudiera respirar. Al cabo de unos minutos, sintió palpitaciones violentas, vomitó y perdió el conocimiento. Sus padres estuvieron vigilándola toda la noche y también durante todas las noches de aquellas malditas vacaciones. Ya que los médicos no sabían qué podían hacer por ella, su familia se puso en busca de otros métodos. Leyeron en un periódico un artículo sobre la yurveda, y así es como un día de julio, los tres, el padre, la madre y la hija, se presentaron en la clínica de Lancaster. Anoté con todo detalle los antecedentes de la chica y eché un vistazo a su electrocardiograma. Era asombroso. Su dolor no es cosa del corazón, le dije, y para demostrárselo, presioné con fuerza sobre su esternón. Se sobresaltó. Sigue muy sensible porque todo comenzó con una inflamación en esta parte del cuerpo, en la zona en que el cartílago costal y el esternón se juntan. Esta enfermedad, la condritis costal, puede surgir tras un catarro o cualquier infección viral. La joven y sus padres me miraban aterrados, pero seguí adelante con mi demostración, desmontando el rompecabezas, pieza por pieza. La noche en que habían acudido a los cuidados intensivos de aquel hospital, su gran ansiedad había provocado los latidos ectópicos del corazón. En cuanto a la afección que le diagnosticaron, el prolapso de la válvula mitral, se trata de un trastorno que viven al menos un 10% de las chicas con una constitución tan esbelta como la suya. Nadie conoce la causa y tampoco existe explicación médica para el dolor que provoca en algunos pacientes. Asimismo, el soplo cardíaco no parecía peligroso. Su pericarditis era un error de lectura del electrocardiograma. La violencia de la crisis había probablemente trastornado la capacidad de reacción del médico, y éste había acabado por encontrar algo anormal. Los demás síntomas, náuseas, vómitos, palpitaciones, vértigos, desvanecimientos, jadeos e hiperventilación, eran debidos a los medicamentos que le recetaron o sencillamente eran provocados por ella misma. He tratado de remontar hasta el momento en que surgió la enfermedad. Le dije, para demostrarle cómo se fue elaborando. Hoy, su enfermedad es sólo un reflejo mantenido por su propia actitud y su forma de estar siempre en pie de guerra. Los padres de la joven parecían estar ofendidos. Podía imaginarme aquellas noches en que la estuvieron velando, dándole vueltas a la cabeza y temiendo que la vida de su hija estuviera en peligro. Para que vieran que no pretendía meterme con nadie, les conté mi experiencia en el avión cuando el indicador no smoking provocó en mi corazón una aceleración súbita. Si en aquel momento el pánico hubiera sido un poquito mayor de lo que fue, tal vez habría provocado una enfermedad cardíaca tan convincente como la de su hija. No parecía que mis palabras les tranquilizaran mucho. Habían pensado hasta entonces que los sufrimientos de su hija eran debidos a una enfermedad. Si lo que les estaba diciendo era verdad, se la estaba provocando ella misma. La aparición de la medicina mente-cuerpo aísla este problema y lo hace en extremo doloroso. La vida era mucho más sencilla antiguamente cuando considerábamos que una enfermedad sin microbios era cosa de la cabeza. Los microbios han perdido terreno, pero en lugar de desaparecer con ellos, la enfermedad se ha convertido en algo mucho más enigmático. ¿Qué hago? ¿Esperar a que me derrote el cáncer o es mi personalidad la que lo genera? El caso de esta joven supone un claro exponente de este fenómeno. Un cardiólogo puede atribuir la causa de su dolor a una insuficiencia cardíaca. Un psiquiatra dirá tal vez que la insuficiencia cardíaca no tenía nada que ver. La joven sencillamente sintió pánico. Los medicamentos que estuviera tomando provocarían los vómitos, pero éstos siguieron presentes tras el tratamiento. Su baja tensión podía provocar desvanecimientos, pero también ansiedad. La medicina moderna no ha dejado de debatir incesantemente estas cuestiones. El resultado de las encuestas realizadas sobre pacientes es un aumento enorme de su sentimiento de culpabilidad. Existe una diferencia muy sutil entre sondear los temores de los pacientes y alimentarlos. He pasado mucho tiempo impartiendo consejos a personas con cáncer. Escuchan atentamente porque el médico les está hablando. Les digo que pueden vencer su cáncer e inmediatamente me dan la razón. Sin embargo, cuando me vuelvo a encontrar solo, me viene un pensamiento terrible, el que yo mismo leí en su mirada. Usted me dice que estoy enfermo, pero en realidad yo soy el responsable de lo que me está pasando. La joven permaneció silenciosa durante un buen momento. Entonces, ¿soy yo la que ha creado esto? Dijo finalmente. No, pero usted ha participado, eso es seguro. Pero puede dejar de participar en ello. Estoy convencido de que las cosas cambiarían. ¿Y qué debo hacer? Debe liberarse de su propio condicionamiento. La próxima vez que tenga una crisis, procure permanecer un poco al margen. Deje que el dolor esté presente y permanezca neutral tanto como le sea posible. Si lo logra, añadí, su enfermedad desaparecerá con tanta rapidez como apareció. Escuchó y me dio las gracias. No volví a tener noticias suyas durante dos semanas. Tal vez con un punto demasiado sensible de su personalidad. Había transformado su enfermedad en un problema personal cuando la familia esperaba con amor que fuera impersonal. La medicina tradicional se esfuerza por clasificar todas las enfermedades en compartimentos, eliminando así el elemento personal. Había comprobado mientras la interrogaba que la joven le daba mucha importancia al diagnóstico. Cada una de sus descripciones era precedida por cuando me viene un prolapso de la válvula mitral, como si esas palabras lo explicaran todo. Se valía de una red de protección para reunir y ligar todos los síntomas. Cuando se lo hice ver, tuvo una actitud reflexiva. Había invertido tanto en las palabras prolapso de la válvula mitral que tenían sobre ella un efecto de fórmula mágica. Era esencial que rompiera el encantamiento, pues puede llegar a ser sumamente violento. Estaba equivocado cuando pensaba que no se tomó a pecho la entrevista conmigo. La curiosidad me llevó a llamarla por teléfono para saber cómo había evolucionado. Las noticias eran muy buenas. Había renunciado a cualquier tratamiento y sus crisis se limitaban últimamente a unos accesos de dolores ocasionales en el pecho. Sus padres la sorprendían a veces sentada con los ojos cerrados. Cuando le preguntaban qué estaba haciendo, contestaba «Estoy mirando el dolor hasta que desaparece». Todos los síntomas asociados, vértigos, vómitos, desvanecimientos, etc., habían desaparecido. En psicología existen ciertos sentimientos extremos, como el disgusto, el terror, el horror, que muchos no saben vencer. Cuando estas personas se sienten atemorizadas o espantadas, jurarían que su emoción viene del exterior. En el caso de la paranoia, la persona puede llegar a pensar que ellos se apoderan de esos sentimientos por medio del diablo. Ellos pueden designar marcianos, comunistas o vecinos. Sigmund Freud las calificaba de emociones inquietantes. Freud dedicó varios años a la observación de estos fenómenos en enfermos neuróticos y psicóticos. Creo, en cambio, que la extrañeza siempre está presente. La naturaleza puede así velar nuestros temores más ocultos. Este velo nos esconde un dolor interior hasta el momento en que éste traspasa una barrera invisible y se expande. Entonces surge este pensamiento. ¿Me estará pasando a mí o lo estaré haciendo yo mismo? Poco importa que el resultado final sea una enfermedad o sencillamente una sensación de molestia extrema. Lo importante es evitar que el paciente sea preso de sus dudas. De ahí la parálisis total. La medicina ha pagado ya muy caro el hecho de no ocuparse correctamente de la naturaleza personal de la enfermedad. En primer lugar, hemos despertado un sentimiento de culpabilidad sin ser capaces de calmarlo. Los enfermos sienten pánico ante la idea de ser responsables de sus enfermedades. Los médicos no creen que ellos estén fomentando esta culpabilidad. Tal vez haya nacido de tanto oír y repetir que no es culpa de nadie. Pero si los médicos dicen que vivir bien ayuda a evitar una crisis cardíaca o un cáncer, ¿acaso no están diciendo que vivir mal provoca tales enfermedades? Toda la cuestión de la culpabilidad y de la responsabilidad es difícil de desentrañar. En consultas privadas de endocrinología, veía pacientes obesos amenazados de diabetes por culpa de su peso. Les ponía en guardia y les animaba a comer menos. Al mismo tiempo, sabía que yo estaba alimentando su culpabilidad, lo cual les haría comer más. Cuando un paciente era un fumador empedernido, solía mostrarme muy firme y severo diciéndole, «Pero por Dios, usted sabe que tiene que dejar de fumar, piense en los riesgos». Muchos de estos pacientes eran antiguos combatientes que veía en el Hospital Militar de Boston. Tras escucharme, subían al piso de arriba, donde se vendían cigarrillos a un precio muy razonable. Yo mismo compraba esos cigarrillos, ya que había empezado a fumar durante las noches de guardia. En realidad, ninguna enfermedad ilustra tan bien la paradoja de la culpabilidad y de la responsabilidad como el cáncer de pulmón. El público es muy consciente de que es casi exclusivamente una enfermedad de fumador. Esto hace recaer directamente la responsabilidad sobre el paciente. Pero entonces surge un segundo pensamiento. ¿Acaso no son personas dependientes de la nicotina? En 1988, un informe del Ministerio de Sanidad estadounidense estableció que lo están y que su dependencia puede ser más difícil de romper que la dependencia de la heroína o del alcohol. Esto significa que no estamos frente a una situación racional. Sigmund Freud trató durante 20 años de dejar de fumar cuando su médico le dijo que 20 cigarrillos al día, el consumo habitual de Freud, eran un desastre para su corazón. Dejó de fumar durante siete semanas, pero tuvo palpitaciones mucho más violentas que con anterioridad. Se volvió insoportablemente depresivo y tuvo que recurrir a los cigarrillos. Cuando no fumaba, contaba Freud a su biógrafo, la tortura superaba la resistencia humana. He visto a pacientes con un cáncer avanzado de pulmón esperando su sesión de rayos, fumándose un cigarrillo. Puede que la prevención sea imposible, ya que debería empezar antes de que se haya fumado el primer pitillo. En el caso de cualquier enfermedad, no solo en el cáncer de pulmón, los pacientes suelen ser personas demasiado culpables o sencillamente demasiado convencidas como para que podamos ayudarlas. No podemos negar la tendencia profundamente irracional del ser humano. En el hospital militar recibíamos todo tipo de alcohólicos, incluyendo aquellos que, malnutridos y en un estado de desmejoramiento físico general, recogía la policía a diario en las calles. Una de las enfermedades más frecuentes entre los alcohólicos es la pancreatitis o inflamación del páncreas. Todos los enfermos que llegaban con una pancreatitis debían ser tratados con sumo cuidado. No podían comer ni digerir, ya que el hecho de solicitar un esfuerzo al páncreas lo inflamaba más y era muy doloroso. Los enfermos vomitaban si trataban de comer, aunque solo fuera un bocado. Debíamos alimentarlos con cuentagotas, introducir un tubo en el estómago para evacuar los jugos gástricos que seguían inflamando el páncreas y administrar antibióticos para combatir la infección que solía desarrollarse. Era lo único que podíamos hacer entonces para sustraer a esos hombres de la muerte. Pero cuando les habíamos salvado y salían del hospital, asistíamos a menudo a un mismo ritual. Por la ventana del segundo piso se veía una taberna al otro lado de la calle. Nuestros pacientes salían del hospital, cruzaban la calle con dificultad y entraban en el bar. Su primer trago lo tomaban al cabo de 10 minutos después de curarse. La compasión en casos como estos tiene sus límites. Podemos llegar a pensar incluso, si usted quiere dejar de fumar o beber y si no hace ejercicio y sigue comiendo alimentos demasiado enriquecidos, entonces peor para usted. Se suelen decir cosas así, o al menos se piensan. Pero la esencia de la compasión es reconocer lo difícil que es ser una buena persona. Perdonar a alguien es dejarle libre, incluso si abusa de esa libertad sobrepasando los límites de nuestra exasperación. Recuerdo ahora una historia india acerca de un sadhu y un escorpión. Un hombre camina por la carretera. De repente ve a un sadhu arrodillado cerca de un charco. Se acerca y ve que el sadhu está observando un escorpión. El escorpión pretende atravesar el charco, pero al entrar en el agua fangosa empieza a hundirse. El sadhu estira el brazo con precaución para sacar el escorpión del agua, pero cuando lo toca, el escorpión le pica. El escorpión vuelve al agua y vuelve a hundirse, y cuando el sadhu lo levanta de nuevo, recibe otra picadura. El hombre ve cómo la escena se reproduce tres veces. Finalmente acaba preguntando por qué se deja picar. El sadhu contesta, ¿qué le voy a hacer? Está escrito en la naturaleza del escorpión que debe picarme y es mi naturaleza tratar de salvarlo. La sociedad ha creado una medicina para garantizar la permanencia del instinto que nos anima a salvarnos unos a otros. Es ese mismo instinto el que nos anima a no culparnos unos a otros por nuestra debilidad. Tomamos a nuestro cargo problemas que no son los nuestros directamente. Si al entrar en un hospital tuviera un día que comprobar que la chispa de la compasión se ha apagado, podría predecir el final de la medicina. Las fuerzas de las tinieblas habrían vencido. Nos convertimos en lo que vemos. Cuando preguntaban a los profetas védicos acerca de la verdad universal, estos proponían dos palabras que acababan con nuestro concepto de la realidad. Aham Brahmasmi. Una posible traducción sería soy cada cosa creada y no creada. O en resumen, soy el universo. Ser cada cosa o incluso algo más allá de los límites del cuerpo físico parece extraordinario para un occidental. He oído contar la historia de una dama inglesa que viajaba por el norte de India visitando las grutas ubicadas a lo largo del Ganges, donde los yoguis meditaban. Fue recibida amigablemente por uno de ellos sentado en su gruta. Ella le dijo, supongo que no debe salir muy a menudo de aquí, pero me encantaría enseñarle Londres. Señora, contestó el yogui apaciblemente, yo soy Londres. Los relatos de los rishis suelen ser muy atractivos para la mente. Uno de los más célebres es el de Svetaketu, mandado lejos de su hogar para estudiar el Veda. En la India antigua, esta iniciación consistía en vivir con unos monjes y en aprenderse largos extractos de los textos sagrados. Svetaketu permaneció doce años fuera de su casa. Cuando regresó, estaba henchido de orgullo y su padre, entre desengañado y divertido, decidió darle una lección. Este es un extracto del diálogo que hubo entre los dos. Dios, ve a coger una fruta en esa higuera, dijo el padre de Svetaketu. Aquí está, padre. Ábrelo y dime qué ves en su interior. Muchas semillas diminutas, padre. Toma una y dime lo que ves en su interior. No veo nada, padre. Entonces el padre le dijo, la esencia más sutil de esta fruta no representa nada para ti, hijo mío. Pero yo creo que de esa nada ha nacido la majestuosa higuera. Y el padre añadió, este ser, la esencia más sutil de cada cosa, la realidad suprema, el yo de todo lo que hay, eres tú, Svetaketu. Este relato es algo así como una narración cuántica. El universo, como la higuera, se desarrolla a partir de una semilla que no contiene nada. Sin una metáfora como la de la semilla y el árbol, nuestra mente no puede captar lo que es la nada, ya que es más pequeño que pequeño y anterior al Big Bang. El verdadero misterio es que el propio Svetaketu está compuesto de esa misma esencia intangible y penetrante. Para entender las palabras del padre de Svetaketu, debemos explorar la conciencia expandida, el centro del saber de los rishis. Soy cada cosa supone una facultad de trascender el transcurrir normal del tiempo y los límites habituales del espacio. A pesar de su inteligencia intuitiva, Einstein no logró liberarse del tiempo, salvo mentalmente. Hablaba de sus experiencias de autoexpansión, durante las cuales no había ni evolución ni destino, sino sólo el ser. Pero estos episodios no tuvieron repercusión inmediata sobre su trabajo científico. Al igual que todos los físicos, era gobernado por un método objetivo y no hacía intervenir su propia conciencia a la hora de transmitir teorías. Su investigación del campo unificado del tiempo y el espacio era una empresa estrictamente matemática. Para los rishis, este enfoque le resta capacidad a la física. No somos los espectadores de un campo unificado. Según ellos, somos el campo unificado. Cada persona es un ser infinito, no limitado en el espacio y el tiempo. Para liberarnos de nuestro cuerpo físico, hemos de proyectar nuestra inteligencia. Cada pensamiento que atraviesa la mente genera una onda en el campo unificado. Atraviesan todas las capas del ego, del intelecto, de la mente de los sentidos y la materia, formando círculos más y más amplios. Somos parecidos a la luz. No irradiamos fotones, pero sí conciencia. La irradiación de nuestros pensamientos tiene un efecto sobre cada cosa en la naturaleza. La física reconoce ya este fenómeno por medio de las fuentes de energía física. Cualquier luz, ya sea la de una estrella o de una vela, irradia a través del campo cuántico del electromagnetismo, alcanzando el infinito hacia todas las direcciones. Los rishis han adaptado este principio al hombre. Su sistema nervioso intuía el efecto remoto de un pensamiento. Esta percepción era tan real para ellos como lo es para nosotros la luz. Pero estamos presos en nuestra conciencia. Estar encerrado en el estado de vigilia nos impide percibir los cambios sutiles que provocamos en el universo. Y sin embargo, siempre hay un efecto. Maharishi escribió en su libro Ciencia del Ser y Arte de Vivir. Debería quedar plasmado en la mente de cada individuo que forma parte de la totalidad del universo y que su relación con él es la de una célula con el cuerpo entero. Durante miles de años, los rishis han transmitido esta tradición. El hombre se mueve, vive y respira en un cuerpo cósmico. Y si es así, la naturaleza también está viva en nosotros. La distinción entre interior y exterior es equivocada, como si las células del corazón ignoraran las células de la piel, porque éstas no se encuentran en el interior del cuerpo. Los límites de la vida individual no quedan restringidos en las fronteras del cuerpo, seguía escribiendo Maharishi. Ni siquiera las de la familia o del hogar. Se expanden mucho más allá, hacia el infinito de la vida cósmica. Este conocimiento otorgaba a los rishis un poder de iluminación, pero no en el sentido en que lo solemos comprender. Cuando la mayor parte de los hombres se apasionaban por el poder material, los rishis se interesaban por el poder de la conciencia. Para ellos el mundo material era despreciable. El poder real de la naturaleza se encontraba más cerca de su fuente y el poder último en la fuente. Privilegiar la mente en detrimento de la materia no es una noción mística. Si deseamos construir un rascacielos, no nos liamos a amontonar hormigón y acero. Primero, habremos de dirigirnos a un arquitecto y éste imaginará planos para el edificio antes de iniciar las obras. Los planos llevan en ellos, más que las obras, la potencia necesaria para levantar el rascacielos. En algunos campos como la música, las matemáticas y la física cuántica, no podemos progresar sin la intervención de genios que trabajan en profundidad y en silencio. El método de investigación predilecto de Einstein no consistía en trabajar en un laboratorio, sino en realizar experiencias del pensamiento. Era una capacidad que poseía mucho antes de llegar a ser un hombre famoso. Escribió un día que iba colocando relojes de pared en todo el universo sin tener él los medios necesarios para poseer ninguno. Los rishis no entendían el afán humano por dividir el conocimiento. Nuestro condicionamiento social prohíbe la perspectiva cósmica, no porque la condene, sino porque nos desvía de ella. Cuando uno está encerrado en su papel de albañil, le es difícil aprender arquitectura. La medicina se ha vuelto tan increíblemente compleja que si un médico declara. Este paciente puede curarse con un flujo de inteligencia, suscitará apasionamiento e incredulidad. No hay muchos hombres libres en esta sociedad. En cambio, su contrario es muy común. Los psiquiatras tratan a diario a enfermos paralizados por los límites que ellos mismos han generado, como el sentimiento de culpabilidad, la ansiedad o peligros insuperables. Las personas afectadas por fobias son ejemplos extremos, ya que su miedo tétrico tiene proporciones mucho mayores que las de un peligro real. Si llevamos a un agorafóbico, alguien que teme a los espacios abiertos a dar un paseo en coche, se pondrá nervioso en extremo. Si paramos el coche en medio del campo y le invitamos a apearse, quedará paralizado al igual que una persona normal si le pidiéramos que saltara a un barranco. Si tratamos de obligarle, se defenderá como gato panza arriba. La angustia más aguda de un fóbico es saber que ha generado él mismo su enfermedad, pero su voluntad no es lo bastante fuerte como para romper el modelo que ha construido. He oído contar que en Inglaterra un agorafóbico se había vuelto una persona tan atormentada y avergonzada de su fobia que quiso acabar con su vida. Decidió conducir su coche sobre una distancia de tres kilómetros, un intento que le parecía por encima de sus capacidades. Viendo que había fracasado, pues sobrevivió, se sintió al principio muy preocupado y luego se dio cuenta que su fobia había disminuido. Había descubierto por casualidad el tratamiento llamado inundación, empleado a veces por los psiquiatras para arrancar a los fóbicos muy trastornados por su irrealidad. Los límites generados en el silencio interior son los más difíciles de franquear. Los que no hayan jamás oído hablar del Veda conocen generalmente la palabra maya o ilusión. En sánscrito, lo que no es. Maya se ha interpretado equivocadamente. Los rishis llamaban maya al mundo para decir que no existe o para sugerir que es un espejismo. Maya es la ilusión de los límites, una creación de la mente que ha perdido la perspectiva cósmica. De ahí la visión de un mundo con millones de cosas fuera, una percepción que ignora un dato fundamental, el campo invisible en el origen del universo. Volviendo a los grandes rishis, no es de extrañar que hayan considerado maya como un sustituto débil de la perspectiva cósmica. Yoga vashista dijo, en la conciencia infinita, en cada átomo que la compone, los universos van y vienen, como partículas de polvo en un haz de luz, que brilla por medio de un agujero en el tejado. La realidad cuántica surge de las páginas de vashista porque halló esa perspectiva en que cada átomo abarca un mundo dentro de otro. Cuando un individuo logra traspasar esos límites, no hace desaparecer el mundo relativo. Le agrega una dimensión de realidad, y ésta es iluminada. Liberado de sus lazos, el mundo puede apagarse. Y eso, según los rishis, establece la diferencia entre un mundo que podría ser paraíso y el que se convierte en infierno. Podemos emplear el mecanismo que desencadena las fobias para obtener el efecto inverso para derrumbar una pared en lugar de levantarla. Podríamos hablar, por ejemplo, de las personas que superan sus miedos. Los obreros que han levantado los rascacielos de Nueva York eran casi todos indios Mohawk, educados sin tener miedo al vértigo. Podemos encontrar en nosotros mismos ese mismo valor si nos entrenamos, por ejemplo, sobre una cuerda floja. Esta flexibilidad no queda limitada a la psicología. Los especialistas en dietética han demostrado, científicamente, que el cuerpo necesita cotidianamente ciertas vitaminas y ciertos minerales para no sufrir carencia alguna. El ejemplo clásico es el escorbuto, una enfermedad que afectaba a los marinos británicos que se alimentaban únicamente con galletas de mar y grogs, y por tanto privados de la vitamina C, de las frutas y las verduras. No obstante, algunas culturas indígenas en el mundo entero han sobrevivido durante siglos sin ingerir estas vitaminas. Los indios Tarahumara, del norte de Sonora, son conocidos por los fisiólogos porque pueden correr entre 40 y 80 KVV a diario a grandes alturas sin sentir molestia alguna. Algunas tribus participan semanalmente en este tipo de maratón. Un fisiólogo estadounidense examinó al vencedor de una de esas carreras dos minutos después de haber pasado la línea de llegada. Descubrió que su ritmo cardíaco era mucho más lento que cuando había empezado a correr. Esta proeza es especialmente admirable, ya que los Tarahumara viven por lo general con una ración de 100 KG de maíz por familia y año, y la mitad sirve para la fabricación de cerveza de maíz. Otros alimentos como los tubérculos son difíciles de encontrar, ya que la estación en que crecen es muy corta. Siendo capaces de desarrollarse a pesar de una alimentación tan pobre, los Tarahumara son un claro ejemplo de una flexibilidad casi infinita de su sistema mente-cuerpo. Además, su adaptación es tan perfecta que cuando se les somete a un régimen equilibrado, rico en vitaminas y minerales, muchos indígenas, en proporciones epidémicas, desarrollan enfermedades del corazón, hipertensión, trastornos de la piel y caries dentales, enfermedades que jamás conocieron con anterioridad. Evidentemente, estos ejemplos ponen en tela de juicio nuestra definición de la normalidad. Tenemos a disposición numerosas pruebas en nuestra propia cultura que dejan claro que lo más normal para nosotros es nuestra capacidad para generar nuestra propia realidad. Como dijo Sir John Eccles a los parapsicólogos, es incomprensible que nuestros pensamientos puedan desplazar moléculas y, sin embargo, vivimos permanentemente con esa imposibilidad. Los Rishis expanden nuestra zona de bienestar y ésta se desarrolla y florece en la normalidad del infinito. Ya sabemos que si un impulso de inteligencia puede lograr algo, lo hace empleando el intelecto, la mente, los sentidos y la materia como medios de expresión. La inteligencia puede generar un cuerpo habitado por la voluntad de curación, pero también puede albergar lo inverso. Si fuéramos concebidos electrónicamente, al igual que un ordenador, todos nuestros actos físicos posibles serían previsibles. En realidad, no lo es ninguno. La inteligencia crea nuevas conexiones a voluntad y esto hace de cada persona un ser único. Cada experiencia de vida modifica la anatomía del cerebro. Las nuevas dendritas que se generan en las células cerebrales en personas mayores saludables son un ejemplo más. Aún más extraordinaria es la experiencia siguiente. El doctor Herbert Spector, del Instituto Nacional para la Salud Estadounidense, administró a un grupo de ratones poliponce, una sustancia química que estimula la actividad de las células T que atacan el sistema inmunológico. Refuerza las defensas del animal contra la enfermedad. Cuando un ratón recibía su dosis de poli-C, se difuminaba un olor de alcanfor cerca de su jaula. Durante algunas semanas siguieron con el experimento, administrando esa misma química, liberando a la vez el olor de alcanfor. Entonces Spector dejó de administrar la sustancia y sólo expuso a los ratones al olor de alcanfor. Se dio cuenta que el número de células inmunológicas volvía a aumentar aunque no se les administraba la sustancia química. Dicho de otro modo, el olor bastaba para hacerlos más resistentes a la enfermedad. Tal vez hubieran podido obtener el mismo resultado, pero a la inversa, disminuyendo su inmunología con un olor. Un equipo de la Universidad de Rochester demostró más adelante que sí era posible. Estos investigadores administraron a un grupo de ratas, ciclofosfamida, una sustancia química que reduce la eficacia de la respuesta inmunológica. Al mismo tiempo, se les daba a las ratas algo de agua azucarada a base de sacarina, el sustituto del alcanfor como elemento neutro. Tras interrumpir el tratamiento, el número de células inmunológicas de los animales siguió disminuyendo cuando sólo se bebían el agua azucarada. Lo que maravilló a los investigadores en aquel momento fue descubrir que el sistema inmunológico era capaz de aprender, reaccionando directamente a unos estímulos exteriores. En un sentido más amplio, estas experiencias nos demuestran que el cuerpo no se rige por unas respuestas previsibles. La inteligencia de una célula es creadora. El mecanismo imprevisible que reacciona positivamente al poliwiki-C y negativamente a la ciclofosfamida puede transformarse y reaccionar ante cualquier cosa. Además, puede invertirse. El olor de alcanfor podía asociarse a cualquiera de las dos sustancias. Por tanto, no existe relación entre la experiencia y su resultado. El sistema nervioso está hecho de tal manera que no tiene límites. Es importante insistir en este punto, ya que las consecuencias son fundamentales. No es el olor del alcanfor el que modificó las respuestas internunológicas de las ratas. Estas hubieran podido oler rosas y oír un cuarteto de Mozart. En realidad, lo que se ha observado entonces es la creación de un impulso de inteligencia, un ente totalmente fluido que enlaza una parte del mundo inmaterial con una parte del mundo material. Los antiguos rishis lo entendieron muy bien. Como puede observarse en este verso del Veda, nos convertimos en lo que vemos. Con otras palabras, la simple percepción del mundo hace de nosotros lo que somos. Y así es, literalmente, cómo se desarrolla la vida. De esta manera, unos niños educados sin amor pueden desarrollar una gran variedad de síntomas, volviéndose desgraciados, neuróticos, esquizofrénicos, enfermizos, agresivos, etc. Una de las enfermedades más extrañas es el llamado enanismo psicosocial. Estos niños no crecen. Provoca en ellos una deficiencia de la hormona del crecimiento producida por la hipófisis. Y por tanto, seguirán siendo pequeños con un cuerpo inmaduro. Su fisiología ignora el reloj fisiológico. La llegada de la pubertad puede posponerse. Y así es para la adquisición de las facultades mentales que acompaña el crecimiento, la cual está directamente controlada por la hipófisis. Pero la causa no es un mal funcionamiento de la hipófisis. Cuando colocamos a estos niños en un entorno en que reciben cariño, su estado puede invertirse de manera espontánea. Recuperan entonces con rapidez el tamaño de los niños de su edad. Crecer es la evolución lógica, genéticamente programada tras el nacimiento. Sin embargo, estos niños desafían este principio sencillamente porque no se sienten queridos. Incluso si se les inyectara una hormona de crecimiento, muchos seguirían negándose a crecer. Un estudio realizado sobre hombres que habían pasado por una crisis cardíaca demostró que el factor más significativo en la evolución de su enfermedad no tenía nada que ver con el régimen, el ejercicio, el tabaco o el deseo de vivir. Los hombres que han sobrevivido sentían que eran amados por su mujer, mientras que los que no se sentían amados han muerto casi todos. Ningún otro factor de correlación estudiado por los investigadores ha sido tan significativo como ese. Durante años he estado perturbado por el recuerdo de uno de mis primeros pacientes, un indio llamado Laxman Govindas. Yo era entonces estudiante en Nueva Delhi y me habían encargado los exámenes clínicos de algunos pacientes, cuando los médicos diplomados del hospital, demasiado ajetreados, no podían realizarlos. El hospital era el centro universitario conectado con mi facultad y los universitarios que trabajábamos en él no solíamos preocuparnos para nada por un bohemio alcohólico como Laxman Govindas. Era un campesino destrozado por la bebida y su familia le había abandonado. Uno de sus hijos le había dejado en la puerta del hospital diciéndole antes de marcharse. Este es el sitio donde probablemente te morirás. Como todos los aldeanos que llegaban al hospital, el señor Govindas estaba muy asustado y se sentía perdido. Los internistas trataban bastante bien su cirrosis de hígado, pero no perdían tiempo en establecer un contacto humano con él. Llegué a conocerle porque, siendo estudiante, tenía mucho tiempo libre. Entonces, tenía por costumbre acompañar al enfermero que distribuía el curry de la tarde, lo cual me permitía charlar con los pacientes. Establecí una fuerte amistad con Laxman Govindas. Me sentaba en la cama con él e intercambiábamos a veces algunas palabras. Generalmente, nos bastaba con mirar los dos por la ventana, pero iba perdiendo sus fuerzas y nadie le pronosticaba más de una o dos semanas de vida. Yo tampoco, ya que pronto iba a dejar la ciudad para ejercer en un hospital de pueblo ubicado a 90 K. Kelaouyer. Fui a visitarle para despedirme. No quería darle demasiada importancia a mi partida. Le dije que volvería al cabo de un mes. Me miró muy serio y dijo entonces, ahora que se va usted, no tengo motivo para seguir viviendo. Me moriré. No sea tonto. Usted no se puede morir hasta que yo no haya vuelto. Govindas estaba tan enjuto y desmejorado, pesaba menos de 40 kilogramos, que sus médicos no salían de su asombro al verle aún con vida. Me fui y le olvidé enseguida. Al cabo de un mes, de regreso a Nueva Delhi, volví al hospital y, pasando por uno de los pasillos, vi el nombre de Laxman Govindas en una de las puertas. Entré en la habitación precipitadamente, sintiendo una curiosa aprensión. Y allí estaba, acurrucado en su cama, fuera de las sábanas, en posición fetal. Sólo quedaban la piel y los huesos. Y cuando fui a tocarle, se volvió hacia mí, mirándome con ojos inmensos. «Ha vuelto», dijo en un susurro. «Usted dijo que no podía morirme mientras no le hubiera vuelto a ver. Ya está, ya le he visto». Entonces cerró los ojos y se murió. Ya he contado más de una vez este episodio, tal vez uno de los más importantes de mi vida. En aquel momento había vivido un doble sentimiento, un remoto sentimiento de culpabilidad por haber prolongado los sufrimientos de aquel hombre y un respeto profundo por la asociación mente-cuerpo que le había mantenido con vida. Hoy me doy cuenta que veía la verdad de lo que es sin límites, la capacidad de nuestros impulsos de inteligencia para actuar a su voluntad, a pesar de todos los obstáculos que han de superarse. El amor era el impulso que compartía con Laxman Govindas. Aunque se hubiera despertado en un cuerpo sin carnes, su amor tenía el poder inherente al amor, el de dar una nueva vida. Miraba hacia la mayor parte de su cuerpo y desafiaba la muerte. Por muy sutil que sea el impulso, puede cimentarse una nueva medicina. La posibilidad de que cada persona sea un ser infinito se está confirmando. Dotados de un sistema nervioso en extremo flexible, tenemos todos la elección de levantar paredes o destruirlas. Nadie cesa jamás de generar pensamientos, recuerdos, deseos. Estos impulsos se propagan por el océano de la conciencia y se convierten en nuestra realidad, si supiéramos cómo. Dominar la creación de los impulsos de inteligencia, seríamos capaces no sólo de desarrollar nuevas dendritas, sino cualquier otra cosa. Nos transformamos en lo que vemos es una verdad que determina todo el organismo, incluyendo el cerebro. Este fenómeno fue descubierto por un experimento ingenioso llevado a cabo por los psicólogos Joseph Hubel y David Weisel sobre gatitos recién nacidos. Colocaron tres camadas de gatos en el momento en que abrían los ojos por primera vez, en entornos cuidadosamente controlados. El primero de estos entornos era una caja blanca de rayas negras horizontales. El segundo era una caja blanca de rayas negras verticales. La tercera caja sólo era blanca. Considerando que los gatitos habían vivido en ese entorno durante los días en que el sentido de la vista se iba elaborando, su cerebro estaba condicionado para esa vida. Los animales que se habían desarrollado en un mundo constituido de rayas horizontales no podían ver correctamente ningún objeto vertical. Se daban golpes contra las patas de las sillas, cuya verticalidad no tenía para ellos ninguna o casi ninguna realidad. La camada que había vivido en la caja rayada verticalmente presentaba exactamente el problema inverso. Eran incapaces de percibir las rayas horizontales. Los gatos cuyo entorno había sido exclusivamente blanco sufrían una desorientación aún mayor y no reconocían ningún tipo de objeto. Estos animales se habían transformado en lo que veían. Las neuronas responsables de la vista habían sido definitivamente programadas. En el hombre, igualmente, el cerebro sacrifica algo de su conciencia ilimitada cuando percibe el mundo a través de límites. Sin la capacidad de trascender, esta ceguera parcial es inevitable. Para cualquiera de los sentidos, no solo la vista, las impresiones están constantemente fijadas sobre nuestras neuronas. Aunque llamemos habitualmente estrés a las impresiones más desagradables, en realidad, todas las sensaciones generan un límite. Este podría ser un ejemplo. Unos investigadores del MIT realizaron a principios de los 80 unos estudios sobre el oído. Este sentido parece pasivo, pero en realidad, cada persona escucha de manera selectiva y aporta su propia interpretación a los datos brutos que alcanzan sus oídos. Un músico experimentado oye una nota y la armonía, por ejemplo, cuando una persona sin sentido musical solo oye ruido. Llevaron a cabo una experiencia que consistía en hacer escuchar a unos sujetos determinados ritmos breves, 1-2-3 y 1-2-3 y 1-2-3, y a continuación hacerles oír el ritmo por orden diferente, 1-2-3 y a-l-2-3-as-l-2. Cuando percibían estos nuevos ritmos, los sujetos señalaban que los sonidos les parecían más vivos y más presentes. Sin lugar a dudas, la experiencia les había enseñado a desplazar ligeramente sus límites invisibles. Sin embargo, el resultado más notable fue que, en el momento de regresar a casa, estas personas vieron colores más vivos, la música les parecía más alegre, el sabor de la comida era delicioso y todo el mundo a su alrededor parecía más amable. En cada apertura, incluso sencilla, de la conciencia y por pequeña que sea, hay espacio para un desfase de la realidad. La meditación, abriendo aún más las vías de la conciencia hacia un nivel más profundo, provoca un cambio mayor. No se trata de un ligero desplazamiento respecto de otro nivel de conciencia normal. Construir límites será siempre un defecto del hombre. Los rishis han logrado por las buenas dar cierta libertad a esta actividad, elevándola hasta un nivel que trasciende los pensamientos y los deseos insignificantes de un ego aislado. Habitualmente, el ego no tiene elección y ha de pasar su vida levantando desesperadamente barreras y más barreras. Lo hace por la misma razón que los habitantes de las ciudades medievales levantaban murallas para protegerse. El ego considera al mundo peligroso y hostil porque todo lo que existe está separado del yo. Este sentimiento se llama dualidad y constituye una poderosa fuente de temor. El veda lo llama la única fuente de temor. Mirando fuera, vemos todo tipo de amenazas potenciales, todos los traumatismos y el dolor que puede infligirnos la vida. La defensa lógica del ego consiste en arrinconarse en un entorno más sonriente. La familia, los placeres, los recuerdos felices, parajes y actividades familiares. Los rishis no proponían suprimir esas barreras de defensa, aunque muchos creyeran que esa era su intención. Tanto en oriente como en occidente, la idea según la cual los sabios indios condenaban la ilusión de la vida está muy arraigada. Sin embargo, como dijo Maharishi, la realidad védica no se fundamenta en semejante absurdidad. Pregunta, la dualidad solo es una ilusión, ¿verdad? Maharishi. Si la dualidad fuera una ilusión, entonces la unidad no reinaría. Ambas son naturales y las dos son de verdad. Esa es la naturaleza del universo. Al igual que la luz y la oscuridad, las contradicciones existen. Ahí están. El polo norte existe tanto como el polo sur. Dos polaridades contrarias se fundamentan en un solo conjunto. Este principio sitúa el campo silencioso y el campo activo de la vida en una perspectiva correcta. Todos los rishis han dado con la unidad. El campo silencioso de la inteligencia y han encontrado el otro polo que hace que la vida sea un conjunto. Los textos antiguos explican este fenómeno por purnam adag, purnam idam, esto está lleno, aquello está lleno. Maharishi siguió dando explicaciones acerca de esas dos plenitudes que se complementan. Existe un ciento por ciento de diversidad y un ciento por ciento de unidad, y ambas obran a la vez. Esa es la naturaleza del trabajo de creación. Es la realidad tal como es. Para nosotros, una parece real y la otra irreal. La realidad es que las dos son reales a la vez. Al igual que el agua tiene realidad, el hielo la tiene también. Los dos son lados opuestos, y sin embargo, su afinidad no puede existir sin el agua. Es agua y solo agua. La unidad y la diversidad existen juntas y a la vez. La meta más elevada de la existencia, en estas condiciones, es realizar un doscientos por ciento de vida. Nuestro sistema nervioso puede alcanzar ese estado, ya que es lo bastante flexible como para apreciar a la vez la variedad de la vida, infinita y llena de límites, y el estado unificado que es igualmente infinito e ilimitado. Sencilla y lógicamente, no podría ser de otra manera. Nadie ha recibido un ordenador cósmico diciendo en ese momento. Recuerda que solo podrás utilizar la mitad del ordenador. Nadie nos ha impuesto límites sobre las estructuras inteligentes que podemos fabricar, modificar, mezclar, expandir y habitar. La vida es un campo de posibilidades ilimitadas. La flexibilidad del sistema nervioso humano es total. Este último punto es esencial. Significa que para resolver cualquier problema podemos ir sin rodeos hacia la meta, sin pararnos a elegir entre varios caminos como solemos hacerlo. Esta afirmación parte de la idea según la cual la naturaleza ya ha seleccionado la solución en nuestra conciencia. Los problemas son del campo de la diversidad. La solución está en el campo de la unidad. El hecho de penetrar el campo de la unidad hace aparecer inmediatamente la solución, traducida a continuación por el sistema mente-cuerpo. Ese ha sido siempre el atajo de los Rishis. Los estudios de Robert Kate Wallace sobre el envejecimiento son un ejemplo claro para comprender este atajo. El saber científico actual considera que el envejecimiento es un proceso complejo y malentendido. La gerontología, el estudio del envejecimiento, se ha convertido en una especialización desde los años 50. En aquel entonces, los descubrimientos sobre el ADN permitieron imaginarse la existencia de ciertos genes específicos del envejecimiento. Hasta hoy no se ha descubierto ninguno, aunque sepamos que algunos mecanismos del envejecimiento están codificados genéticamente en animales inferiores. Hoy, la gerontología ha adquirido una buena reputación y está invadida de teorías contradictorias, sustentadas por enormes bancos de datos elaborados en el marco de investigaciones programadas para los decenios venideros. Este intenso esfuerzo de investigación no ha permitido al hombre envejecer más despacio. La única novedad ha sido demostrar que las personas con buena salud no vivían un declive automático al envejecer. Y esta es una afirmación de sentido común que jamás ha ignorado la humanidad. La gerontología ha dado algunas aplicaciones de gran valor cuando estableció, por ejemplo, que muchos síntomas de la senilidad eran reversibles. No son señales de una degeneración del cerebro, sino subproductos de una mala alimentación, de la soledad, de la deshidratación y de otros factores ligados al entorno de la persona. La gerontología avanza por etapas lentas, estableciendo relaciones tenues entre teorías que son, ante todo, conjeturas. Cuando se incita al público a cambiar de régimen alimentario, a hacer deporte inteligentemente y a prevenir la enfermedad, la gerontología entra a formar parte del mundo de la medicina. Los trabajos de Wallace, sin embargo, partían de la hipótesis de que los seres humanos no envejecen órgano tras órgano, sino en su conjunto. Consecuentemente, el envejecimiento conlleva un elemento importante de elección. Si las personas mayores pueden conservar sus facultades mentales intactas empleándolas continuamente, la práctica de la meditación, que abre por completo la conciencia, debería obtener resultados aún mejores. El descubrimiento fundamental de Wallace, que ya mencionamos anteriormente, era que las personas que practicaban la meditación desde hacía tiempo veían su edad biológica disminuir entre 5 y 12 años. Se han descubierto igualmente unos índices elevados de una hormona aún poco conocida llamada DHEA, de hidroepiandrosterona, y se sugirió una hipótesis según la cual la DHEA contribuye en cierta medida a retrasar el envejecimiento y tal vez a inhibir la aparición y el desarrollo del cáncer. Estos trabajos sugieren que el envejecimiento es controlado por la conciencia. Actuando en el plano habitual del pensamiento confuso y superficial, aceleramos el proceso de envejecimiento de nuestras células. En cambio, si nos desplazamos hacia la región silenciosa de la trascendencia, la actividad mental cesa, y con esta interrupción también cesa la actividad celular. Si es así, el envejecimiento puede ser controlado desde diversos niveles de conciencia. Si nos programamos a nosotros mismos para entrar en fase de declive, cosa que han venido haciendo las generaciones anteriores, este proceso se convierte en la realidad. Semejante programación no se fundamenta únicamente en el pensamiento o en la creencia. Una actitud positiva, la vivacidad mental, la voluntad de vivir y otros rasgos psicológicos pueden suavizar la vejez. Ayudan, sin lugar a dudas, a romper el condicionamiento social rígido en el que las personas mayores suelen verse atrapadas. Cambiar el proceso del envejecimiento en sí es otra cuestión mucho más profunda. Oficialmente, la gerontología no reconoce medio alguno de invertir o retrasar el proceso de envejecimiento. Esta afirmación es discutible en la medida en que el envejecimiento es una noción que aún queda por definir de manera correcta. Los rishis dirían que la ciencia no ha logrado alcanzar el nivel de conciencia que permite vencer el envejecimiento. En 1980, un joven psicólogo de Harvard, Charles Alexander, visitó tres hogares para ancianos cerca de Boston. Impartió clases a unos 60 pensionistas, todos mayores de 80 años, enseñándoles tres técnicas del mente-cuerpo. Una técnica de relajación corriente, la que suele emplearse contra el estrés. La meditación trascendental y un conjunto de juegos de palabras creativas, practicando a diario, para mantener la mente alerta. Cada uno aprendió únicamente una técnica, y los pensionistas pudieron practicar y aplicar estas técnicas sin vigilancia alguna. Cuando los tres grupos fueron sometidos más adelante a unas pruebas de control, los que practicaban la meditación obtuvieron los mejores resultados en cuanto a facultad de aprendizaje, así como en el plano de la presión arterial y de la salud mental, elementos que deberían entrar en fase de declive con la edad. Estas personas se sentían más felices y rejuvenecidas. Pero el resultado más sorprendente sólo apareció al cabo de tres años. Cuando Alexander volvió a visitar esos hogares de ancianos, un tercio aproximadamente había muerto desde entonces, entre los cuales un 24% de los participantes que no habían aprendido técnica alguna de meditación. En el grupo que sí lo hizo, sin embargo, el índice de mortalidad era nulo. Estas personas habían alcanzado una edad media de 84 años. Es una historia muy bonita, pues aquí el experimento científico es hacedor de vida. Aunque sea de alcance limitado, este resultado es uno de los más. Esperanzadores en el campo del envejecimiento y una victoria para el atajo de los rishis. Nos enseña que basta con expander la conciencia para vivir más tiempo. ¿Cuál será la esperanza de vida de aquellas personas que empezaron a meditar cuando tenían 20 años en lugar de 80? El tiempo lo dirá. Lo que hace la vida insoportable es sentir que somos presos de nuestro cuerpo. El cuerpo parece funcionar de manera mecánica. Uno de los mecanismos mejor estudiados es el bucle de retroalimentación homeostática, un regulador análogo al de los termostatos. Se le da a un termostato un valor de control. Por ejemplo, 20 de gris C, el equivalente de un organismo sería la temperatura normal del cuerpo. El aparato es sensible a una variación de temperatura de unos pocos grados. Encendiendo o apagando la calefacción o el aire condicionado, mantiene una temperatura más o menos constante. La habilidad de un termostato es muy limitada. Podríamos decir que es algo así como un conmutador inteligente, pero que no tiene ideas en la cabeza. En cambio, los mecanismos de feedback del cuerpo logran equilibrar no sólo la temperatura del cuerpo, sino también su tensión arterial, la cantidad de agua de las células, el metabolismo de la glucosa, las concentraciones de oxígeno y de gas carbónico y otras actividades, sin olvidar los millares de sustancias químicas producidas con extrema precisión en el organismo entero. Ya que el termostato vuelve siempre a un valor fijado y el organismo hace algo parecido, tal vez exista una suerte de regulación obligatoria necesaria a la existencia. Uno de los mayores fisiólogos del siglo 19, Claude Bernard tuvo esta frase célebre. Nuestra libertad depende de nuestro equilibrio interno. Dicho de otro modo, es la función autorreguladora de nuestro termostato la que nos hace libres. Por muy brillante que sea esta idea, conlleva en sí una grave equivocación. Cuando un termostato detecta una temperatura de 25 degrí o de 18 degrí, en lugar de los 20 degrí prescritos, estas variaciones son equivocaciones. Tan solo la temperatura de 20 degrí es la correcta. En el ser humano, en cambio, numerosas regulaciones pueden ser correctas. La regulación normal es sencillamente el punto al que solemos regresar. Si alguien corriera un maratón sin que su tensión, su ritmo cardíaco, su metabolismo de glucosa y su transpiración se elevaran por encima de la A, se derrumbaría. La normal es sencillamente la zona en que nos gusta vivir. No es una regla, sino una preferencia. Los indios Tarahumara, probablemente porque son descendientes de los mensajeros del imperio de los incas, recorrían los Andes de un lado a otro, ajustándose a una normalidad distinta de la nuestra, más acorde a su estilo de vida. A pesar de su régimen alimentario, la voluntad de sus antepasados de correr, 70 Capuainberry diarios, era más fuerte que sus limitaciones corporales. Su organismo se adaptó a la inteligencia sin lugar a dudas y no a lo contrario. El acostumbrarse a cierto estilo de vida hace que nos sea difícil a veces adaptarnos instantáneamente. Cuando la mente desea cambiar algo, las personas obesas no pueden decidir participar en un maratón, pero el poder de adaptación no puede sacrificarse plenamente. A pesar de nuestra configuración interna y de los mecanismos homeostáticos de nuestro organismo, nos es imposible cambiar nuestras aptitudes, olvidarlas y adquirir otras nuevas, etc. Se trata de la gloria más plena del ser humano y no puede alcanzarse sin una libertad total. A todas luces, Occidente recela ante el concepto de una posible expansión de la consciencia. Esta noción suscita anhelo, desconcierto o rechazo. Suelo viajar al menos dos días a la semana a lo largo del año. Para tratar de la yurveda con públicos muy variados, de formación médica o no. Y muy a menudo, me doy cuenta hasta qué punto doy con un punto sensible en todo el mundo. Un periodista de la televisión canadiense me preguntó un día, ¿podría darme cinco razones que demuestren que usted no es un farsante? Un periodista más amable de Los Ángeles vino hacia mí con ademán místico y me dijo, «Dígame, doctor, ¿no cree usted que ya ha venido por aquí? Estaba tan sorprendido que le dije en el acto, siempre estamos todos aquí y en cualquier momento». Desde los años sesenta, la proliferación de conocimientos superficiales sobre Oriente ha sido, a la vez, una bendición y una maldición. Aunque muchos occidentales hayan oído expresiones triviales como nirvana, atman y dharma. Y aunque casi todo el mundo pueda con facilidad valerse de la palabra karma en una conversación, el sentido de estas palabras se ha desvirtuado. He tratado de demostrar que el saber védico es sistemático y sano, que su alcance es como el de nuestras ciencias más punteras. Podemos enfocar muchísimas cosas si las deseamos, y entre ellas, una vida sin enfermedades y sin un envejecimiento a modo de handicap, valiéndonos del sistema de comprensión inherente a la existencia humana. Sin embargo, traicionaría el conocimiento de los rishis si no presentara su extensión final, la cual no tiene precedente en Occidente, salvo tal vez con forma de doctrina religiosa. Los rishis buscaban un estado de conciencia total. Para ellos, este no era ni filosofía ni religión, sino un estado natural de la conciencia humana. Resulta que el cuarto estado no es el punto terminal del viaje, sino una etapa. ¿Y qué hay del otro lado? La respuesta está en los millares y millares de páginas de los textos védicos, los cuales son una ingente enciclopedia donde los rishis almacenaron sus experiencias. La respuesta más sencilla consistiría en decir que aquello con lo que daba cada rishi era yo. Un adepto de la meditación que vive en Connecticut ha dado, creo yo, una descripción muy precisa del encuentro con el yo. He vivido en repetidas ocasiones la experiencia de una conciencia expandida. Dejo de sentirme restringido en el interior de mi cabeza para verme infinito e incluso más que el universo. A veces siento que los límites de mi mente dan marcha atrás, como si ésta describiera un círculo más y más grande hasta que éste desaparece y sólo permanece el infinito. Es un sentimiento de gran libertad, pero también algo muy natural, mucho más real y natural que el espacio reducido en el que solemos limitarnos. Algunas veces, el sentimiento de infinidad es tan fuerte que me olvido de la sensación del cuerpo y de la materia. Sólo me queda la conciencia infinita, un continuum eterno e inmutable de conciencia. Este relato puede interpretarse de manera distinta por cada uno de nosotros. Sólo deseo haber propuesto una base lo bastante sólida como para que esta narración pueda entenderse tal como quiso expresarse, no como una ilusión, sino como un verdadero encuentro silencioso con la inteligencia. Hemos visto anteriormente que el cuerpo en su naturaleza es a la vez inmutable y está perpetuamente cambiando. Este fenómeno se debe a que la naturaleza en su conjunto se sitúa en dos estados paradójicos y, sin embargo, complementarios. Con la expansión de la conciencia, descubrimos el enorme campo del cambio, así como el campo no menos enorme de la estabilidad. El texto del poeta chino Xuxu nos da algún dato más. La primera ola se retira, la segunda ola llega veloz. Son tantas las capas del tiempo, son tantas las vidas. ¿Será posible que esta misma y extraordinaria inspiración, a la vez serena y universal, haya sido sentida por un ciudadano más de Connecticut? Tiene que ser así, ya que los procesos bioquímicos que sustentan una experiencia de este tipo son los mismos para todos, con independencia del momento histórico. Nuestro ADN recuerda todo lo que ha ocurrido a los seres humanos. Sería ridículo que sólo los ADN indios o chinos hayan desencadenado los estados de conciencia más elevados. Sería como afirmar que no son reales. El relato de esta persona acaba con una aparición maravillosamente exacta de la realidad cuántica. A veces experimento ese sentimiento paradójico, en que mi espíritu está a la vez en actividad y en reposo, siento en el seno de mi conciencia que me desplazo infinitamente deprisa y a la vez permanezco perfectamente quieto. Es la experiencia del cambio en lo inmutable. Quien desee de verdad penetrar en la sabiduría védica debe admitir que existen estados tan inconcebibles como el infinito, la eternidad, la trascendencia. Estas palabras no pertenecen al registro del estado de vigilia, pero tampoco están tan alejadas de él. Todos poseemos el poder de construir la realidad, porque habíamos de concebirla dentro de unos límites cuando el infinito está tan al alcance de la mano. Un cuerpo feliz. No hay experiencia que compita con la de un universo expandiéndose más allá de sus límites habituales. Allí es donde la realidad cobra todo su valor. El Veda llama a esa experiencia ananda o felicidad. Lo describe como una cualidad inherente de la mente, cubierta por capas de conciencia. La felicidad es una palabra molesta para los occidentales. Debe desmitificarse al igual que la palabra iluminación. Descubramos lo que es la felicidad a través de la experiencia personal vivida por el fisiólogo Robert Keith Wallace. La escena se desarrolla en Nepal, en 1974. Se había tomado unos días de vacaciones después de dar una conferencia en India. Junto con un físico amigo mío, abandoné Kathmandú, la capital, para acercarme al Himalaya. Topamos con un lago de montaña maravilloso, lugar de reposo veraniego de los príncipes nepaleses. Por menos de un dólar alquilamos una barca y nos dejamos llevar por el agua. Era un día de vientos, de cielo despejado, un día ideal para hacer volar cometas. Había comprado una en el bazar, pintada de un rojo agresivo y diseñada para un empleo acrobático. Se me escapó de las manos mientras la dejaba flotar al viento. La cometa, minúscula, se iba elevando en el aire. Permanecí de pie, mirando las altas montañas que nos rodeaban. Aunque disimularan sus cumbres entre las nubes, desprendían un aura de grandeza y de paz. Mientras las contemplaba, se levantaron de repente unas nubes enormes. Sentí un miedo respetuoso. Lo que había tomado por montañas eran murallas. Por encima, como dioses de la antigüedad, se erigían las cimas del Himalaya increíblemente majestuosas y poderosas. Apenas podíamos hablar, estremecidos por la belleza. La sensación de tener un yo, pequeño y aislado, desapareció del todo, y tuve la deliciosa sensación de confundirme con lo que me ofrecía la vista. Sentí una emoción de plenitud total en el seno de mi silencio interior. Además, la cumbre más alta era la de la Napurna, plenitud de vida. Y allí estaba yo, en aquel lago, mirando directamente hacia el interior de la realidad, donde el tiempo pierde la noción de sí mismo. La potencia que habitaba aquellas montañas fluía por mis venas. Deseaba encontrar la fuente del tiempo y el espacio, y me bastaba con apoyar mi mano sobre el corazón. La única palabra adecuada para describir lo que sentí en aquel momento es la felicidad. Para explicar cómo obra este tipo de curación, quisiera establecer un paralelismo con la hipnosis. Uno de los descubrimientos más sorprendentes en este campo es que las personas hipnotizadas pueden tener las manos calientes o frías, hacer surgir erupciones cutáneas e incluso ampollas en pocos minutos tras una sugestión hipnótica. No es verdaderamente una peculiaridad hipnótico. Unos sujetos conectados con aparatos de retroalimentación pueden hacer lo mismo en un estado normal de conciencia. Estos fenómenos demuestran que la concentración tiene el poder de modificar el cuerpo. El Ayurveda se vale de este principio desde hace miles de años. De hecho, ya que el principio de base del conocimiento védico es que la conciencia genera el cuerpo, es muy natural que tales técnicas de concentración hayan podido descubrirse. Esta experiencia fue como una revelación. Los que han sentido esa felicidad notan que se exponen de repente a la vida tal como es realmente. Su visión ordinaria, apagada y deformada, desaparece como si hasta entonces se hubieran conformado con una imagen en lugar de vivir la realidad. Vivir esta experiencia de la felicidad en cada momento del día sería una señal de total iluminación. Sin embargo, incluso un encuentro breve es significativo. Permite sentir verdaderamente las olas de la conciencia cuando emergen del campo del silencio, traspasando el vacío y extendiéndose a cada célula. El organismo se despierta en esos momentos. En el Ayurveda, la felicidad es la base de tres técnicas de curación muy eficaces. La primera es la meditación, de la que ya hemos hablado. Lleva la mente hasta más allá de sus límites y la expone a un estado ilimitado de conciencia. Las otras dos técnicas que me ha enseñado maharishi, entre 1986 y 1987, son más específicas. La primera es la técnica psicofisiológica ayurvédica. El término psicofisiológico significa sencillamente cuerpomente. Solemos emplear un término más genérico, la técnica de la felicidad. La segunda técnica de curación es la llamada sonido primordial. He evocado su origen en la introducción de este libro. Las técnicas de felicidad y de sonido primordial pertenecen a esta categoría. Debemos ser conscientes del hecho de que nuestra mano está caliente, es decir, de un fenómeno de conciencia pasiva. Pero la hipnosis lo demuestra. Podemos también lograr que nuestra mano se caliente, lo cual es cosa de una conciencia activa o de concentración. Cuando nos concentramos en una cosa, pasamos de la conciencia pasiva a la conciencia activa. La atención ejerce un control mucho mayor de lo que pensamos. Solemos ser víctimas de la conciencia pasiva. Cuando una persona sufre una enfermedad, tiene conciencia de su dolor, pero no sabe que puede aumentar ese dolor, disminuirlo, hacerlo aparecer y desaparecer. Sin embargo, todo ello es cierto. Algunas personas pueden, por ejemplo, caminar sobre brasas porque controlan su dolor. Es más, pueden controlar si sus pies están quemados o no. Eso también está bajo el control de la atención. En el Ayurveda, todos los síntomas, desde una tortícolis hasta el cáncer más avanzado, se sitúan bajo el control de la atención. Sin embargo, entre nosotros y el síntoma se encuentran unas barreras, los velos llamados maya, que nos impiden ejercer nuestra atención con un propósito terapéutico. Toda la medicina mente-cuerpo trata de abolir estos obstáculos de manera que la curación pueda realizarse. Fuera de la Ayurveda, la palabra maya no se ha empleado, pero cualquier término que signifique lo mismo es de aplicación. He empleado otras palabras, como la de barreras en el silencio, fantasmas de la memoria y máscara de la materia, en el entorno social actual en el que la medicina mente-cuerpo está demostrando sus habilidades y, en una época en que ha de protegerse del campo de la ciencia, las técnicas empleadas para traspasar el mundo del maya son rudimentarias. Felizmente, la naturaleza está hecha de manera que facilita numerosos métodos de curación. La risa, al igual que el zumo de uva, puede vencer una enfermedad mortal si uno cree en ello con la voluntad necesaria. Sería preferible, sin embargo, disponer de una ciencia de la conciencia. El Ayurveda es esa ciencia. Sería igualmente deseable que esa ciencia tuviese fundamentos filosóficos. El conocimiento ayurvédico es esa filosofía. Cuando imparto lecciones sobre las técnicas de curación ayurvédicas de Maharishi, no hago más que introducir a mis pacientes en el mundo védico y, por tanto, en su misterio. Trato de hacerles comprender que su propia conciencia genera, controla y se transforma en su cuerpo. Es la realidad y no sencillamente una visión védica del mundo. Cuando el cuerpo llama a una zona deformada de la conciencia, pide ayuda al resto de esta conciencia. Nuestro instinto natural nos anima a prestar esa ayuda. La manera en que movilizamos las plaquetas y los factores de coagulación para cicatrizar un corte no es sino la conciencia que presta su ayuda. Una contusión se cura porque la inteligencia se ha movilizado. Creo que todo ello se ha convertido ahora en una realidad perfectamente establecida. Algunas personas tienen la suerte de estarlo bastante cerca de su naturaleza para no bloquear el impulso natural de la curación cuando se ven agredidas por un cáncer. Probablemente sean millares en el mundo las personas que podrían haber sido objeto de un estudio. Pero, en lugar de ser clasificadas como salvaciones milagrosas por la religión o la ciencia, permanecen en la sombra sin que nadie sepa de su victoria. El Ayurveda nos da a todos los medios de llevar a cabo estas hazañas. El enfoque ayurvédico consiste en hacer suyo un proceso que ya está funcionando en el organismo y estimular su desarrollo natural sin esfuerzo. Cualquier dolor o enfermedad es como una isla de incomodidades rodeada por un océano de aguas mansas, pues en comparación con la enfermedad, la conciencia sana es tan extensa como el océano. Si uno posee una constitución fisiológica normal, nada paraliza a la conciencia en su afán por curar la enfermedad. La vejez, o ciertas enfermedades crónicas, pueden agotar nuestras capacidades internas. Por tanto, el Ayurveda no puede garantizar la curación, ya que a veces ésta no se encuentra inscrita en el sistema de la naturaleza. La técnica de la felicidad facilita al enfermo la experiencia de la pura conciencia, ese océano que es, a la vez, hogar y fuente de sustento. Con esta sola técnica podemos baforar una enfermedad en la conciencia y curarla. No obstante, al igual que en el caso de sujetos hipnotizados capaces de concentrar su atención para hacer que aparezca una ampolla, también es necesario concentrar la atención con mayor precisión para sanar. Entonces, es cuando interviene la técnica del sonido primordial. Con ella, podemos curar un tumor o una artritis, o curar un corazón deficiente o unas arterias obstruidas. El sonido primordial no ataca directamente la enfermedad, pero le concede mayor importancia y atención, de modo que la distorsión de la conciencia en la fuente de la enfermedad acaba retirándose. En los capítulos anteriores he llamado a este proceso a acabar con el fantasma de la memoria. La meditación, la técnica de la felicidad y el sonido primordial son las tres aplicaciones prácticas de los instrumentos de curación cuántica que he desarrollado en este libro. Quisiera ilustrar estos fenómenos contando el estudio de un caso específico, y a continuación trataré de explicar su relación con la felicidad. Laura es una joven de Boston. Le diagnosticaron un cáncer de mama a los 35 años. Habiendo de enfrentarse a su diagnóstico, optó, por motivos personales, por no seguir un tratamiento convencional a pesar de la insistencia pertinaz de su médico. Este médico trataba de convencerla de que, sin tratamiento, se moriría en menos de dos años. Ya han pasado tres años, sigue con vida y parece estar perfectamente bien. Las radiografías revelan que su tumor no ha disminuido, pero que su progresión, si puede llamarse progresión, es mínima. Laura, por tanto, sigue estando en peligro, pero su estado actual representa una gran victoria. Aunque su cáncer no haya desaparecido, no ha seguido lo que los médicos llaman evolución natural previsible de la enfermedad. El doctor Yujiro Ikemi, un eminente especialista en medicina psicosomática en Japón, estudió a 69 pacientes que habían vivido, según él, una remisión espontánea del cáncer. Según sus criterios, no es necesario que las células cancerosas desaparezcan por completo. Investiga otras señales, por ejemplo, que un tumor tenga un crecimiento anormalmente lento, que el enfermo no se haya debilitado y que el tumor maligno no se haya extendido a otras partes del cuerpo. Estas señales son suficientes para admitir la validez de una regresión espontánea. Laura cumple con todos estos requisitos. Ya había practicado la meditación cuando la vi por primera vez. En 1987, estuvo dos semanas en la clínica para seguir un tratamiento ayurvédico. Le enseñaron el sonido primordial y la técnica de la felicidad. Ambas pueden emplearse durante la meditación. Digamos que la mente sumida en la meditación vive la experiencia de su silencio interior. La felicidad se sitúa en ese silencio, al igual que la inteligencia. No podemos buahaz nuestra inteligencia, pero sí la felicidad. La técnica de felicidad permite a la mente registrar esa experiencia de la felicidad de diversas maneras, con una sensación de calor en una parte determinada del cuerpo, por medio de un picor, o por la sensación de fluir, así como por otras manifestaciones físicas. La felicidad es algo abstracto, pero emana de ella una especie de aura tras el empleo de una técnica específica. El sonido primordial, en cambio, es fácil de apuntar. Aporta la conciencia de la felicidad a la zona afectada. Pero no es cosa de pensar que todo se haya producido siempre por separado. El nivel de felicidad de la conciencia está siempre presente. Las técnicas no hacen más que llevar la mente consciente hacia él. Cuando sentimos la felicidad, se establece entonces la relación mente-cuerpo. Laura sintió muy pronto los efectos benéficos de estas técnicas. Los sonidos primordiales iban directamente hacia el cáncer de mama, según me decía ella. A veces eran un alivio, como una sensación de calor. Por lo general, sin embargo, empezaba sintiendo un dolor que desaparecía bajo el efecto del sonido primordial. Subjetivamente, los resultados más espectaculares fueron los que consiguió por medio de la técnica de la felicidad. Le pedí a Laura que me describiera sus experiencias, ya fueran felices, dolorosas o neutras, y aceptó mi petición. Esta fue su primera descripción. Lo que siento ahora con esta técnica no es tan profundo como cuando empecé con ella hace un año y medio. En aquel entonces, el temor y la tristeza estaban tan profundamente arraigados en mí, sentía tal sensación de impotencia y ansiedad que el contraste fue emocionante cuando descubrí esa alegría y esa felicidad. Entonces, había grandes agujeros negros en mi conciencia. He dejado de sentir esos agujeros negros, y el sentimiento de felicidad constante es más estable. Hay días en que la felicidad y la dicha son tan potentes que difícilmente puedo contenerlas. Raras veces siento miedo, tal vez una especie de malestar general, que puedo controlar si estoy un poco atenta. Otras mujeres han desmejorado mucho con sus tratamientos y siguen estando profundamente marcadas física y mentalmente. Es curiosísimo que Laura, aun estando entre la vida y la muerte, pueda concluir su carta de esta manera. Hace año y medio estaba convencida, en un 99% que mi cáncer desaparecería. Pero desde hace un mes estoy convencida en un 100%. Ya no me quedan dudas. Confío en la naturaleza. No sé de qué modo me ayudará, ni cuánto tiempo tardaré en curarme. No me siento tan afectada por el resultado como por la conciencia que tengo de él. Veo con nitidez en ella, en mi conciencia, un seno perfecto. Laura hace hincapié en el fluir de su conciencia. Para ella existe una enorme diferencia, vista desde el interior, entre estar enferma y curarse. Las técnicas que emplea no apelan a la visualización, pero dice que ve el tumor crecer cuando se siente ansiosa o triste. Esta imagen representa, creo yo, un enlace directo entre su conciencia y la progresión del cáncer. ¿Cuál será el resultado final? Ella y yo estamos de acuerdo en decir que el proceso en sí es el resultado. Cada día es un todo, no una etapa hacia la curación anhelada, sino un fin en sí que ha de vivirse en su plenitud como si la enfermedad no existiera. Porque mi experiencia de médico en el campo del cáncer me influye mucho más que a Laura, pienso a menudo, que ha ido mucho más allá que yo, en la confianza y la felicidad. La felicidad es a la vez objetiva y subjetiva. Podemos sentirla como una emoción, pero produce igualmente un cambio cuantificable. Puede cambiar el ritmo cardíaco, la tensión arterial, las secreciones hormonales y otros parámetros fisiológicos de la misma índole. La felicidad puede, por tanto, convertirse en un instrumento terapéutico. El paciente emplea las técnicas ayurvédicas en su cabeza, pero la felicidad que siente modifica también su organismo. El cuerpo recibe una señal de su esquema interior, el cual no es un esquema material, sino los planos que existen en su conciencia. Este esquema director, por ser invisible, debe encontrar un medio de hallar una existencia material. Para ello, la naturaleza emplea la felicidad. Se trata de una vibración que enlaza el espíritu con la materia, permitiendo a cada elemento del organismo estar ligado a un elemento de inteligencia. Este diagrama muestra que la relación cuerpomente es como una radiodifusión. La mente manda impulsos de inteligencia, el ADN los recibe, y la felicidad es la señal mensajera. Sobre el papel, estos tres elementos deben separarse, pero en realidad se funden unos en otros. El mensaje, el mensajero y el receptor solo son uno. Por supuesto, ya hemos considerado la asociación cuerpomente decenas de veces, pero nos faltaba el enlace que permite a la mente y al cuerpo volver a encontrarse en la felicidad. El ADN desempeña aquí una función primordial. Un solo neuropéptido o cualquier otra molécula mensajera solo transporta pedazos del mensaje mandados por la mente. La adrenalina, por ejemplo, corresponde al miedo. Esto parece implicar que cada pensamiento activa una sola molécula, pero sería como decir que la estación de radio 101.5. En la frecuencia modulada solo recibe una canción. En realidad, el cuerpo puede recibir una cantidad infinita de señales por medio del ADN. Solemos considerar el ADN como un esquema material y director sencillo, que sería también el esquema de la vida. Sin embargo, el ADN no es tan elástico. Lo vi desarrollarse de modo acelerado, de manera que la humana entera, desde el momento de la concepción hasta la muerte, cabía en el espacio de unos minutos. Lo que vi no era una sustancia química, sino un proceso increíblemente dinámico y rico. Todo lo vivo toma su fuente en el ADN. La carne, los huesos, la sangre, el corazón y el sistema nervioso. La primera palabra de un bebé y el primer impulso de un niño al andar. La edad de la razón en el cerebro, el juego de las emociones, los pensamientos y los deseos que centellean como un relámpago de verano en cada célula. Todo ello es ADN. Llamarlo esquema director es como pelar una naranja y quedarse solo con la piel. Es como si alguien fuera a un concesionario Mercedes, pagara 30.000 dólares y solo le entregaran el plano del coche. Imaginémonos ahora que ese plano se transforma realmente en un coche. Es más, imaginemos que arranca, circula y es capaz de sustituir sus propias piezas defectuosas. El plano entonces sería igual al ADN. También le haría falta una propiedad muy sorprendente. Cualquier parte del coche, el carburador, los neumáticos o la pintura de la puerta deberían ser capaces de transformarse en un coche completo. Lo que hace del ADN algo tan dinámico no aparece en su constitución material. Las moléculas en sí son partícipes pasivos en el tiempo. Pueden cambiar como el oxígeno y el hidrógeno cuando se combinan para formar agua. El ADN construye activamente el transcurrir del tiempo. Es un aspecto de tal importancia que debería explicarlo largo y tendido. El milagro del ADN no es un tema cualquiera. En estos últimos años, unos investigadores se han dedicado al estudio de un gen particular llamado el gen per periódico en el ADN de las drosófilas. Las drosófilas cantan por la noche para llamar a su macho. Normalmente repiten su llamada rítmicamente una vez cada 60 segundos. Ronald Konopka, investigador de la Universidad de Clarkson, asoció el ritmo del canto de las drosófilas con el gen per. También descubrió que el ritmo podía alterarse. Cuando el gen o peres era sometido a una mutación, se producían ritmos más lentos o más rápidos entre las llamadas. Una mosca canta cada 40 segundos y otra cada 80 segundos. Si el experimento es tan extraordinario es porque cada tipo de mosca regula, por tanto, su existencia sobre una longitud de día distinta. La mosca estándar, la que corresponde a los 60 segundos, sigue una jornada de 24 horas. La más rápida, la que corresponde a 40 segundos, se amolda a una jornada más breve, de 18 a 20 horas. La más lenta, la de 80 segundos, vive según una jornada más extensa, de 28 a 30 horas. La interpretación admitida del experimento es que el gen per establece el ritmo diario del insecto. En el hombre se registra un fenómeno similar. Si un hombre está atrapado en una gruta donde no puede percibir el sol y donde no se le permite mirar un reloj, duerme y se despierta según un ciclo regular que no es de 24 horas, sino generalmente de 25. Esto parece ser el ritmo diario o circadiano que el ADN ha construido en nosotros. Asimismo, la drosófila no se preocupa del momento en que sale el sol o se pone. Cuando su canto cambia, su día cambia. Esto significa que su percepción del tiempo viene de dentro activada por el gen de periodicidad. Esta conclusión va mucho más allá que lo establecido por conceptos tradicionales. Los últimos avances de la ciencia señalan que el ADN controla un ritmo en el interior de la célula. Por mi parte diría que controla el tiempo en sí. El gen per es el enlace entre el tiempo fuera y el ADN dentro. Genera literalmente el tiempo tal como lo conoce la drosófila. Einstein demostró que no existe una medida fija para el tiempo en el mundo relativo. Un cosmonauta pensaría que el reloj de su nave espacial funciona normalmente al igual que lo hace sobre la Tierra, pero si alcanzara una velocidad cercana a la velocidad de la luz, el reloj marcaría el paso del tiempo más lentamente que los relojes terrestres. Y no sería una ilusión. Todo el proceso biológico, incluyendo el envejecimiento del cosmonauta, se ralentizaría. Estas drosófilas son parecidas, en cierto modo, a los cosmonautas de Einstein. Sienten el tiempo más lento o más rápido, y no lo hacen viajando a una velocidad cercana a la de la luz, sino, sencillamente, basándose en sus propias señales internas. Una drosófila de canto rápido no tendría medio alguno de saber si vive en un tiempo rápido, suponiendo que esté aislada de otro tipo de moscas. Emite el mismo número de llamadas al día que las demás, sin darse cuenta que su jornada, entre 18 y 20 horas, está determinada por completo en su interior. ¿Pero cuál es exactamente la función del gen de periodicidad? Otro investigador, Michael Young, de la Universidad Rockefeller, trabajó con CONOPCA y descubrió que este gen codifica ciertas proteínas reguladoras del ritmo. Son proteínas que van y vienen de manera cíclica y hacen que la mosca piense que el día es más largo o más corto. Unos genes y unas proteínas similares han sido descubiertas en los ratones, el pollo y el ser humano. Empezamos a entender de qué manera el ADN toma la realidad. Transforma las moléculas en ritmos o en vibraciones que descodificamos en forma de tiempo. Otras vibraciones son descifradas en forma de luz, sonidos, texturas, olores, etc. Sir Arthur Eddington las llama visiones de la mente, ya que, esencialmente, nuestras percepciones sensoriales no son sino señales transmitidas por vía del ADN, vibraciones puras y abstractas que transformamos en acontecimientos reales en el tiempo y el espacio. Si un gen puede actuar sobre el tiempo, está entonces muy capacitado para actuar igualmente en el espacio. Y no hay diferencia entre el tiempo y el espacio desde un punto de vista objetivo, salvo en el lugar que nosotros ocupamos en él. Como la drosófila, medimos la hora por medio de un reloj, y el reloj está en nosotros. Y llegamos así a una encrucijada. Los biólogos se dan cuenta que si las proteínas controlan los ritmos de la célula, algo más deben controlar estas proteínas. ¿Y qué es? Uno de los enfoques posibles nos llevaría hacia una explicación materialista. Naturalmente, es la vía que ha tomado la ciencia. Ciertos biólogos creen que las sustancias químicas atraviesan la membrana celular a cierta velocidad, lo cual constituye nuestra medición del tiempo, nuestro reloj molecular. Otros dicen que el reloj es, en realidad, un código químico impreso en el ADN, que se lee en secuencias desde la concepción hasta la muerte. Ninguna de estas explicaciones puede demostrarse satisfactoriamente. Si los rishis llevan razón, jamás lo serán. La respuesta no está en el plano de las moléculas. Obviamente, los rishis han tomado un camino muy distinto. Según ellos, la inteligencia es nuestro reloj interior. El gemper no es un componente mecánico, un hilo eléctrico o una bombilla en una radio del ADN. El tiempo se expresa a través de él, al igual que una emoción se expresa por medio de un neuropéptido. El tiempo, sobre una molécula, y una vez más, el caballero no es caballo. El tiempo, el espacio, el movimiento, las texturas, los olores, las visiones y las demás señales provienen de la inteligencia silenciosa. Ahí es donde vivimos realmente, y el milagro del ADN consiste en su capacidad para transformar tantísimos mensajes, todos abstractos, en la vida misma. Si caminamos por un bosque, en un día caluroso de otoño, sintiendo nuestros pasos sobre las hojas muertas, respirando un olor a tierra húmeda y contemplando la luz de octubre que juguetea con las ramas, sentiremos el mundo por medio de nuestro ADN. Él seleccionará muy precisamente lo que compone nuestro entorno, no sentimos los gases de argón o genón en el aire, no vemos los rayos ultravioleta del sol, podemos pisotear las hojas, pero no podemos atravesar los árboles, la textura del musgo es percibida por la mente como terciopelo. Ignoramos la presencia en cada centímetro cuadrado de aire del polen de los champiñones, de las bacterias, de los virus y demás microorganismos. Es nuestra naturaleza la que hace que localicemos nuestra atención sobre determinados elementos del entorno. En cierto modo, las hojas, los árboles, los olores y la luz se han humanizado. Si nuestros sentidos fueran lo bastante sutiles, podríamos ir incluso más allá y percatarnos de que somos el bosque. No nos manda las señales de fuera, pero mezclamos nuestras propias señales con las suyas. Ningún órgano sensorial del hombre es separado del continuum de la naturaleza. Nuestros ojos son un receptor de luz especializado que se funde en la luz que percibe. Sin la luz, el ojo se atrofiaría como el de un ciego. Si nuestro sistema cambiara, por ejemplo, si cada ojo pivotara independientemente como los de un camaleón, cada objeto ocuparía un lugar distinto en el espacio. Esta sería nuestra experiencia y nada en el mundo relativo existe fuera de nuestra experiencia. Una abeja que se acerca a una flor, ve néctar y delimita el contorno de los pétalos. En el ojo de la abeja, eso es lo que hay. Para nosotros, mirar un imán significa que vemos nítidamente su forma sin ver el campo magnético que lo rodea. Por tanto, en lo que se refiere a la vista, lo que existe es hierro. Añadimos todos nuestros sentidos y obtenemos el mundo tal como lo generamos. Ha sido construido en 600 millones de años por el ADN. En el absoluto, sin embargo, este mundo expresa nuestra inteligencia interior con un seguidor, el ADN. El ADN cubre nuestras necesidades, al igual que el ADN de otras muchas criaturas. Gracias al ADN, las vibraciones de la luz se convierten en ojos y los sonidos en orejas. El tiempo se convierte en un canto de amor para las drosófilas y en la marcha de la historia para el ser humano. Proporciona a los murciélagos su sonar y a las serpientes su sensibilidad a la luz infrarroja. En todos los casos, sin embargo, el ADN solo es el instrumento. Nadie podría descubrir jamás el secreto del espacio-tiempo estudiando el ADN o cualquier otro elemento material. Semejante intento es tan vano como desmontar una radio para encontrar de dónde viene la música. Los rishis han encontrado la música. Es la felicidad. La felicidad es la vibración que la inteligencia manda en el universo. En realidad, podemos representar nuestra existencia bajo la forma de un solo diagrama que concentre mente, cuerpo, ADN y felicidad en un solo conjunto indivisible. Podríamos llamar este dibujo el círculo de la vida. Vemos en él que la felicidad es una señal continua, un bucle que enlaza la mente, el cuerpo y el ADN en una conversación que dura toda la vida. Los tres partícipes comparten ese mismo saber. Lo que sabe la mente, el cuerpo y el ADN lo saben también. Nuestras experiencias repercuten en tres niveles. No podemos ser felices o tristes, estar enfermos o saludables, despiertos o dormidos, sin mandar ese mensaje a todo nuestro espacio interior. Aunque no creemos posible hablar con el ADN, es un prejuicio que nos viene naturalmente porque reducimos el ADN a un simple esquema director, material, le estamos hablando permanentemente. Las sustancias químicas fugaces que se precipitan en cuanto se formula un pensamiento, los receptores fijados en la pared celular que aguardan sus mensajes, así como los demás átomos de vida, son formados por el ADN. Me estoy dando cuenta que acabo de tomar un atajo algo engañoso. El ADN solo fabrica directamente el material genético, pero empleando un gemelo activo, el ARN da a luz a todas las proteínas, células y tejidos. El pensamiento se produce en el nivel del ADN, ya que sin la célula cerebral que manda un neuropéptido u otro mensaje, no puede haber pensamiento. La técnica ayurvédica de sonido primordial parte de este principio. He dibujado la felicidad valiéndome de una línea curvada para representar una señal constante, ininterrumpida. Sin embargo, puede haber interrupciones en el círculo. Estas pueden producirse cuando el ADN, la mente y el cuerpo están sincronizados perfectamente. El ayurveda diría que muchas enfermedades empiezan donde se genera esa primera interrupción. La felicidad se desliza entonces fuera de su surco, por decirlo de alguna manera, desequilibrando la inteligencia de la célula. Para reparar ese corte, una señal especial debe rellenar la brecha. Un sonido primordial. Y así es como la vibración cura la vibración. Tratar la enfermedad valiéndose de un sonido mental es poco habitual. No lo ignoro. Para entender este nuevo enfoque, hemos de situar la felicidad en la perspectiva cuántica. En los años 70, los físicos del mundo entero habían trabajado tanto tiempo en la división de los átomos que se encontraron con centenares de hadrones. Estas partículas subatómicas, numerosas y variadas, no podían en ningún caso considerarse partículas elementales. ¿Acaso no disponía el universo de elementos de construcción más sencillos? Entonces, se emitió una nueva teoría según la cual todas estas partículas eran variaciones no de una partícula más pequeña, sino de una onda subyacente. Esta forma ondulatoria se llamó supercuerda, ya que se comportaba exactamente como la cuerda de un violín. La teoría de las supercuerdas estipula que miles y miles de millones de cuerdas invisibles pueblan el universo y que sus diversas frecuencias generan todas las formas de materia y energía. Estas vibraciones se transforman igualmente en tiempo y en espacio. El prefijo super indica que estas cuerdas residen más allá de nuestra realidad, limitada en sus cuatro dimensiones. Jamás las veremos, sea cual sea la potencia de los instrumentos empleados. Para clarificar la noción de supercuerda, el físico Michio Kaku establece una analogía con la música. Un violín queda encerrado en una caja fuera del alcance de nuestra vista. Las cuerdas del violín, al vibrar, producen acordes, sucesiones de notas y timbres diferentes. Una persona que jamás hubiera oído música pensaría que todos esos sonidos son distintos unos de otros. La nota do podría ser un de hidrógeno y el si bemol, un fotón. Solo al abrir la caja y viendo que en realidad todos los sonidos provienen del mismo violín, podríamos convencernos de su fuente unificada. Asimismo, el campo fundamental de la naturaleza está vibrando constantemente y produciendo variaciones sobre unas mismas notas. Sin embargo, nuestros sentidos están hechos de manera que transforman esa semejanza en disparidad. Percibimos el hierro como una nota sólida, el hidrógeno como una nota gaseosa, la gravedad como una nota pesada, etc. Solo cuando las supercuerdas quedan puestas en evidencia resulta igualmente visible la unidad subyacente. Las supercuerdas no salen a la luz al abrir la caja, sino al emplear fórmulas matemáticas que demuestran que todas las formas de materia y energía cumplen con el modelo de la supercuerda. Por tanto, la física cuántica posee ahora su primer candidato válido de la teoría de un campo unificado, justificando la fe que sentía Einstein en el ordenamiento del cosmos. De manera sorprendente, los rishis védicos percibieron igualmente que el cosmos estaba poblado de cuerdas. Estas cuerdas eran llamadas vizu, un nombre que da nacimiento a la palabra prudal, empleada por los cirujanos. En sánscrito, sutra significa grapa o sutura, pero también hilo e incluso expresión verbal. Si un sutra es un hilo, el universo entero ha sido en ese caso tejido como una gasa ligera por los miles y miles de millones de hilos de inteligencia que lo pueblan. Como las notas interpretadas por el violín invisible, el nivel fundamental del universo entero, según los rishis védicos, está formado por sonidos, y pues se elevan antes que cualquier otra cosa son primordiales. De ahí el término sonido primordial. Hace falta más de un sonido para fabricar el universo. Sin embargo, los rishis disponían al principio de un solo sonido, una vibración llamada OM, que apareció en la época de lo que hemos venido llamando Big Bang. OM es una sílaba sin significado. Corresponde sencillamente a la primera onda que rompió el silencio cósmico. Dividiéndose en numerosas ondas más reducidas, OM se descompuso en diversas subfrecuencias que constituyeron la materia y la energía del universo. Si esta imagen representa algo para nosotros, tampoco es sorprendente que las estrellas, las galaxias y los seres humanos puedan ser creados desde el OM, y no desde una supercuerda. Ambos son abstractos. Volviendo al violín oculto, Kakú escribió, las notas generadas por la cuerda en vibración como el do o el si bemol no son más fundamentales en sí que cualquier otra nota. Lo que sí es fundamental, sin embargo, es el hecho que un solo concepto, la vibración de las cuerdas, pueda explicar las leyes de la armonía. O en el caso del universo, las leyes de la naturaleza. OM puede representarse por una línea recta que alcanza el infinito como la más grado de las supercuerdas. Sólo es una casualidad si la sílaba OM se parece a la palabra inglesa UM, zumbido. Pero cuando los Rishis captaron el sonido del universo, lo captaron realmente como un zumbido cósmico. Si alcanzáramos la iluminación, seríamos capaces de oír esa vibración, nuestra propia firma. Por ejemplo, podríamos oír nuestro ADN en forma de frecuencia que vibra en nuestra conciencia. Asimismo, cada neuropéptido nacería a su vez de un sonido, como lo haría cualquier otra sustancia química. Comenzando con el ADN, el cuerpo entero se despliega en numerosos niveles, y en cada nivel, el sutra o secuencia de sonido interviene en primer lugar. De esta manera, integrar de nuevo el sonido primordial en el cuerpo le recuerda sobre qué frecuencia debería encontrarse. Sobre esta base, el Ayurveda no trata el cuerpo como un bloque de materia, sino como una trama de sutras. Por supuesto, me ha llevado bastante tiempo entender este proceso. Cuando empecé a aplicar los programas ayurvédicos sobre enfermos admitidos en la clínica de Lancaster, mantuve un pie firme en mi gabinete privado de endocrinología. Aunque ya estuviera convencido por la teoría ayurvédica, seguía algo preocupado por los resultados. Me pasaba la semana yendo y viniendo de la clínica y vi que uno de los pacientes cancerosos, un hombre de mediana edad, estaba sentado tranquilamente en un rincón, tomando su comida, acompañado de su mujer. Tenía un cáncer de páncreas, enfermedad mortal que suele ser en extremo dolorosa. Cuando se presentó, cinco días antes, su cara era grisácea y estaba surcada por meses de sufrimiento. Me dirigí hacia él para decirle algunas palabras. Cuando me acerqué, dio la casualidad que dirigió su mirada hacia mí. Fue un momento emocionante. Su rostro parecía apacible y relajado. Sus ojos, sin lugar a dudas, irradiaban felicidad. Le pregunté cómo se sentía. Me dijo que ya no sufría. Al cabo de cuatro días de tratamiento ayurvédico, había dejado de tomar sus medicamentos contra el dolor. Unos días más tarde, le dimos de baja en la clínica y hasta el momento de su muerte casi no tomó medicamentos. Por supuesto, no se trata de una curación, sino de un paso gigantesco hacia ella. La conciencia curaría a los enfermos. Estoy convencido de ello si el diagnóstico de la enfermedad no se realizara tan tarde, al cabo de años de estrés en que la fisiología se ha endurecido y hace muy difícil el acceso a la felicidad. La puerta permanece siempre abierta, pero apenas está entreabierta. Todas las técnicas de curación ayurvédica parten del principio que se ha de tratar ante todo al paciente y luego la enfermedad. La perspectiva de volver a convertirse en una persona saludable y no la perspectiva de una lucha contra la enfermedad incurable da esperanzas a quienes, de otro modo, no tendrían otro clavo ardiente al cual agarrarse, salvo a veces unas estadísticas optimistas. Tuvimos a un paciente afectado por el SIDA y lo tratamos con el Ayurveda durante dos años, en el marco de un programa piloto a nivel europeo. El diagnóstico se remonta a cuatro años y el hombre sigue con vida en el momento en que escribo este libro, cuando el 80 por 100 de los enfermos del SIDA se mueren al cabo de dos años después del diagnóstico. Está llevando una vida normal y sigue siendo asintomático. Investigaciones similares se desarrollan hoy en California. Los enfermos del SIDA están bajo observación clínica para el estudio de una eventual mejora de su enfermedad en sus fases activas y latentes. Los dos grupos incluyen un número limitado de pacientes y los sujetos saben que el Ayurveda no promete la curación. Sin embargo, los médicos responsables del estudio creen comprobar alguna mejora, en especial en la capacidad de los enfermos para soportar el cansancio debilitante que acaba con la fuerza y la voluntad de los enfermos del SIDA. Si consiguiéramos sencillamente prolongar el periodo latente y proporcionar así al enfermo unos años de vida adicionales antes de que se declare la enfermedad, ya habríamos dado un gran paso. No obstante, he tratado con un hombre que ha hecho mucho más que todo eso. Un músico de Los Ángeles de unos 40 años había acudido a la clínica para que le enseñaran la técnica de la felicidad. No lo volví a ver hasta dos años más tarde, cuando volvió para aprender el sonido primordial. Le pregunté cómo estaba y me contestó que tenía algo importante que contarme. Tenía el SIDA. El diagnóstico había sido establecido cuatro años antes al salir de una neumonía. No era una neumonía habitual provocada por un neumococo, sino una neumonía debida a un protozo, el neumocistis carini. Esta enfermedad es una de las más frecuentes entre los trastornos que afectan a los enfermos del SIDA cuando su sistema inmunológico se derrumba. Se repuso del shock y decidió cambiar su vida. Se inició a la meditación y, por vez primera en su vida, renunció a sus costumbres. Salidas nocturnas, alcohol, bebidas, medicamentos, tabaco y promiscuidad, todas ellas andanzas fomentadas por su carrera profesional. Es interesante leer la encuesta realizada sobre supervivientes a largo plazo del SIDA demuestra que todos han tomado este tipo de determinación de responsabilización frente a la enfermedad. La medicina no puede explicar por qué esta decisión contribuye a salvar la vida de estos enfermos, pero así es. Cuando aprendió la técnica de la felicidad, dos años más tarde, su salud había mejorado notablemente. Parecía una persona muy normal. La técnica de la felicidad se convierte en un elemento fundamental en la determinación para vencer el SIDA. No tengo la sensación de estar combatiendo mi enfermedad, decía. Sencillamente tomo conciencia de que la desesperación y las angustias en las que vivía eran falsas. Empezó a sentir toda una gama de emociones mucho más positivas. Me dijo no haber sospechado jamás que podría un día vivir feliz. Hoy, cuatro años después del primer diagnóstico, parece tener un cuerpo con buena salud. Quitando un cansancio algo anormal, vive como si no tuviera el SIDA. El simposio anual sobre el SIDA se muestra más y más pesimista en cuanto a una posible victoria sobre la enfermedad. El SIDA está causado por el virus VIH y virus asociados, y son todos una verdadera pesadilla para un investigador. De hecho, estos virus pertenecen a una clase de organismos especialmente desconcertantes y escurridizos, llamados retrovirus. Incluso un virus normal, como el del catarro, posee la capacidad de eludir el sistema inmunológico del organismo. En el plano inverso de cómo reacciona ante las bacterias, nuestro ADN se olvida misteriosamente de cómo combatir el virus invasor. Parece incluso que coopera con él. Cuando un virus se arrima a una pared celular, se funde en ella, penetrando como si no encontrara resistencia alguna. A continuación, es conducido hasta el núcleo de la célula, donde el ADN interrumpe complacientemente sus operaciones normales y empieza a fabricar proteínas destinadas a formar nuevos virus. El virus del catarro o de la gripe se conforma con dejar que el ADN fabrique proteínas para él, pero el retrovirus VIH realiza una labor aún más extraordinaria. Se mezcla con los componentes químicos del ADN, haciéndose pasar por el material genético del anfitrión. Ahí duerme hasta el día, tal vez años más tarde, en que el ADN es solicitado para combatir otra enfermedad. El retrovirus se despierta entonces y empieza a reproducirse en cantidades ingentes, utilizando la célula anfitriona como incubadora y provocando finalmente su muerte. La célula explota dejando escapar en la sangre una hueste de virus mortales. Cada etapa del ciclo es tan misteriosa y compleja que el virus del SIDA ha sido rápidamente considerado como el organismo portador de la enfermedad más compleja que jamás hayamos descubierto. Ningún medicamento es capaz de tratarlo. El ACT, que permite retrasar la fase activa, provoca una multitud de efectos secundarios graves y, además, no puede administrarse a determinados pacientes. No es mi intención menospreciar el enfoque de la medicina occidental. Cuando surge una enfermedad mortal, es necesario tomar medidas drásticas. En esto no hay desacuerdo posible. Pero creo que considerar la enfermedad como una distorsión de la inteligencia podría representar un paso adelante hacia un nivel más profundo de comprensión y, consecuentemente, de su posible tratamiento. El cáncer y el SIDA parecen ser dos casos en que la cadena adecuada de sutras se desintegra en el plano más hondo. Dicho de otro modo, son fracasos de la inteligencia como agujeros negros hacia donde la felicidad se desvía, dejando atrás los esquemas normales. Si ambas enfermedades son tan rebeldes, es porque la distorsión se produce en un nivel muy profundo. Queda encerrada en el interior de la mismísima estructura del ADN. Esto conduce al mecanismo de autodefensa de la célula a un derrumbamiento o a una situación en que se combate a sí misma. En el caso del cáncer, el ADN parece realmente desear suicidarse, dejando de utilizar su conocimiento para dividir correctamente las células. En ambas enfermedades, la distorsión penetra hasta una zona tan alejada como los mismísimos campos de fuerza que mantienen la unidad del ADN. La física celular es un campo complejo, pero se piensa que una célula percibe los virus e interactúa con ellos detectando ante todo su resonancia química y electromagnética. Al ser interpretadas estas señales por el ADN, pueden a todas luces engañarlo. Si adaptamos la teoría de los sutras y de los sonidos védicos, debe haber una distorsión en la cadena de la inteligencia cuando ésta se despliega en el mundo relativo. Al oír el virus en su vecindario, el ADN lo interpreta como un sonido amistoso, o al menos compatible, como los navegantes griegos oyendo el canto fatal de las sirenas. Es una explicación plausible, siempre y cuando tomemos conciencia de que el ADN explotado por el virus es igualmente un haz de vibraciones. Si esta explicación es válida, el remedio consiste, por tanto, en reconstruir la secuencia incorrecta de los sonidos utilizando el sonido primordial de la yurveda, conocido con el nombre de Shruti en los textos sánscritos. La palabra nace de un verbo que significa oír. Estos sonidos son como moldes de cerámica. Al sustituir el molde de una cadena deformada, estamos ayudando al ADN desorganizado a reencontrar su unidad. Este tratamiento sutil y moderado en sus efectos tiene, no obstante, resultados preliminares muy espectaculares. Cuando se ha restablecido la secuencia del sonido, la formidable rigidez estructural del ADN debería de nuevo protegerlo contra otros estallidos futuros. En un futuro cercano, creo que la yurveda irá ganando popularidad y nos ayudará a crear una nueva medicina hecha de conocimiento y compasión. En sus aspectos más positivos, la medicina actual contiene ya esos ingredientes. El sistema médico tradicional plantea problemas, pero sus desgracias son trascendidas por los individuos que ponen todo su empeño en la labor de la medicina. Estos son los primeros en ver que la yurveda no entra en conflicto con el trabajo del médico. Puede ayudar en el proceso de restablecimiento y situar la curación bajo control humano, el fin de la guerra. Si me pidieran una definición exacta de la curación cuántica, diría lo siguiente, la curación cuántica es la capacidad de un modo de la conciencia, la mente, de corregir de manera espontánea los errores cometidos en otro modo de conciencia, la curación cuántica. El cuerpo. Es un proceso cerrado sobre sí mismo. Si tuviera que dar una definición más breve, diría sencillamente que la curación cuántica es la paz. Cuando la conciencia está fragmentada, desencadena una guerra en el sistema mente-cuerpo. Esta guerra es el origen de muchas enfermedades y hace intervenir lo que la medicina moderna denomina su componente psicosomático. Los rishis podrían definirlo como miedo nacido de la dualidad y lo considerarían no como un componente, sino como la causa principal de cualquier enfermedad. El cuerpo manda señales para dar a entender que hay conflicto. Una joven franco-canadiense vino a verme. Padecía la enfermedad de Crohn, la cual se manifiesta por graves trastornos intestinales caracterizados por una diarrea crónica e incontrolable, acompañada de una dolorosa inflamación. Aunque no conozcamos la causa de la enfermedad de Crohn, ésta afecta sobre todo a personas jóvenes y está probablemente ligada a una insuficiencia del sistema inmunológico. Lo que sí sabemos con toda seguridad es que el sistema digestivo es especialmente sensible a los estados emocionales. Esta chica vivía jornadas laborales muy largas y estaba sometida a una tensión extrema en la agencia de publicidad donde trabajaba, en el centro de Boston. Charlando con ella descubrí que se había iniciado en la meditación unos años antes. Le pregunté si seguía practicándola. No, me contestó. No le sobraba tiempo. Cuando a veces se sentaba para meditar, no obtenía nada positivo, ya que se dormía al cabo de unos minutos. Le pregunté entonces si su enfermedad le había animado a modificar su régimen alimentario, a frenar su ritmo de vida o a pensar en algún trabajo menos agotador. Algo molesta, volvió a contestar que no. No pensaba dejar que su enfermedad, que ya le suponía muchas dificultades, pudiera guiar su conducta. Mire, le dije, está sufriendo una enfermedad muy grave. Si esta inflamación sigue adelante, puede que tengamos que proceder a una ablación parcial del intestino. ¿Qué piensa hacer? Era muy consciente de su estado y no hacía falta que le dijera que pronto iba a tener que enfrentarse a una elección penosa. Esta intervención es una terrible mutilación, ya que consiste en colocar un tubo fuera del abdomen que permita eliminar los excrementos. Incluso con él, la enfermedad no desaparece y suele reincidir en otras partes del intestino. Por eso estoy aquí, me contestó. Quisiera conocer una técnica mental que me ayude a seguir llevando una vida normal. Veía en sus palabras el resultado de lo que los rishis llaman prachia aparad, el error del intelecto. El cuerpo de esta mujer pedía curación y se lo estaba comunicando en cuanto sufría una crisis. Apenas podía cerrar los ojos para meditar sin que su cuerpo buscara con desesperación algún alivio sumiéndose en el sueño. No obstante, su mente interpretaba estos llamamientos como algo inadaptado o engorroso. Insistía en llevar una vida normal, aunque siguiera sometida a una tensión extrema y su sistema nervioso no fuera capaz de soportarlo. Es inútil tratar de combatir esta enfermedad, le comenté. Usted es su propio enemigo. Le expliqué que eran sus propios neuropéptidos los que registraban el estrés en su cerebro y que se generaban en los intestinos. El temor, la frustración y la angustia que sentía surgían de igual modo en su abdomen. Le dije que, a mi entender, no necesitaba técnica mental alguna. Lo que necesitaba era que dejara actuar a su cuerpo, ya que éste deseaba curarse. El mejor método de cooperar con él consistía en darle el reposo que exigía, seguir con la meditación, cambiar la alimentación y tomar conciencia de que no había satisfacción profesional que pudiera competir con el riesgo que estaba corriendo. La naturaleza trataba de decirle algo muy importante, y en cuanto ella prestara atención sus problemas, se resolverían solos. En un caso como el suyo, le dije, dispone de la mejor de las terapias, su propia atención. En este preciso momento, está agarrotada por el miedo y el estrés, lo cual explica que su estado no mejore. Pero en cuanto su conciencia se haya apaciguado, su organismo se restablecerá. Todo es cosa suya. Me escuchó atentamente, pero noté que estaba algo disgustada por mis palabras. El error del intelecto es insidioso. Este se niega a creer que todo sucede en el interior de una misma realidad mente-cuerpo. Se cree que el organismo enfermo vive en cualquier otra realidad salvo en la suya. La enfermedad es evidentemente la señal de un conflicto. Según el Ayurveda, el conflicto se desarrolla en el Urdiaiu, oponiéndose así a la teoría de la infección microbiana, que trata de convencernos de que la guerra ha sido desencadenada fuera por todo tipo de invasores, ya sean bacterias, virus, sustancias cancerígenas, etc., las cuales aguardan el momento oportuno para atacar. No obstante, las personas con buena salud viven con esos peligros sin correr riesgo. Tan solo cuando el sistema inmunológico se derrumba, como en el caso del SIDA, tomamos conciencia de que nuestra piel, los pulmones, nuestras mucosas, los intestinos y otros muchos órganos han aprendido a vivir con esos organismos exteriores en un equilibrio precario. La neumonía que suele afectar a un enfermo del SIDA es causada por una variedad de pneumocistis que está presente en los pulmones de todos los seres humanos de forma permanente. El virus del SIDA estimula tales enfermedades desde el interior, destrozando una parte del sistema inmunológico, las células auxiliares, rompiendo así la red de información que garantiza nuestro equilibrio. En realidad, nosotros somos esa red que se proyecta en el mundo cobrando la forma de nuestro organismo, de nuestros pensamientos, emociones y acciones. La red no se detiene en nosotros. La idea simple según la cual los microbios son nuestros enemigos mortales solo es verdad en parte, ya que los microbios también forman parte de la red. El universo vivo entero está formado de ADN, un ADN que ha evolucionado primero en forma de bacterias, cobrando luego la forma de plantas, animales y seres humanos. El entorno Chiepo coopera con el entorno del interior como dos polaridades que existen en sentidos opuestos, pero que, desde otro punto de vista, son plenamente complementarias. Si consideramos la realidad desde punto de vista del ADN en su conjunto, y no solo en el nuestro, ha de existir entonces una red de información universal que debe mantenerse viva y sana. Los virus, por ejemplo, son capaces de mutar con mucha rapidez. Así es como una vacuna que nos inmuniza contra la gripe durante un año, deja de ser eficaz para la mayor parte del mundo, cobrando la forma de una cepa totalmente diferente. Hemos dado, entre otros, muchos dones propios del virus del SIDA con su capacidad de mutar 100 veces más deprisa que el virus de la gripe. Unos investigadores han emitido últimamente una hipótesis según la cual el motivo de un cambio tan rápido de los virus radica en que funcionan a la par con otras nuevas variantes de bacterias. Informarían, por tanto, todas las partes del globo terráqueo acerca de la transformación de la vida. Pillar una gripe, por tanto, es como estar recibiendo noticias del día. Nuestro ADN se entera de los cambios en el ADN del universo, lo cual para él constituye un desafío. Nuestro ADN se encara con ese desafío no de modo pasivo, sino activamente. Debe demostrar que sabe sobrevivir al virus. El sistema inmunológico acude entonces para enfrentarse al invasor y declara una batalla de molécula contra molécula. Toda la operación está cronometrada con extrema precisión y no deja cabida al error. Los macrófagos se precipitan para descubrir sus debilidades y movilizar entonces el material genético de su ADN para neutralizar las moléculas del virus, consiguiendo que se vuelvan inofensivas. Y al mismo tiempo, las células inmunológicas destruyen igualmente todas las células que han dado cobijo al invasor. Estas células anfitrionas infectadas aún no han sido destruidas por la gripe. Están repletas de virus vivos que representan la próxima amenaza, cuando las células inmunológicas hayan acabado con el virus en la sangre. Para destruir una célula anfitriona infectada, algunas células inmunológicas, las células T asesinas, se agarran a la pared celular y la perforan. Como una rueda que se deshincha, la célula anfitriona se vacía de su contenido y muere. Pero la célula anfitriona no es eliminada de manera sencilla. Su ADN se descompone por otras señales que proceden de las células inmunológicas fijadas en su pared. Esto supone un aspecto apasionante del proceso. Una parte de nuestro ADN, la célula inmunológica, es parte de otra, la célula anfitriona, y esta en realidad es una copia de la primera. La única diferencia es que la segunda parte del ADN en la célula anfitriona ha cometido el error de cooperar con el virus de la gripe. Nadie sabría explicarlo. Como ya vimos en el capítulo anterior, nuestras células se dejan misteriosamente matar desde dentro cuando los virus las atacan. Físicamente el virus, que es millares de veces más pequeño y menos complejo que la célula, no debería poder rivalizar con ella. Un autor científico ha comparado este fenómeno con un balón de baloncesto que al votar contra un rascacielos conseguiría derribarlo. Podríamos pensar que tales errores demuestran la imperfección de la inteligencia del organismo, pero sería un enfoque algo superficial. Lo que observamos es sólo un ejemplo sutil de la curación cuántica en acción. En realidad, la idea según la cual una guerra se está desarrollando es sólo verdad en parte, una vez más. Ya que en el momento en que una parte del ADN se descompone en otra, asistimos a un proceso totalmente autónomo. Cada etapa de la respuesta inmunológica de las células necrófagas, que topan en primer lugar con el invasor de las células anfitrionas que lo acogen, pasando por los macrófagos, las células T asesinas, las células tauxiliares, las células B, etc., hace intervenir el mismo ADN de mil caras. Dicho de otro modo, el ADN ha decidido poner en escena, para su provecho, una obra en la que desempeña todas las funciones. ¿Por qué el ADN llevaría una máscara para sucumbir ante el virus de la gripe y se pondría otra para acudir y destruirlo? Nadie ha contestado esta pregunta fundamental, pero debe tener su lógica en el esquema global de la vida, la obra de teatro interpretada en la escena del universo. Soy de la opinión de que el ADN enriquece la vida añadiendo tantas variedades como puede haber en un planeta. Nada de lo que sucede al ADN se pierde. Todo es guardado en el interior de este sistema cerrado. Cuando el virus de la gripe ha sido vencido, el ADN registra el acontecimiento, produciendo nuevos anticuerpos y células de memoria especializadas. Estos se mantienen durante años en el sistema linfático y en la sangre y se agregan a la inmensa cantidad de información que el ADN acumula desde el comienzo de la vida. Así es como el ADN nos inscribe en un proceso universal. Si miro por la ventana, veo una autopista de varias vías por la que circulan coches. A veces, un avión pasa por encima estremeciendo a todos los pájaros que vuelan por la zona. Las gaviotas planean en el cielo, a 50 kilómetros tierra adentro, y en el aire flota un olor característico de océano, evocador de vida marina. Toda esta vida, incluyendo la mía, es obra del ADN, surgido de una molécula, cuya función consiste en dar a luz una nueva vida sin comprometer jamás la existencia de la que ya vive. Se ha estimado que el conjunto del ADN, de todos los seres que hayan vivido sobre la tierra, podría caber fácilmente en una cucharilla de café. Sin embargo, si el ADN encerrado en el núcleo de una sola célula pudiera desenrollarse y sus fragmentos colocarse uno junto a otro, se extenderían sobre una longitud de un metro y medio. Esto significa que las cadenas de ADN, mantenidas en los 50.000 millones de células de un ser humano, miden juntas 75.000 millones de kilómetros, o sea, 200.000 veces la distancia de la tierra a la luna. Elveda propone que la inteligencia del universo se extiende desde lo más pequeño de lo más pequeño hasta lo más grande de lo más grande, y el ADN es la prueba material de este fenómeno. Por tanto, sería un error pensar que el conflicto es norma. Generalmente, la paz reina entre nuestro ADN y el otro ADN, allá afuera. Para cada caso de enfermedad hay decenas de veces, e incluso centenares, en que nuestro organismo ha neutralizado la dolencia antes de que pudiera declararse. Sólo cuando sufrimos un conflicto interior, pierde el sistema inmunológico sus capacidades de defensa, de curación y de memorias silenciosas. Nos olvidamos con facilidad que la paz es norma. Los psiquiatras y los sociólogos parten de la base de que el hombre moderno está profundamente dividido en su psique. La aparición de trastornos ligados al estrés, la depresión, la ansiedad, el cansancio crónico y la enfermedad de IR con prisas es característica de estos tiempos. El ritmo frenético del trabajo y de la vida en general nos ha acostumbrado a la confusión. Hoy, la gente está profundamente convencida de que cierto grado de conflicto interno es normal. Parece ser que somos nosotros quienes hemos declarado la guerra, y ésta reclama su tributo de una manera tan aterradora que al fin y al cabo todo nos parece muy normal. Todo esto querría haberselo dicho a Chitra, la joven con un cáncer de mama con cuyo relato he iniciado este libro. Tuvo bastante suerte al vivir una curación casi milagrosa, pero cuando escribía estos últimos capítulos su historia fue desarrollándose de modo muy distinto. Las células cancerosas habían sido vencidas, pero no su memoria. Ya que Chitra estaba muy asustada al ver reaparecer su cáncer, ella y yo estuvimos de acuerdo en que debía seguir adelante con su tratamiento médico. A la vez, me prometió seguir practicando la meditación y la técnica de la felicidad que le había enseñado. No volví a saber de ella durante un mes, pero me llamó para darme malas noticias. Sus médicos habían detectado una decena de manchas en su escáner y eran interpretadas como un cáncer de cerebro. Presa de una terrible angustia, empezó un tratamiento intensivo de radioterapia, acompañado esta vez de quimioterapia experimental. Fragilizada por su cáncer de mama, Chitra fue víctima de graves efectos secundarios, entre ellos una depresión. Abandonó la meditación y todo tratamiento ayurvédico. El índice de sus plaquetas cayó peligrosamente. Las plaquetas son células sanguíneas que desempeñan una función decisiva en la coagulación, y esto significaba que era muy peligroso seguir con la quimioterapia. Los médicos de Chitra establecieron que su médula ósea producía anticuerpos que atacaban sus propias plaquetas, probablemente reaccionando así a las numerosas transfusiones a las que se había sometido. Los médicos pensaron entonces en un trasplante de médula ósea, pero intentaron primero una transfusión de plasma sanguíneo. Durante la intervención, Chitra sufrió una apoplejía y desarrolló con rapidez una grave anemia, así como infecciones diversas. Habiendo llegado a este estado, el caso de Chitra era desesperado. Se negó a una nueva transfusión de sangre, horrorizada con la idea de contagio del sida. Para calmar su agitación, tuvieron que administrarle morfina y valium con un cuentagotas intravenoso. Sus funciones cerebrales se alteraron más y más, y se fue sumiendo en un estado de coma debido probablemente a un estado de shock, seguido por un principio de neumonía. Los médicos informaron a su marido de que, probablemente, no volvería a restablecerse y, al día siguiente, Chitra murió sin recobrar el conocimiento. Fue víctima no de su cáncer, sino de su tratamiento, y no dejó de pensar que la muerte por cáncer hubiera sido probablemente más humana. La muerte de esta joven, maravillosamente inocente y leal, me supuso un gran shock. Aunque no pudiera ofrecerle ningún consuelo, llamé inmediatamente a Ramán, su marido. Estaba destrozado. Durante unos meses, ambos habíamos pasado de la luz de la vida a las tinieblas de la muerte, compartiendo los mismos sentimientos de alegría y desesperación extrema. Los médicos habían tratado con sinceridad de salvarla y, sin embargo, no podía deshacerme de un sentimiento de amargura, pues sabía, como cualquier otro médico, hasta qué punto el enfoque actual del cáncer es rudimentario. A diario, un médico ve personas con cáncer que han sido sometidas a un tratamiento u otro de consecuencias desastrosas y lo consideran un éxito porque las células cancerosas han desaparecido. No toman en consideración el desmejoramiento general del organismo, la amenaza de un cáncer ulterior debido al tratamiento en sí, ni el temor ni las depresiones en que suelen caer los enfermos que logran... Vivir con un miedo constante, incluso sin tener cáncer, no es una señal de buena salud. La guerra no ha terminado. En lugar de combatir a la luz del día, el enemigo está agazapado, en posición de acecho. La filosofía del tratamiento del cáncer es que la mente debe permanecer pasiva mientras los médicos entran a saco. Dicho de otro modo, se está estimulando un conflicto abierto en el sistema mente-cuerpo. ¿Cómo es posible que lo llamemos curación? En un conflicto entre la mente y el cuerpo, el paciente está combatiendo en dos frentes, pero solo hay un cuerpo y una mente. No es evidente, por tanto, que si hay un perdedor habrá de ser él, el paciente. No se trata de saber cómo ganar la guerra, sino cómo mantener la paz. Occidente no ha entendido que la manifestación física de una enfermedad solo es un fantasma. Las células cancerosas que aterran al paciente y que los médicos combaten son también unos fantasmas. Van y vienen, suscitando esperanza y desesperación, mientras el verdadero culpable, la memoria inquebrantable que genera la célula cancerosa, permanece agazapada en la sombra. El Ayurveda nos permite alcanzar un nivel de conciencia que exorciza este demonio de la memoria. Recordando el caso de Chitra, me pregunto cuánto tiempo necesitaremos para expander nuestra visión. Exigimos que los enfermos demuestren heroísmo en un momento en que precisamente no están capacitados para ello, o jugamos con las cifras transformando sus posibilidades de supervivencia en estadísticas. El Ayurveda nos dice que hemos de buscar la causa de la enfermedad en un nivel más profundo de la conciencia donde poder hallar la vía de curación. El principio según el cual la conciencia de un enfermo es responsable de su cáncer es preocupante. Pero es así. El Ayurveda, a mi parecer, no cree que exista una supuesta personalidad proclive al cáncer. Tampoco acepta que las emociones superficiales, los estilos de vida y las actitudes puedan provocar el cáncer. Algunos investigadores están convencidos de que los pacientes con reacciones de impotencia y depresión frente al cáncer corren un riesgo mayor de sucumbir que los que hemos venido llamando casos con deseo voraz de vivir. Parece indiscutible, pero ¿de qué nos sirve esta certeza? Una persona con cáncer pasa naturalmente por diversos estados emocionales. La voluntad de sobrevivir se somete a variaciones que van de un extremo a otro. No existe motivo para pensar que una personalidad proclive al cáncer sea más fuerte que otra. Las primeras investigaciones que supuestamente confirmaron la existencia de una personalidad proclive al cáncer habían estudiado pequeños grupos no significativos de pacientes, de 25 sujetos, todos afectados por un mismo tipo de cáncer, el cáncer de mama. ¿Por qué razón las personas que están psicológicamente sanas y, por tanto, ya muy privilegiadas serían los únicos casos con esperanzas? Esta pregunta me parece esencial. Últimamente viajaba en avión sentado cerca de una mujer dinámica y parlanchina de unos 60 años. En ella vi inmediatamente a una norteamericana típica, fuerte, sensata y de opiniones muy seguras. Su familia, establecida en el Maine desde varias generaciones, había prosperado. Mi mente se dedicaba entonces a reflexionar sobre tratamientos del cáncer y dimos naturalmente en hablar de ello. En cierto momento, levantando los ojos hacia mí, me dijo, no creo que todos estos médicos sepan de qué están hablando. En 1947 diagnosticaron a mi madre un cáncer de mama. Le extrajeron el tumor y volvió a casa para ocuparse de sus cuatro niños. Mi padre le suplicó que fueran a Boston para que la sometieran a una mastectomía. Entonces le contestó que ella no tenía tiempo para ir hasta un hospital y ponerse enferma. Siguió viviendo con toda normalidad. Al cabo de un tiempo, mi padre acabó convenciéndola y finalmente le hicieron la mastectomía, pero a continuación no se sometió ni a rayos ni a quimioterapia. ¿Qué pasó entonces? Pregunté. Nada. Siguió viviendo otros 12 años y tenía entonces más de 70 cuando pilló una neumonía. Toda la familia se reunió alrededor de su lecho y nos dijo adiós a todos. Tres días más tarde murió. Al oír esa historia, entendí de repente, entre sorprendido y triste, de qué se estaba tratando. La paradoja está en la normalidad. Es muy natural estar demasiado ocupado para estar enfermo. Y eso es lo que permite al sistema inmunológico vivir de manera inteligente con su entorno. Cuando se es sencillamente uno mismo y no una persona con cáncer, la reacción en cadena de la respuesta inmunológica, con sus centenares de operaciones precisamente cronometradas, se dispara entonces firmemente decidida a ganar la batalla. Pero a partir del momento en que uno se deja invadir por un sentimiento de impotencia y miedo, esta cadena se rompe. Los neuropéptidos asociados a las emociones negativas se propagan, se fijan a las células inmunológicas y la respuesta inmunológica pierde su eficacia. Nadie podría explicarlo, pero el déficit inmunitario de los enfermos depresivos es harto famoso. En este punto nace la paradoja. Si no diéramos tanta importancia al cáncer y reaccionáramos ante él como ante algo tan normal como la gripe, tendríamos más posibilidades de restablecer la salud. Sin embargo, el diagnóstico del cáncer hace que el paciente se sienta muy anormal. El diagnóstico en sí es el punto de partida del círculo vicioso como una serpiente que se muerde la cola hasta acabar consigo. Sentí esa tristeza acompañada de asombro porque el sistema inmunológico me pareció entonces infinitamente bello y terriblemente vulnerable. Forja nuestro enlace con la vida y puede, sin embargo, romperlo en cualquier momento. Conoce todos nuestros secretos, todas nuestras penas. Sabe por qué una madre que ha perdido a un hijo puede morirse de pena porque él se muere de pena. Conoce cada momento en que el paciente pasa de la luz de la vida a las tinieblas de la muerte porque hace que esos momentos sean la realidad de la vida. El cáncer, como cualquier otra enfermedad, no es más que la sucesión de momentos fugaces cargados de sus propias emociones, de la propia química cuerpo-mente. Con otras palabras, las células enfermas no son más que un componente entre innumerables componentes. Son sencillamente impalpables. El ayurveda afirma que debe reunirse un conjunto de condiciones para generar una enfermedad. El organismo portador de la enfermedad desempeña un papel, así como la resistencia inmunitaria de un enfermo, la edad, la alimentación, las costumbres, la época del año, etc. Todo ello contribuye al resultado clínico final. La medicina occidental ha establecido con claridad que el estilo de vida de una persona y su vida emocional influyen en su estado de salud. Sin embargo, no disponemos de la omnisciencia necesaria para evaluar estos factores. Una persona con cáncer tiene toda su vida a sus espaldas, poblada de pensamientos, acciones, emociones que sólo ella conoce. El hecho de que sus emociones se sitúen en un plano tan hondo no significa que los enfermos de cáncer no puedan modificarlas. Pueden dominar su sentimiento de impotencia y desesperación yendo hacia un nivel aún más profundo. Poco importa que una persona se haya sumido en la desgracia y el tormento psíquico o tenga una confianza en sí mismo desmesurada. Ambas podrían no ser más que fantasmas. Así es como el Ayurveda concede muchísima menos importancia a las emociones superficiales que a la medicina actual mente-cuerpo. La eficacia de un tratamiento del cáncer o del sida por medio del sonido primordial y la técnica de la felicidad se debe a que son las únicas técnicas que permiten alcanzar el nivel de conciencia común a todos los hombres, sean débiles o fuertes. El caso que expondré a continuación constituye el mayor éxito que hayamos obtenido hasta entonces por medio de estas técnicas. La paciente de unos 40 años se llama Eleonor. En 1983 vivía en Colorado y trabajaba para una sociedad de informática. Le diagnosticaron un cáncer muy avanzado de mama cuyas metástasis alcanzaban los ganglios linfáticos bajo el brazo. Fue sometida a una primera mastectomía y luego a otra. Después la sometieron a quimioterapia y ésta provocó efectos secundarios muy acusados. Decidió entonces abandonar su tratamiento a pesar de los consejos médicos, según los cuales su cáncer se había extendido entonces hasta los huesos. Los pacientes que presentan este tipo de metástasis suelen tener una posibilidad sobre 100 de supervivencia. Su médico de cabecera le recomendó que se iniciara en la meditación en 1986, cuando ya llevaba tres años de enfermedad. Por medio de la meditación trascendental, Eleonor oyó comentar algo acerca de la yurveda. Fue hospitalizada y le enseñé la técnica de sonido primordial destinada a curar el cáncer. Los resultados fueron asombrosos. El dolor agudo en los huesos desapareció. Este episodio ha sido mencionado en el capítulo 7. Y cuando volvía a su ciudad para que le hicieran una radiografía, su radiólogo daba periódicamente, con menos y menos, bolsas de cáncer en los huesos. Era ya demasiado tarde para que la mejoría de su estado pudiera atribuirse al tratamiento anterior. Por lo general, un tumor bombardeado de radiaciones y quimioterapia remite con rapidez. Si Eleonor sobrevivía otros dos años, entraba en la categoría privilegiada de enfermos que han desmentido todas las estadísticas. Pero lo que deseo hacer resaltar aquí es el cambio global que operó en ella. Le pedí que escribiera la historia de su enfermedad tal como la percibió desde dentro. Lo que me entregó entonces es un documento admirable. Empieza en el momento más estremecedor de su vida cuando está a punto de entrar en el quirófano para someterse a la ablación del seno. Perfectamente consciente, estoy tumbada en una sala de espera cerca de las puertas del quirófano. Pasa una enfermera. Lleva un enorme seno en una bolsa de plástico transparente. Mis senos parecen pequeños, sin defensa e inocentes. Cuando daba de mamar a mis hijos, me sentía en armonía con mis senos. Eran femeninos, suaves, bonitos. Confiaba en ellos. Ahora estoy tumbada aquí, esperando que me quiten uno de los dos. Tengo miedo y tiemblo. Cada nervio de mi cuerpo parece estar tenso hacia algo, deseando escapar antes de que sea demasiado tarde. Me llevan hacia la sala de operaciones. Tengo la sensación de estar traicionando a mi cuerpo, permitiendo que lo mutilen. Tengo 35 años y todo me parece muy injusto. Cuando todo ha terminado, unas sensaciones desconocidas se apoderan de mí. Ya no me gusta mi cuerpo. No quiero que los médicos me vean, tampoco mi marido. Me siento desnuda. He perdido toda mi feminidad, mutilada para siempre, conectada a unos tubos cosidos en mi cuerpo. El ruido de los tubos de vidrio con anillos rojos me acompaña siempre cuando trato de caminar. Finalmente, Eleonor se restableció lo bastante como para someterse a una quimioterapia durante seis meses. Le dijeron que sus posibilidades eran muy buenas, pero cuando le hicieron una radiografía del seno que le quedaba, descubrieron que también tenía cáncer. Decidieron intervenir una segunda vez. Ahora verdaderamente quiero huir. Durante meses me han dicho que tenía cáncer. Y luego que no lo tenía, más tarde que lo volvía a tener. Estoy tan harta de estas operaciones y de esta incertidumbre. Estoy enferma de la fiebre, de los horribles sudores nocturnos, de la humillación, de las dudas sobre mi cuerpo, mi mente, mi sexo, la vida. Toda la confianza que tenía en mí me ha abandonado. Cáncer de mama bilateral, mastectomía bilateral y, por fin, reconstrucción bilateral de los senos. Espero que este sea el final y pueda curarme de los demás síntomas para sanar plenamente, a pesar de las estadísticas. Después, Eleonor se inició en las prácticas de la meditación. Al principio consideraba aquello con bastante prejuicio e incluso con un escepticismo manifiesto. Esos sentimientos dieron paso a un sentimiento de aceptación interior. Cuatro meses más tarde, se dio cuenta de que estaba embarazada. Los médicos de Eleonor le habían dicho que la quimioterapia la había vuelto estéril, fenómeno que se produce en un 25% aproximadamente de las mujeres jóvenes y en un 85% de las de más de 40 años. Para las que no se vuelven estériles, procrear es extremadamente peligroso. Pero para Eleonor, la idea de tener un niño más revestía una importancia muy especial. Este embarazo era para mí un símbolo de plenitud y fusión con la naturaleza. Era un milagro y yo entonces era feliz. Cuando mis médicos me dijeron que había de abortar para salvar mi propia vida, fue toda una pesadilla. Mientras el embarazo seguía adelante, me puse más enferma aún. Me dijeron que mis exámenes mostraban ahora que mi cáncer presentaba receptores estrógenos positivos y que mis posibilidades de supervivencia eran escasas. Me rebelé contra estos datos y seguí adelante con mi embarazo. Una decisión que he vivido con total serenidad. Tras un parto normal de un niño, Eleonor descubrió que el cáncer había reaparecido, esta vez en sus huesos. Ya vuelve el cáncer y el ciclo infernal se impone de nuevo. Los médicos me afirmaron que viviría tal vez seis meses, probablemente no más de dos años. Esto era hace 14 meses. Mi cáncer de los huesos había progresado mucho. La radiografía descubría una decena de puntos cancerosos, principalmente en las costillas y las vértebras, y me sentía muy enferma, literalmente hasta los huesos. El tratamiento consistía en una quimioterapia intensiva hasta el último día. Esto significaba que ya no me quedaba mucho por vivir. Eleonor soportó muy mal la quimioterapia. Tras oír la recomendación de su médico de cabecera, aquel que le sugirió la meditación trascendental, volvió a Lancaster para seguir un tratamiento ayurvédico. Al leer su expediente, reconocí que estaba muy enferma. No podía prometerle una curación, pero le dije que su caso era menos desesperado de lo que ella creía. De hecho, lo más íntimo de su ser no había sido tocado por el cáncer, e íbamos a tratar de hacerla regresar hacia esa parte de sí misma. Al cabo de dos semanas, empezó a sentirse mejor, tanto física como mentalmente. Cuando se marchó de la clínica, ya no sentía dolor alguno en los huesos. Aparentemente, este fue el momento decisivo de su enfermedad. Cuando recobré mi trabajo, mi quimioterapia y mis dudas, algo se produjo. Una mañana, una paloma salvaje se introdujo en el almacén de la sociedad y no quería salir de él. Cuando llegué, dos horas más tarde, el ave me siguió hasta el primer piso, a través de los pasillos que conducían hacia mi despacho. Se posó tranquilamente frente a mí. La cogí en la mano. Estaba emocionada. Estábamos comunicados. Luego tuvimos que dejar libre al pájaro. Unos meses más tarde, en septiembre, me informaron que mis radiografías no eran buenas, pero tampoco malas. La quimioterapia me causaba bastantes molestias. Yo no tenía verdaderamente ninguna intención de abandonar, pero mis índices sanguíneos eran sistemáticamente malos. Esto significaba que iba a tener que renunciar momentáneamente a la quimioterapia. Me sentí inmediatamente mejor y me di cuenta que renunciaría definitivamente a la quimioterapia, aunque tuviera que morir en el intento. En diciembre regresé a Lancaster. Pasé entonces un momento maravilloso. Me habían preparado unas hierbas especiales y me enseñaron la técnica del sonido primordial para que la practicara en casa. A finales de diciembre, una nueva radiografía de mis huesos mostró que mi estado seguía estacionario. Esto confirmó mi convicción de que la quimioterapia no tenía más que un efecto superficial. Seguí con el tratamiento ayurvédico y cuando volví, tres meses más tarde, la radiografía de los huesos mostraba que todas las bolsas de cáncer, salvo una minúscula, habían desaparecido. El radiólogo me sonrió y me dijo que no sabía cómo podía haber sucedido sin quimioterapia. Me abrazó y en el momento de irme me dijo, esto es un acontecimiento histórico. Mi médico de cabecera llamó al radiólogo para tener más datos. Al colgar, me dijo que casi estaba curada. Al oír estas noticias no pude aguantarme las lágrimas. Me preguntaba entonces cómo había sido capaz de dudar del resultado. Tocada por el amor y la perfección de la naturaleza solo tenía un deseo, tranquilo y sereno, el de I era sentarme junto a la tierra, rodeada de paz, para celebrar las flores de la primavera y apreciar todo cuanto había pasado y todo cuanto soy. Antes de concluir, quisiera añadir que soy una persona realista. Entiendo el enfoque occidental del cáncer, sé igualmente que hay en él grandes posibilidades. Todas las adquisiciones de mi experiencia convergen en cierto modo hacia una verdad única, pero cuando creo haberla alcanzado, se me escapa. De ello me viene un sentimiento de humildad y me siento lo bastante tonta como para tratar de analizar la plenitud. Pero ahora me noto apacible y serena, habiendo recibido ya bastantes veces la garantía de que la plenitud es perfección. Eleonor ha recorrido un largo camino. El año pasado no tenía la menor posibilidad de supervivencia. Hoy, muchas eminencias en la materia, como el doctor Ikemi, consideraría en su caso como una remisión espontánea. Su estado general es satisfactorio. Su organismo no muestra señal alguna de debilitamiento. Al cabo de ocho meses, tras la última quimioterapia, su cáncer de los huesos se había reducido hasta una pequeña sombra en la radiografía y no se ha podido demostrar que aquella sombra fuera cancerosa. Los parámetros bioquímicos que se habían vuelto anormales tras una enfermedad activa han vuelto ahora a la normalidad. Esto demuestra con más certeza aún que la chica va bien. Ya no tengo miedo por su salud. Aunque ella tuviera que volver a la lucha, Eleonor está por encima de las batallas. Irradia esa serenidad que ella misma describe. Pasar un momento con ella me hace feliz y confiado. Además, creo saber que su serenidad es un bien preciado y escaso. Partiendo de la desesperación de la enfermedad ha descubierto la alegría. Cuando la memoria de su salud ha vuelto, le ha proporcionado fuerza para toda la vida.